Anne Jacobs. La mansión. Sinopsis. Francisca no puede creer que sea cierto, finalmente está de regreso en la casa familiar de los von Dranitz. Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que renunciar a la majestuosa mansión en el este de Alemania, pero el anhelo de regresar siempre la persiguió. Jamás pudo olvidar los tiempos gloriosos previos a la guerra, sus ilusiones y sus deseos de una vida al lado de su gran amor, Walter A. Bersan. Fue una época feliz hasta que la guerra lo separó y destruyó sus sueños. Su amor parecía perdido para siempre, pero Francisca nunca abandonó la esperanza. Francie. Noviembre de 1939. La niebla matutina pendía sobre los campos cosechados como una capa lechosa, se iba extendiendo con el viento y de vez en cuando dejaba entrever una manada de corzos desprevenidos paciendo. La maleza de tonos otoñales sobresalía del terreno blanquecino como islas en un mar de niebla ondulante. Francisca era la última del trío, se detenía una y otra vez para empaparse del ambiente otoñal, notar la humedad de la niebla, inspirar el aroma de las setas que llegaba del bosque. Tras ello sonaron cascos de caballos, el estrépito de un carruaje. Era el inspector, que llevaba a los ancianos señores, al mirador que había en la linde del bosque. «Espero que esta vez el abuelo Wilfert, lleve las gafas encima», dijo Hobbs con una sonrisa. El año pasado disparó unas cuantas balas perdidas y le dio a un perro. Francisca guardó silencio, todavía no se lo había podido perdonar al abuelo. Desde entonces su perra Maika cojeaba, después de sobrevivir por los pelos al disparo que le destrozó una pata trasera. Los hermanos tuvieron que apartarse para que el coche de caballos descubierto pasara con los dos abuelos. Los hermanos de la madre, tío Bodo y tío Alwin, también iban sentados en el carruaje. Todos llevaban chaquetas impermeables y sombreros que ya habían vivido unas cuantas cacerías. El tío Alexander los saludó con la mano, había engordado aún más desde el año anterior. «La gente mayor corta de vista no debería seguir cazando», comentó Brigitte. «Eso explícaselo al abuelo Wilfert», repuso Hobbs, entre risas. «Te dirá que él ya mataba ciervos de doce puntas cuando tú aún ibas en pañales». Hobbs hizo un amago cauteloso de ponerle un brazo sobre los hombros a su prometida, pero ella se zafó de él mirando a Francisca. Una pareja joven no podía estar a solas prácticamente nunca hasta el día de la boda, por eso su madre se había ocupado de que Francisca acompañara a su hermano Hobbs y a su prometida Brigitte Boncambe como dama de compañía. Francisca acababa de cumplir 19 años y se sentía fatal desempeñando ese papel. En general, no le gustaban las batidas en las que los animales salvajes salían corriendo frente a los fusiles de los cazadores para ponerse a tiro. Era mucho más bonito atravesar sola el bosque con su padre a primera hora de la mañana hasta el mirador. Entonces notaba la hierba húmeda por el rocío, olía el aroma dulce y herbáceo de las plantas, aguzaba el oído para percibir los pasos de un corzo sobre el follaje del año anterior. Cuando, tras una larga espera en el silencio matutino, aparecía en el claro una manada de ciervas, con el alegre crujido de las hojas, observaba la cara de su padre y procuraba adivinar sus intenciones. Rara vez disparaban a un animal, casi siempre se quedaban sentados en el mirador a observar, para controlar la población. La niebla se disipa, comentó Hobst. Gracias a Dios. De lo contrario, apaga y vámonos. Habían llegado a la linde del bosque, así que en la encrucijada tomaron el sendero que llevaba al mirador. Faltaba poco para las nueve, seguramente pronto irrumpiría el sol entre las nubes y entonces saldrían los ojeadores que ahora esperaban con los perros en tres lugares distintos a que los cazadores llegaran a sus puestos. Hobst fue el primero en subir la escalera, Brigitte lo siguió, agarró el brazo que le tendía y se dejó ayudar para subir el último tramo. Francie esperó a que los dos se acomodaran en el tosco banco de madera y luego subió también al estrecho cobertizo. Hobst y Brigitte cargaron sus escopetas. Francisca iba sin arma. No tenía ganas de participar en ese ejercicio general de tiro. Ojalá no les pasara nada a sus perros. O, aún peor, que ningún ojeador recibiera un disparo. De vez en cuando ocurría. Uno de sus mozos de cuadra había recibido siendo un muchacho un disparo en el muslo, e incluso un joven campesino había muerto de un tiro por error muchos años atrás. Por supuesto, en esos casos el señor de la finca se ocupaba de los heridos y de los parientes del difunto, pero aún así era horrible y muy embarazoso para los desafortunados tiradores. —Ya empieza. —murmuró Hobst. Brigitte asintió. A lo lejos se oía el ruido de los ojeadores y los ladridos de los perros. Se escucharon disparos, entre ellos los de la vieja escopeta de caza de su tío Alexander y el arma del abuelo Dranitz. Los ojeadores espantaron a todo lo que se había escondido en la maleza del bosque y los matorrales bajos, gamos, venados, zorros, liebres, también jabalís y perdices. Un festín para los fusiles, que llevaban todo el año esperando. Más tarde se repartirían los animales abatidos entre los cazadores para que al copioso almuerzo de caza en la mansión Dranitz se sucedieran comidas aún más opulentas en casa con buenos amigos y familiares. Sin embargo, por lo visto los ojeadores habían olvidado el mirador de la encrucijada. Pese a la tensa espera y a la observación atenta de las matas solo percibieron en dos ocasiones un breve movimiento, seguramente un jabalí que había decidido esconderse mejor en la maleza que correr presa del pánico por el claro. ¿Eran astutos, los jabalís? Por desgracia, con frecuencia ocasionaban daños en los campos, por eso había que disparar a una parte de la población. — Lástima. Suspiró Brigitte von Caam. — Creo que se ha acabado. Esperemos que los demás hayan tenido más suerte que nosotros. — Al final Francia ha ahuyentado a los animales, bromeó Hobst. A la señorita Diana no le gusta nada que se le dispare a un animal del bosque. Agarró a su hermana por los hombros y la sacudió con suavidad, como hacía tan a menudo cuando eran niños. Francisca le empujó entre risas. — Ahora os lo puedo decir, he lanzado un conjuro mágico en el mirador. — Exclamó ella sin tener en cuenta la cara de pocos amigos de Brigitte. A Francisca no le gustaba demasiado su futura cuñada. Era una de esas mujeres que hablaban poco pero sabían perfectamente lo que querían. Jamás entendería por qué su hermano mayor, tan apuesto, el heredero de Dranitz, había escogido a una persona tan poco atractiva, pero eso era asunto suyo. Francisca fue la primera en bajar la escalera y echó a andar con paso lento por el sendero del bosque hacia la mansión sin mirar alrededor. Quería dar a la pareja la oportunidad de estar al menos un momento a solas. Alemania estaba en guerra desde septiembre, así que el teniente Hobst von Dranitz tenía que marcharse al día siguiente al este junto con algunos de sus compañeros y reunirse con su regimiento. — ¡Guerra o paz! rugió el abuelo Dranitz. No permitiremos que nos arrebaten las antiguas tradiciones de Dranitz. Y, mucho menos, la batida. Poco antes de que el sendero del bosque desembocara en los campos una manada de ciervos comunes salió del bosquecillo y cruzó corriendo el camino hasta el otro lado del bosque. Francisca se quedó fascinada. Siete ciervas y varias crías adolescentes pasaron por su lado como un fantasma, y durante unos segundos hicieron vibrar el suelo del bosque, una danza de fuerza y belleza bajo la luz matutina que caía en diagonal entre los árboles. Ni Hobst ni Brigitte se habían enterado de nada, seguían en el mirador, y Francisca prefería no pensar en lo que estaban haciendo. Los ojeadores habían llevado a la linde del bosque los animales abatidos, tres ciervos, seis ciervas, varios jabalís, todas hembras, así como dos zorros, y habían metido en el morro de los animales inertes, ordenados en una fila, el último bocado. Los orgullosos cazadores gesticulaban al lado, fumaban y se felicitaban los unos a los otros. Cuando por fin volvieron Hobst y Brigitte, todo el mundo lamentó que no hubiera aparecido ni un solo venado delante de su escopeta. Poco después los cuernos dieron la señal que ponía fin a la cacería. Ahora viene la parte más agradable. Se regocijó el tío Alexander von Irausen, al tío Bodo y al tío Alwin ya les había costado lo suyo subirlo al mirador del bosque rojo. Una vez arriba, Alexander demostró ser un excelente tirador. Era el único que disponía de un arma de caza hecha por encargo en Austria. El inspector Schneider se ocupó del transporte de las presas de caza, el pago de los ojeadores y todo lo demás mientras el grupo de cazadores subía a los coches de caballos que ya habían llegado. Tras la estenuante montería tocaba disfrutar del consabido y merecido opíparo almuerzo de caza en la gran casa. Hacía días que los preparativos estaban en marcha en la mansión Dranitz. Pese a la cautelosa planificación de la baronesa Bondranitz, todos los años se producía el mismo caos frenético, o llegaban invitados imprevistos, o enfermaba un miembro de la familia o un empleado, o no entregaban la cerveza a tiempo, o los ratones se habían comido un saco de harina o el perro robaba una de las patas de carnero porque la criada de la cocina no había tenido cuidado. Esas catástrofes siempre eran culpa de las criadas de la cocina o de los mozos, nunca de la cocinera, y mucho menos de la señora de la mansión. Pese a todos los contratiempos, siempre conseguían acoger a los numerosos parientes y amigos en las salas de la mansión con bastante holgura y darles fuerzas con un buen desayuno antes de que algunos, sobre todo los hombres, se dedicaran al agotador placer de la batida. Los demás invitados, en especial las mujeres, se sentaban con un café y unos dulces a charlar de todas esas cosas que se comentan y resuelven mejor entre féminas. Uno de los temas preferidos eran los posibles matrimonios, igual que los nacimientos inminentes o el destino de los familiares enfermos, pero también las vacaciones en el mar Báltico o la cuestión de si hoy en día una chica joven debe ir a un internado. Luego se sucedían las inevitables quejas sobre el servicio. Las señoras coincidían en que hoy en día las criadas mostraban una impertinencia increíble y los mozos también eran cada vez más descarados. Cuando ya se habían quejado lo suficiente, llegaban las nuevas tendencias y las costumbres que pasaban de moda en la capital, Berlín, y aquel año también hablaban de la guerra. No obstante, solo la mencionaban por encima, pues ahora Polonia estaba ocupada, habían firmado el tratado de Brest-Litovsk con los rusos y cabía esperar un inminente acuerdo de paz. De todos modos, Hitler había ofrecido a las potencias occidentales una paz estable, o al menos eso decía la prensa. La abuela Libusa Bondranitz se lamentaba como todos los años de que ya no corrieran tiempos heroicos, sino terriblemente prosaicos. Ni ese advenedizo de Hitler ni el pequeño ruso Stalin poseían ni una pizca del aura de poder de épocas anteriores, cuando aún gobernaban Europa los descendientes de la reina inglesa Victoria y en Alemania había un kaiser. En la cocina y arriba, en el salón, reinaba una actividad frenética para poder servir el almuerzo de caza a la hora convenida. Hacía tiempo que habían retirado la vajilla del desayuno, habían puesto la mesa larga para el festín y, como mandaba la tradición, la habían decorado con hojas de tonos otoñales y ramas de abeto. También volvía a ocupar su lugar de honor el gran, ciervo bramando, de bronce, que se alzaba en medio de la larga mesa. La baronesa Bondranitz en persona le dio a la madera el último pulido, fue de servicio en servicio enderezando la cubertería de plata, giró los platos de porcelana, con flores verdes, de manera que el blasón plateado del borde quedara justo en el medio, de vez en cuando levantaba alguna copa de vino de pesado cristal de bohemia para ponerla a contraluz y finalmente dejó un cartelito con el nombre en cada cubierto. Cuando los primeros cazadores bajaron de los coches de caballos, las damas subieron presurosas a las habitaciones de la primera planta a ponerse la ropa adecuada para el banquete. Por todas partes se oían gritos y órdenes a los respectivos criados, de modo que la confusión en la casa derivó en un caos absoluto. Abajo, en la entrada, había unos veinte pares de botas sucias de lodo que alguien había quitado a los señores cazadores, arriba se oían voces femeninas y masculinas que pedían agua caliente, una plancha, un rizador o unas gotas para el corazón. Al mismo tiempo, de la cocina se desprendía un olor tan delicioso y abrumador que a todos, también a las señoras, se les hacía la boca agua. Hans Kram, la cocinera en la mansión Dranitz, era una artista, un día como aquel volvería a presentar algo inolvidable a la mesa, y como siempre, la tía Susan intentaría llevarse a la cocinera de la mansión Dranitz. Sin éxito, por supuesto, Jan era leal y jamás dejaría a sus señores en la estacada. Francisca miró primero a sus perros. Por suerte habían regresado todos de la cacería. Bichu se había clavado una espina en la pata y se la sacó con cuidado. A continuación desinfectó la herida y comprobó aliviada que no tenía más lesiones. Arriba, en su habitación, que un día como aquel tenía que compartir con su hermana pequeña Elfrida y su prima Gerlinde, se había desatado una intensa pelea por unas sandalias de color beige claro que por lo visto Gerlinde había prometido a Elfrida para la velada, pero que ahora quería ponerse ella. Francisca, que era seis años mayor, intentó mediar entre ellas y le prometió a Elfrida prestarle las sandalias de tacón, que como mínimo quedarían igual de bien con su vestido. Su hermana, que era una pequeña arpía, chilló y escupió a Gerlinde y, cuando cedió, le tiró a la cabeza el objeto de la discordia. —¡Pues póntelas tú! —gritó, enfadada. —Con zapatos o sin ellos, eres igual de fea. Gerlinde rompió a llorar y amenazó con contárselo a su madre. Ahora vestíos de una vez, ordenó Francisca a las dos. Mine ya ha hecho la primera llamada. Mine, la criada, era la empleada más rápida y eficaz. Estaba en todas partes, ayudaba en la cocina y arriba en las habitaciones, planchaba la ropa delicada y sabía cómo preparar una mesa festiva. Hacía tres años que estaba prometida con el carretero Jwadke, pero dudaba si casarse porque entonces tendría que renunciar a su trabajo. Francisca se lavó la cara, los brazos y los pies con agua fría, se puso el vestido de color verde oscuro con el cuello ancho y unas sandalias a juego porque ahora Elfrida llevaba las de tacón, aunque le iban casi dos números grandes. Elfrida acababa de cumplir trece años y estaba flaca como un palo. Tenía la piel pálida, pecosa, la cabeza llena de rizos encrespados y unos ojos marrones soñadores capaces de irradiar una enorme fuerza de voluntad. Las tres chicas bajaron juntas los escalones y cuando se encontraron con la abuela Ulfert y Libusa Bondranitz cogieron a las ancianas del brazo para facilitarles el descenso por la escalera. A derecha e izquierda pasaban camareras y criados ajetreados, el tío Alexander pidió con su rotunda voz debajo sus calzas largas, Gabriel, el hermano gemelo de Gerlinde, se dedicaba a deslizarse por la barandilla de la escalera, pero el varón lo pilló y lo agarró de la pretina del pantalón. «Si quieres romperte la crisma, hazlo en tu casa, no en la mía». Le riñó el varón Bondranitz, que puso cara de desesperación cuando Gabriel rompió a llorar de nuevo. Pese a los cartelitos con el nombre, hizo falta un buen rato para que todos encontraran su sitio en la mesa y pudiera servirse el aperitivo que la abuela Libusa siempre llamaba, «Abreboca». Los hombres preferían el aguardiente de trigo, de verdad, de los Dranitz, mientras que las damas olían de cantarse por un jerez seco. A los jóvenes se les servía bebida de ranas, que era agua con una pizca de zumo de limón. El varón se compadeció de los hambrientos invitados y su discurso de bienvenida, en el que les deseó suerte en la cacería, fue breve, así que pudieron servir pronto la sopa de ostras. Mine y Lee sacaron la comida, ayudadas por dos muchachos jóvenes que había traído el tío Aluín desde Brandenburgo. Llevaban una librea de rayas negras y blancas y pantalones blancos, y hacían muy bien su trabajo. Francisca conversó con la tía Susanne Gerlinde, y luego charló un poco con el tío Aluín y el tío Vodobo Núlfert. El hermano de Francisca, Heinrich Ernst, al que todos llamaban simplemente Aini, se había juntado con Elfrida, que seguía renegando, esos dos siempre habían sido uña y carne. En la cabecera de la mesa estaban sentados su madre y su padre, con los abuelos a derecha e izquierda y el viejo pastor Hansen a su lado. Junto a la abuela Libusa estaba sentada su única hija, que se había unido a las monjas cistercienses. María Bondranitz era baja y delgada, y el rostro, enmarcado por una cofia blanca, parecía el de una musaraña. Una vez el padre de Francisca dijo, tras unas copas de vino, que su hermana María estaba en buenas manos en el convento, pues de todos modos no habría conseguido a nadie. Aquel día María tenía permiso para una visita familiar, aunque no para pernoctar, por lo que a las seis debía estar de regreso en el convento. Con el pescado gratinado se sirvió un vino blanco suave que a Francisca le encantaba. Había bebido demasiado deprisa. Se sentía mareada y al mismo tiempo la asaltó una sensación de felicidad muy agradable. Se reclinó en la silla con una sonrisa y se dejó llevar por los ruidos y las imágenes. Las voces, entre las cuales de vez en cuando destacaba un bajo potente o una enérgica soprano, el agradable calor en la sala, los destellos de las copas y la cubertería recién pulida, el aroma que desprendía la pata de carnero con repollo y las pechugas de ganso curadas. Las risas de más allá de los hermanos Bon-Wulfert, que estaban sentados con su padre, el inspector Schneider y el tío Alexander y contaban historias de cacerías. Hobbes y Brigitte, que intercambiaban miradas de enamorados, y su madre, que comentaba a voces con la tía Irene y la abuela Wulfert la reforma pendiente del Salón Verde. Todas esas personas gritonas y jubilosas, animadas por el vino y los sabrosos platos, estaban sentadas a la mesa con el rostro sonrosado y llenaban hasta el último rincón de la sala con su vivacidad. Acto seguido se levantó el abuelo Dranitz y dio su charla de siempre sobre la patria y su tierra natal, Mecklenburgo, luego levantó su copa y todos brindaron por el kaiser alemán, que aguardaba con añoranza en el exilio holandés. También brindaron Bodo y Alwin, fervientes seguidores del Führer, por no contradecir al anciano. Mañana a primera hora vendrá un amigo mío antes de que nos vayamos juntos, le dijo Hobbes, a su tía Susan. El comandante Walter A. Eversan es un tipo extraordinario. Sería el marido perfecto para Franci. Francisca se rió de él y le dio a Mine el plato de postre, que llenó con manzanas asadas y arándanos rojos. Mis queridos amigos y familiares que llenáis nuestra casa de ruido y alborozo, devoráis nuestras provisiones para el invierno y vaciáis nuestra bodega, empezó a decir el abuelo Dranitz en ese momento. Era el señor de siempre, tal como lo conocíamos. Los invitados estallaron en risas y gritos de alegría, pero el abuelo los acalló con un gesto enérgico para continuar con su discurso. Francisca lo miró con una sonrisa y sintió una increíble felicidad. Francisca. Mayo de 1990. A medida que se acercaba al paso fronterizo iba clavando los dedos en el volante. Lawenburg-Orst, decía. Orst. Sonaba como un ave de rapiña que acechaba en lo alto, en su nido, observando, ávido de una presa. Ya me estoy dejando llevar por la imaginación, pensó, y bajó una marcha del coche. Cornelia tiene razón, soy demasiado mayor para este viaje. Con 70 años todo se ralentiza, el cuerpo ya no es el de antes, la cabeza funciona más despacio. ¿Qué hago si no me dejan pasar? ¿O si me detienen? Los nobles hacendados y latifundistas tuvieron que abandonar la tierra. Quien se quedó pese a todo, lo hizo bajo la amenaza de cárcel y algo peor. Se estremeció y se quedó mirando fijamente la carretera estrecha y asfaltada, flanqueada a ambos lados por broza silvestre y arbolitos. Aquella vegetación crecería en abundancia en primavera, eran plantas salvajes que se reproducían bien en tierra de nadie, a sus anchas. Eran casi las nueve. Muchos coches se acercaban en dirección contraria, casi todos de Trabant y Barbourg, pero también había coches occidentales. Eso la tranquilizó. Todo iba bien, las fronteras estaban abiertas, no había motivo para caer presa del pánico. Aparecieron unos edificios planos, grises, con ventanas relucientes y un armazón de acero. El Águila Federal le dio la bienvenida. El puesto aduanero de la RFA tenía un aspecto aburrido, había un empleado de aduanas tras un cristal bebiendo café, otro de pie fuera, que de vez en cuando escogía un vehículo de la RDA, le hacía enseñar los papeles y charlaba con los ocupantes. Su voz sonaba alegre, displicente, de vez en cuando reía. Nadie se ocupó del astra blanco de Francisca, así que siguió adelante despacio. Al otro lado de la frontera la carretera estaba formada por grandes placas de color gris claro, muchas estaban dañadas, en parte hundidas, había charcos en la vía. El coche iba dando tumbos, la suspensión estaba trabajando de lo lindo. Francisca olfateó, percibió un olor penetrante y apagó la ventilación. Lignito. Cornelia le había dicho que allí todo apestaba a Lignito. Incluso la ropa, la comida, los libros. Al volver a casa había que ducharse enseguida y lavarse el pelo. Bernd, uno de sus compañeros de piso, incluso había eructado Lignito. Cornelia, la hija de Francisca, había estado allí hacía cuatro años, en un encuentro de jóvenes socialistas, cuando aún estaban cerradas las fronteras. No le había contado mucho, solo unos cuantos incidentes divertidos. Seguramente se había llevado una decepción, esperaba más del socialismo real, una especie de paraíso terrenal. Tal vez por fin su hija lo había entendido y había visto que con el comunismo no se llegaba a ninguna parte. Así no conseguiría quebrantar su rebeldía, tenía motivos de peso. Por desgracia. Francisca se arrepentía de haberle hablado a su hija de ese viaje. Con tanta emoción, incluso esperaba que Cornelia la acompañara en ese periplo al pasado, pero era absurdo. Su hija se limitó a dar vueltas con el dedo en la sien. Estás loca. A tu edad. Y que sigas conduciendo a los años. Además, ya no queda nada. Lo quemaron. Se desmoronó. No puedes retroceder en el tiempo, Francisca. Empezó en 1968, cuando estudiaba el bachillerato. De pronto dejó de decir mamá, y papá, y los llamó Francisca, y Ernst Wilhelm. Ahí se produjo la fractura que durante los años siguientes no hizo más que ahondarse. La grieta que separaba a madre e hija. Dos mujeres, dos mundos, dos mentalidades. Francisca siguió avanzando, despacio. Así que ahí estaban las fronteras de la RDA. Hacía tiempo que había visto la torre. Esbelta y blanca, con un ensanchamiento en la punta, parecía un nido de cornejas en un barco. Los que estaban ahí arriba disparaban a los fugitivos. Bueno, ya no. Hacía meses que las fronteras estaban abiertas. Es que aún costaba de creer. Control fronterizo de la Wemburg, se leía en la placa. La construcción de detrás era compleja. La carretera se dividía en varias vías. Bajo unos techos oscilantes blancos había unas construcciones de cristal no muy altas donde estaban sentados los empleados de aduanas. La deslumbrante luz de los focos permitía distinguir todos los detalles de los vehículos que pasaban, los ocupantes destacaban como en una fotografía, y seguramente los aduaneros hasta podían contar las motas de polvo en las carrocerías. Las instalaciones estaban flanqueadas a ambos lados por unos edificios de color blanco amarillento, también provistos de unas grandes superficies de cristal, muy impresionantes. Francisca había oído que registraban el equipaje, desmontaban los coches, confiscaban objetos. Sobre todo cuando los que visitaban la RDA regresaban a la RFA. Los aduaneros creían que los occidentales escondían a un fugitivo en algún lugar del coche. Por lo visto también habían realizado cacheos hasta en los lugares más íntimos del cuerpo. Y habían detenido a gente. Sobre todo a los suyos. Pero a veces también a gente de la parte occidental. Francisca se sintió flojear, aunque sabía que ya había pasado todo. Se podían cruzar las fronteras con libertad, a no ser que pillaran a alguien con una maleta llena de droga o un recipiente de plutonio. O que fuera una Bondranitz, hija de un noble hacendado y brutal explotador de la población rural necesitada. Dios mío, pero qué cínica era. En el puesto de control el tráfico era denso, los Trabant, y los Barburg avanzaban en dirección a Occidente sin ni siquiera parar, pero había dos camiones a un lado, en un aparcamiento, y los estaban registrando. Un aduanero joven y fornido con una gorra de visera verde se acercó a su Opel Astra y le pidió que parara el motor y le enseñara su pasaporte. Parecía de mal humor, seguramente no estaba de acuerdo con la evolución política de los últimos meses, temía por su estatus de poder, por su trabajo. La miró un momento, comparó a la mujer que tenía enfrente con la fotografía del pasaporte que sujetaba en la mano y comentó que le urgía renovarla. A continuación cerró el documento y se lo devolvió en silencio. Ella lo recogió y se peleó con el bolso que estaba en el asiento del copiloto hasta que consiguió meter dentro el pasaporte. Se estaba comportando como una tonta. El corazón le latía tan deprisa como si acabara de correr los 100 metros lisos. El aduanero de gorra verde le indicó con impaciencia que avanzara de una vez. Francisca arrancó el motor, se le caló, lo arrancó una segunda vez y entró en la tierra prohibida abochornada y enfadada consigo misma. Hacia el este. De regreso al pasado. Pensó que los aduaneros tenían instrucciones. Nada de hablar con los del oeste. Era algo que tenían interiorizado. Seguía siendo así. Con todo, podría haber sido un poco más educado. La fotografía del pasaporte tenía siete años. Entonces tenía sesenta y pocos, y tampoco había cambiado tanto durante este tiempo. No era alta, llevaba el pelo canoso con rizos cortos y tenía la típica nariz de los Bondranitz, estrecha y un poco aguileña. De pura raza, esa fue la definición de su madre. En algún punto de la serie de ancestros había un conde polaco. Ernst Wilhelm, el difunto marido de Francisca, la definía como afilada, con una sonrisa. Cornelia, que había heredado la nariz de su padre. Afirmaba que para tener una nariz Bondranitz había que contar con una licencia de armas. Así perdió las simpatías de su abuela, pero de todos modos Margarit Bondranitz, falleció poco antes de cumplir los setenta años. Los nervios fueron remitiendo poco a poco. Francisca entró en un camino vecinal, se detuvo y buscó la botella de agua en su cesta de picnic. Se sintió mejor después de echar unos buenos tragos, los latidos del corazón se normalizaron y los temblores cesaron. Había superado la primera dificultad, no de manera brillante, pero estaba superada. En adelante no se dejaría intimidar con tanta facilidad. De hecho, a su edad, ¿qué tenía que perder? Absolutamente nada. Era libre, nadie tenía por qué darle instrucciones, era económicamente independiente y haría lo que le apeteciera. Y si se llevaba una decepción, se deprimiría, se desilusionaría, no le importaba. Por lo menos lo habría hecho. Y de eso se trataba. El sol de mayo sentaba bien. Francisca abrió la puerta del coche y respiró hondo el aire fresco del campo. Bueno, olía un poco a ese maldito lignito. Una mezcla penetrante de madera y turba en llamas. Los prados estaban preciosos, de color verde claro, lucían exuberantes tras las últimas lluvias y brillaban bajo la luz matutina. Eso de ahí detrás era un pueblo. O una fábrica. Tal vez fuera también una de esas cooperativas de producción agraria, como se llamaban. Un día Ernst Wilhelm los llamó en broma, cooperativas de frustración monetaria. Bebió otro sorbo de agua, enroscó el tapón y guardó la botella en la cesta. Se la regaló su marido unos años atrás por Navidad, una cesta de picnic con platos de plástico, cubiertos, cuencos con cierre, un mantel y servilletas de tela a juego. Fueron unas cuantas veces con Cornelia y sus amigas a la cordillera del Taunus, y el día antes ella preparaba carne rebozada y ensalada de patata. Luego Cornelia ya no quiso ir con ellos, y Francisca iba con Ernst Wilhelm al Rhin. Sin cesta de picnic. En aquella época su tienda de bebidas iba bien y podían permitirse un capricho el domingo. Pescado del Rhin, judías verdes finas y patatas nuevas, luego un helado con frambuesas calientes. Todo ello regado con un Riesling seco. Seguramente Ernst Wilhelm habría intentado disuadirla de que hiciera ese viaje. No le gustaba que hablara de la mansión Dranitz, como tampoco soportaba la vieja fotografía que colgaba enmarcada encima del piano. Lo pasado, pasado está, decía siempre. Vivimos aquí y ahora y no vivimos mal. Murió en 1980 de un insidioso cáncer de próstata detectado demasiado tarde. Francisca lo cuidó durante un año, pero Cornelia no apareció hasta el último momento. Por aquel entonces estaba atrapada en una difícil crisis en su relación, además estaba estudiando para sus exámenes oficiales y tenía que cuidar de su hija de 11 años. Con todo, asistió al entierro de su padre y llevó a Jenny. Fue la primera vez que Francisca vio a su nieta, esa niña de semblante serio y pálido, con la nariz Dranitz y unos rizos de color cobrizo. Era el cabello de Elfrida. Francisca tuvo cuidado de no decirle a Cornelia que Jenny se parecía a su difunta hermana. No era el momento adecuado. Además Cornelia tenía prisa por volver a irse. Se había reencontrado con una antigua compañera de piso y las dos querían, recordar sus cosas. A Francisca le dolió perder a su nieta tan rápido. La niña sentía curiosidad, buscaba su cercanía. Seguramente a la criatura le faltaba seguridad, no era de extrañar si su madre iba de un piso compartido a otro. Pero claro, ella era una anticuada. Cornelia le explicó que los niños necesitaban personas de referencia, pero que podían ser cualquiera, no necesariamente los padres. Y lo más importante entre el niño y la persona de referencia sucedía durante las primeras seis semanas de vida. Lo que los niños no necesitaban era una vivienda que oliera a moho, cortinas de tela, tapetes de ganchillo y una madre demasiado preocupada debido a su insatisfacción sexual. Por consideración a las circunstancias, Francisca evitó contestar. Tenía que orientarse al norte, así que tomó la carretera nacional llena de baches que pasaba por Camín hacia Wittenburg, y vagó de pueblo en pueblo pasando junto al lago Dungmer. Tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido. Era bonito, el agua reluciente, el cañaveral de la orilla, los pequeños botes pesqueros que se bamboleaban en el lago y el color verde lima tan fresco de la primavera que irradiaban todas las ramas. Las flores de los prados, amarillas, moradas, blancas. ¿Dónde había algo así en el oeste? Había corzos en las lindes del bosque que pasían a última hora de la mañana con toda tranquilidad en campos florecientes, nadie los molestaba, no había gente de paseo, ni un perro, ni un cazador. Era el paisaje de su infancia. La amplitud era increíble, había bosquecillos en el horizonte, la forma oscura de los lagos, los días de buen tiempo podían verse las torres de las iglesias que sobresalían en los pueblos de los alrededores sobre las colinas. Así era la vista desde su habitación de niña. Los pueblos permanecían casi intactos, aunque se habían añadido algunas horribles construcciones de grandes dimensiones con la inscripción Casa de Cultura. No encajaban con las casitas bajas de ladrillo, la mayoría aún cubiertas con cañas como antes. En los jardines se veían bancales con nabos, eipios, puerros y todo tipo de hierbas, además de unas cuantas impeísian senoyas sobre los alféizares. Los pueblos parecían un poco venidos a menos. Muchos tejados de las casas estaban hundidos, las paredes de los escasos edificios nuevos tenían el revoque desconchado, en todas partes la pintura de las vallas lucía apagada. Muy de vez en cuando se veían correr gallinas o cabras en la ancha carretera rural, como antaño. Eso no significaba que Francisca lo echara de menos, de niña vivió como su cochero se peleaba con un campesino por una gallina que murió atropellada y al final incluso llegaron a las manos. Entonces tenía cuatro o cinco años, y aquellos hombres que maldecían y gesticulaban con los puños le dieron tanto miedo que se escondió en el coche de caballos bajo una manta de lana. Pasó por Siwerin en dirección al este. En los letreros figuraban los topónimos de su antigua patria. Krivitz, Mestlin, Goldberg. Se entregó con una sonrisilla a sus recuerdos. Su hermana pequeña, Elfrida, creía que existía una montaña dorada en Goldberg y preguntó si se podía llevar un trocito. Todos en el coche de caballo soltaron una carcajada mientras la niña los miraba entre sorprendida y avergonzada. Más tarde, su madre reprendió a la señorita. Dios mío, ¿cómo se llamaba la niñera? Stilard, Steltner, Selner. Bueno, en todo caso su madre la reprendió por contarle tantos cuentos. En el campo no sucedían muchas cosas. De vez en cuando Francisca avistaba un tractor con remolque que rociaba un líquido sobre la siembra reciente. A veces se acercaba en dirección contraria un vehículo occidental, un Mercedes o un Audi, casi siempre negro. A diferencia de los vehículos de la RDA, emitían un sonido agradable y suave por las verdes avenidas. Sus ocupantes, la mayoría un solo conductor, no parecían tener mucho interés en la naturaleza floreciente y los pintorescos pueblos descuidados. En la cafetería de la tercera edad de la parroquia de Konigstein se hablaba de que el este ahora se vendería. Los habitantes del este daban sus muebles antiguos, por una manzana y un huevo, y encargaban a cambio sofás con tapicería en calle. Antes se enviaban paquetitos con café, harina, azúcar y lana para tejer, ahí arriba, a, la zona del este. Más tarde algunos empezaron a escribir que eso ya lo tenían ellos. Querían patrones modernos para coser, chaquetas tellanas, crema de cacao y galletas príncipe. Se habían vuelto unos descarados, venían con exigencias. Tampoco querían la ropa y los zapatos de segunda mano. De todos modos, ya se habían acabado los paquetitos, ahora los familiares podían viajar a la Alemania Occidental y satisfacer ellos mismos sus deseos. Así, algunos habitantes de la zona oeste se vieron sorprendidos por la visita de los del este. Llamaban a la puerta y aparecía el tío Rudy, de Chemnitz, con una sonrisa de oreja a oreja, y empujaba al otro lado del umbral a su tribu de cinco miembros. Esas visitas podían prolongarse semanas y poner a prueba los nervios y la economía de los anfitriones. Francisca no había recibido ninguna visita, y tampoco había enviado ningún paquetito. Los von Dranitz, von Ulfert, los von Irausen, ya no existían en el este. Como mucho quedaban los antiguos empleados, pero nunca había tenido contacto con ellos. Cuando su madre, Margarit, aún vivía, celebraron un par de reuniones familiares en Hamburgo a las que se presentaron algunos primos y primas lejanas de la rama de los von Ulfert, así como el viejo Alexander von Irausen y el cochero Joseph Gull, que en 1946 los acompañó hasta Hamburgo. Su madre les tenía mucho cariño por haber mantenido unida a la familia pese a todas las dificultades. Sin familia no eres nadie, decía. Hemos estado unidos durante siglos, hemos superado épocas difíciles. Quien gozaba de bienestar ayudaba a aquellos que pasaban necesidad, quien tenía contactos los utilizaba para que los jóvenes prosperaran. No hace falta querer a todos los miembros de la familia, pero juntos conforman una gran comunidad, un refugio seguro. Por aquel entonces Francisca se burló del comentario. Consideraba que esa filosofía ya no se adaptaba a los tiempos, ni mucho menos a la vida bulliciosa y ajetreada de la gran ciudad de Frankfurt. Además, Ernst Wilhelm siempre había tenido problemas con esa, gentuza noble, así que, para gran disgusto de su madre, ya no asistió a más encuentros familiares en Hamburgo. De todos modos tampoco se celebraron muchos más, seguramente porque sus primos y primas pensaban lo mismo que ella. Moultchau. Baren del Muritz. El lago interior de Muritz era como un ancho mar, con olas pequeñas que lamían la hierba de la orilla. Allí apenas había cambiado nada. Volvieron las palpitaciones. Inquieta, Francisca agarró con fuerza el volante para que no le temblaran los dedos. Ya no quedaba mucho. Se preparó. Estaba segura de que se llevaría una decepción. La cuestión era hasta qué punto estaría mal. Quizá ni siquiera existiera. Ni una piedra sobre otra. Todo desmoronado, lleno de malas hierbas, invadido por la maleza. Giró a la izquierda en dirección a Bielist y subió por la antigua carretera. Unos cuantos árboles en el margen de la carretera habían caído, los baches se sucedían unos a otros como antes, incluso peor, pues entonces se rellenaban de grava una y otra vez. Los recuerdos la asaltaron como una potente ola. Francisca vio cómo frenaba un vehículo de la Vermacht, con un comandante sentado en el asiento trasero. Levantó la mano para saludarla y se fue. Un fantasma del pasado. En 1945 pasaron por allí en un coche con toldo para huir de los rusos. No lo consiguieron. Dejó a su derecha el gran castaño y siguió por el camino vecinal entre espinos blancos floridos, sin esperar nada. No lo consiguió, pisó el freno y se quedó mirando el letrero. Colgaba torcido y medio desmoronado en el poste que el inspector Schneider hizo renovar antes de irse. 50 años atrás. M. D. R. A. T. C. Se descifraba. Mansión Dranitz. Por lo menos el letrero seguía ahí. Siguió avanzando, despacio. A la izquierda debería aparecer el parque, pero solo se distinguía una especie de zona boscosa. Todo estaba cubierto de vegetación. De vez en cuando se veían árboles caídos, con los tocones cubiertos de moho, en proceso de putrefacción. Las matas crecían a sus anchas en los claros, se espigaban lozanas, y los arbolitos competían por el sitio libre. A la derecha se veían casas bajas de ladrillo que pertenecían al pueblo de Dranitz. La iglesia con la torre puntiaguda donde antes brillaba el gallo dorado al sol había desaparecido. En la RDA habían abolido el cristianismo, no necesitaban iglesias. A la izquierda se fue disipando el bosque, ahí debía de estar la entrada. La señorial puerta quedaba a la entrada de castaños. Los pilares estaban bien construidos y cubiertos de un revoque claro, y encima descansaba una esfera de piedra que antes era dorada. Las hojas de la puerta eran de hierro forjado con un trabajo suntuoso, todas las primaveras había que quitarles la herrumbre y pintarlas de nuevo. No quedaba nada de ellas. Ni un poste, ni una piedra. También las esferas habían sido engullidas por el tiempo. La preciosa entrada de castaños se había esfumado, pero tras los pinos y los troncos de hallas avistó edificios. Francisca giró la manivela de la ventanilla, y aún así tardó unos segundos en ver con claridad. En efecto, había unos edificios. No cabía duda, no habían arrasado con todo. A la izquierda, las paredes de la casa que se veía entre los pinos, grises, desmoronadas, podían ser de la casita del inspector, antes tan bonita. A la derecha, un camión tapaba la vista. Dos hombres estaban descargando algunos objetos. Siguió un trecho para verla mejor y luego se detuvo. Ahí estaba. Dios mío. Seguía en pie, no estaba quemada ni derruida. La mansión. Le pareció más pequeña que antes, más gris, más sencilla. Faltaba el precioso porche con las columnas, también habían cambiado la puerta de la casa, pero las ventanas y el techo estaban intactos. Las dos casitas de caballería a derecha e izquierda, que antes servían de refugio de los coches de caballos y automóviles, estaban en ruinas. Pero la mansión seguía en pie. Francisca paró, apagó el motor, sacó la llave y bajó. Ahora el corazón le latía con calma, los temblores habían desaparecido y caminaba con paso firme. Poco a poco, disfrutando del momento de su regreso, fue siguiendo un angosto sendero que transcurría entre los árboles hasta la casa y que antes no existía. Allí, en aquella mansión, nació ella, allí jugaba con sus hermanos, allí habían vivido sus padres, en aquel cementerio estaban enterrados sus antepasados. Llevaba más de 40 años sintiendo nostalgia por ese lugar. Ahora había llegado a su destino. Aquel era su sitio. Iba a quedarse ahí costar a lo que costase. Busca la tienda de la cooperativa, el consum, ¿verdad? Preguntó una voz de mujer. Tiene que ir ahí detrás. Jenny. Julio de 1990. Odiaba ese calor veraniego tan pringoso. Odiaba Berlín, caliente y pegajoso. El despacho de arquitectos Strassner en Kantstrase, con esos grandes ventanales. Odiaba a Angélica, su colega, tan emperifollada. A los dos jóvenes arquitectos, Bruno y Cacpar. ¿A quién más? A Simon, por supuesto. ¿A ese el que más? Ojalá no hubiera conocido nunca a ese cobarde mentiroso. Ahí, en realidad no se aguantaba a sí misma. Jenny dejó otra hoja en la fotocopiadora, cerró la tapa y apretó el botón. Un destello de color verde fluorescente se paseó de un lado de la tapa al otro, después salió la copia del aparato con un leve siseo y Jenny la dejó en el montón. Notaba un olor raro, seguro que no era sano estar en la salita de la fotocopiadora sacando treinta copias de la barriga de esa caja gruesa y gris. Por lo menos se lo había soltado. La conversación de aquella mañana había sido breve, pero concisa. Él le había anunciado que antes de separarse de Gisela, su mujer, quería ir de vacaciones familiares de nuevo a Portugal. Por los niños. Al fin y al cabo era la última vez que irían todos juntos, tenía que entenderlo. Nioukan tenía trece años y Claudia nueve. Los dos tenían derecho. Todo aquello tampoco era fácil para él, siempre expuesto en el hotel a las expectativas conyugales de Gisela. —Ahorrate las explicaciones, le dijo ella por teléfono. —Si te vas, se ha terminado definitivamente. Es mi última palabra. Luego colgó. Ese cobarde llevaba un año diciendo que su matrimonio había terminado, pero aún no había sido capaz de abandonar a Gisela. Y ese teatro constante con los, pobres, niños, que tenían derecho a una vida familiar sana. Precisamente a ella no podía venirle con esas. A los nueve años ya había vivido en tres pisos compartidos. Y mejor no hablar de la vida amorosa de su madre. Hubo unos cuantos tipos majos, pero se largaron como los demás. Derecho a una vida familiar sana, va. Cinco copias más. Al otro lado se oía el tecleo de la máquina de escribir de Angelica, era increíble lo rápido que tecleaba a golpes las cartas. Jenny nunca había aprendido a mecanografiar bien. Todo lo que hacía en el despacho podría hacerlo cualquiera. Hacer fotocopias, ensobrar cartas y llevarlas al correo, desviar llamadas, recibir a los clientes, llevarles café y galletas, estar guapa, pestañear. Tal vez no debería haber abandonado el puesto de aprendiza en un banco, ahora habría terminado y tendría un trabajo fijo. De todos modos no ganaría mucho. Allí, como chica para todo recibía un sueldo bastante generoso porque Simon era el dueño del despacho de arquitectos y era el que tomaba las decisiones. ¿Y si se iba de vacaciones a pesar de todo? ¿Y si elegía dejarla? Se quedó mirando fijamente el borde luminoso de color verde que se arrastraba despacio sobre la carcasa gris. ¿Soportaría el hecho de perderlo? Le costaría. Lo necesitaba. Era su amante y su padre a la vez. Era 20 años mayor que ella, experimentado, comprensivo, reflexivo. Cuando estaba cerca de él se sentía libre y a salvo al mismo tiempo, podía hablar con sinceridad de cualquier cosa, comportarse como era. No, el dinero y el trabajo no eran importantes. Quería tener a Simon, entero, para siempre. Vivir con él, despertarse a su lado por la mañana, prepararle la cena. Mantener su casa en orden, plancharle las camisas, comprarle corbatas nuevas. Ser la perfecta ama de casa burguesa, lo contrario que su madre fruto del 68, justo eso quería. Por supuesto, también las noches con él. Sin tener que mirar el reloj todo el tiempo. Cielo santo, tengo que irme. Gisela cree que tenía una reunión, una visita, una comida de negocios. Simon tenía preparadas un montón de mentiras. Por desgracia, no solo para su mujer. Jenny sacó la última hoja de la superficie de la fotocopiadora, cerró la tapa y dejó las copias ordenadas unas encima de otras. Ya era casi mediodía. Simon empezaba ese día las vacaciones. Esperaba que ahora estuviera en plena crisis matrimonial con su Gisela y la llamara por la noche. Destrozado y necesitado de consuelo, le pediría si podía vivir una temporada con ella porque su mujer lo había echado. Seguro que lo haría, su Gisela. Ella quería la casa, así que se quedaba. Él era el que tenía que irse. A Jenny le parecía bien así, no quería esa cabaña pomposa. Una casita normal en algún lugar junto al mar, con eso le bastaba. Angélica había dejado de teclear. Jenny la oyó conversar muy animada con Bruno, uno de los dos arquitectos jóvenes, alguien abrió el grifo, seguramente para llenar el recipiente de la cafetera. Los ruidos procedían del despacho de Simon, así que Angélica se lo había llevado allí y ahora estaban sentados en el sofá de piel negro que tenía un tacto tan agradable. Jenny había tenido en él las mejores experiencias, sobre todo una vez terminada la jornada laboral, cuando se quedaba a solas con Simon. Kakpar Boronsky entró en la sala de la fotocopiadora con un mapa abultado bajo el brazo. Era un tipo torpe, siempre olía a sudor y parecía que le había pasado un cortacésped por el pelo negro. Era de Polonia, pero hablaba un alemán perfecto. Vaya, dijo, cohibido. Aún te queda, ¿verdad? Acabo de terminar. ¿Quieres que te copie algo? Gracias, ya lo hago yo. Dejó su mapa sobre la mesa y lo abrió. Jenny atisbó planos, vistas laterales, la perspectiva delantera de un edificio ultramoderno. Utópico, como una nave espacial que flotara. Es para el concurso. Pregunto. Kakpar levantó la cabeza, como si lo hubieran pillado en falta. Eh, sí. Vaya, no eran esbozos de Simon, sino suyos. Quería copiarlos a toda prisa, ahora que el jefe no estaba. Tienen muy buena pinta. El joven arquitecto se puso rojo de alegría, seguramente recibía muy pocos elogios. Hacía tiempo que Jenny había notado que Kakpar tenía algo. Sus ideas eran originales, a veces alocadas, pero nunca comunes y corrientes. Simon le había dicho que ese chico podría llegar a algo si consiguiera aprender modales de una vez. Gracias, respondió Kakpar con humildad. Es para el salón de congresos. Pensaba que estaría bien poder volar en una ciudad como Berlín. Por si los rusos nos cortan el grifo alguna vez. Ese miedo constante a los rusos lo había contraído en Polonia. Era uno de sus defectos. No empieces otra vez. Ahora está Gorbachov en el poder. Río Jenny. Kakpar hizo un esto con la palma de la mano, como si se moviera en aguas revueltas. Con los rusos nunca se sabe. Bobadas. Jenny se sentó en la mesa, al lado de sus dibujos, y vio cómo colocaba los grandes planos en la fotocopiadora con meticuloso cuidado, con el gesto torcido por el esfuerzo. Jenny observó que tenía la camisa oscura por el sudor en la espalda y bajo las axilas. Modales, había dicho Simon. En realidad se refería a otra cosa. La capacidad de parecer simpático. Encandilar sin esfuerzo a la gente, sin importar lo que uno hiciera o dejara de hacer. Cierta facilidad que no se podía aprender. Simon iba sobrado en ese aspecto. Brillaba en las veladas, en las grandes recepciones, en su despacho con clientes importantes. Conocía a infinidad de personas y aprovechaba esos contactos. Los grandes encargos no los recibía el mejor arquitecto, sino el que conocía a alguien que conocía a alguien. Kakpar no conocía a nadie, y si seguía así eso no iba a cambiar. ¿Te interesa la arquitectura? Preguntó de pronto, sacándola de golpe de sus pensamientos. Claro. Si no, no estaría aquí, no. Soltó una risita y se sintió como una tonta. No estaba ahí porque le interesara la arquitectura, eso lo sabía hasta Kakpar. ¿Quieres estudiar arquitectura algún día? Él la miró con atención. Tenía los ojos de color azul marino. Rodeados de pestañas oscuras. No. ¿Por qué no? Eso era un interrogatorio. La estaba poniendo de los nervios. Y encima ese semblante serio, como si fuera un asunto de vida o muerte. ¿Por qué no tengo el bachillerato? Puedes hacerlo ahora. Ella cayó. ¿Qué sabía él de esos grandes intelectuales atiborrados de hachís y lsd de los distintos pisos compartidos? Se consideraban el ombligo del mundo por terminar unos estudios tras otros, cobraban el paro y echaban pestes a cada momento de los capitalistas de mierda y el proletariado esquilmado. No, ella dejó el colegio en secundaria y empezó de aprendiz en un banco. Pero no quiero, dijo por fin. Ella sintió con la cabeza. Aceptó su respuesta, pese a que seguramente no le convencía. Trabajó un rato en silencio con la fotocopiadora. Jenny decidió ir al despacho de Simon a ensobrar las copias. Lástima, musitó Kakpar cuando ella bajó de un salto de la mesa. Siempre pensé que podrías hacer algo más con tu vida que... Se interrumpió, consciente de que había entrado en terreno resbaladizo. Jenny ya estaba en la puerta, con la mano en el pomo, cuando terminó de hablar, que ser solo la amante del jefe. Lo miró furibunda, le entraron ganas de darle una bofetada. —Ocúpate de tu propia mierda, Kakpar Boronsky. Le soltó, y salió de la sala de la fotocopiadora. —¿Pero qué idiota era? Si se lo contaba a Simon, ya podía Kakpar recoger sus cosas. Seguro que lo despedía. Al cien por cien. Jenny se detuvo, respiró hondo y reflexionó. —No, no iba a mencionarlo delante de Simon. En el fondo, Kakpar había sido muy valiente al decirle algo así a la cara. El joven arquitecto no era idiota. Sabía a lo que se estaba arriesgando. Sería que al final estaba loco por ella. Dios mío, lo que le faltaba. En el despacho de Simon, Angélica y Bruno interrumpieron su conversación en cuanto entró ella. Estaban sentados muy juntos en el sofá de piel negro, y enseguida cogieron sus tazas de café, que yacían intactas sobre la mesa de cristal. —La máquina de café de la sala de espera no funciona, aclaró Angélica con una sonrisa de colegiala. —Por eso hemos entrado aquí. No molestamos a nadie, no. Jenny disfrutaba de su poder, aunque en realidad le hacía sentir fatal. Los dos sabían que les convenía llevarse bien con ella. A mí no me molesta. —¿Me haces también un café, Geli? —Claro. Angélica se levantó y se dirigió a la máquina mientras Jenny clasificaba una vez más las copias, las metía en sobres y pegaba las direcciones correspondientes. Bruno también se puso en pie, hizo un gesto a Jenny con la cabeza y regresó a su despacho. Era un tipo flaco y callado del norte, cumplidor en el trabajo, y hacía tiempo que miraba a Angélica con buenos ojos. —Cuando el jefe está de vacaciones no hay mucho movimiento, comentó la joven, que estiró los dedos hasta que le crujieron. Era un ruido desagradable. Jenny se encogió de hombros y cogió su café. Angélica le había puesto leche, la desgraciada, cuando sabía perfectamente que Jenny lo tomaba solo. —Tú pronto tendrás vacaciones, ¿verdad? Siguió hurgando Angélica. Jenny asintió con la cabeza. —¿A partir del lunes? —Sí, exacto. —Cacpar, Bruno y yo nos quedamos de guardia. —¿Vas a ir de viaje? —Claro. —A Balconia. El país donde florecen los geranios. —Ah, yo pensaba que ibas a ir a Portugal. Simon había encargado a Angélica que reservara su viaje familiar, a escondidas, a espaldas de Jenny. —Portugal. —¿Por qué lo dices? —Hace demasiado calor. —Y eso de comer solo pescado tampoco es lo mío. Alguien abrió la puerta principal, se oyeron pasos en el pasillo de entrada. Angélica agarró presurosa su taza y la de Bruno, pero en ese momento ya se estaba abriendo la puerta del despacho y entró Simon, que las miró con cara de asombro. —Buenos días, señor Strassner, balbuceó Angélica, cohibida. —El trabajo no lo deja en paz. —La máquina de café de la sala de espera está averiada, por eso nos hemos preparado una tacita aquí. Simon llevaba un traje claro de verano que Jenny no le había visto nunca. Corte caro, le quedaba perfecto, seguramente cortado a medida. Hacía tiempo que no compraba ropa de confección industrial. —No pasa nada, señora Kramler. —Ahora mismo me voy. Sonrió a Jenny y luego se volvió de nuevo hacia su secretaria. —Seguro que tiene algo que hacer, ¿verdad? —Por supuesto. Espero que disfrute usted de unas tranquilas vacaciones. Angélica se dirigió a paso ligero hacia la puerta acolchada y la cerró al salir. Para escuchar a escondidas había que tener el oído de un murciélago. —Seguro que Simon no hizo poner esa puerta porque sí, meditó Jenny. Conocía a su secretaria. Dejó con diligencia el maletín sobre el escritorio, echó un vistazo rápido al correo y miró los sobres en los que Jenny había escrito la dirección para luego cerrarlos. —Voy con prisa, le informó. Aún tengo que ir al peluquero, ya sabes. Lo conocía demasiado bien. Esos movimientos inquietos, la sonrisa nerviosa, ese intento inútil de ocultar algo. ¡Qué raro! Delante de un cliente mostraba en cualquier situación una actitud relajada y sonriente, pero cuando se trataba de sentimientos no lo conseguía. —Pensaba que querías comunicarme tu decisión, dijo ella con firmeza. Él volvió a dejar los sobres en el escritorio, expulsó el aire en un gesto audible y se aclaró la garganta. —Me has planteado un ultimátum, respondió, y le lanzó una mirada irónica, un tanto despectiva. —Exacto. Soltó una breve carcajada que sonó más bien a tosco y vida. —Por supuesto, no puedo aceptarlo, cariño. Los dos somos adultos, y si estamos juntos solo puede ser por voluntad propia. ¿Y cuándo? El gesto tenso se relajó, era evidente que creía haberla convencido. Se acercó a ella con una sonrisa para consolarla entre sus brazos, pero ella retrocedió. —¿Cuándo? —Pero si ya te lo he dicho. Después de las vacaciones. En Navidad estaremos en Tenerife, cariño. Solo nosotros dos. Y llevaré una maravillosa sorpresa para ti en el equipaje. Su cercanía era tentadora. Sería muy fácil dejarse abrazar, arrimarse a él, notar su mano cálida acariciándole el pelo, la espalda. Su voz, donde se mezclaba el deseo y la madurez. Sin embargo, se mantuvo firme. Tal vez fue por el comentario de Kakpar. Pensaba que podrías hacer algo más con tu vida que ser la amante del jefe. Ah, no, ella no era solo la amante del jefe. No era el juguetito de nadie. Cuando vuelvas de Portugal ya no estaré aquí, Simon. Por favor, Jenny, no quiero un numerito en el despacho, le advirtió. De pronto lo odiaba. No quiero numeritos, ten cuidado de que no te vea nadie cuando bajes del coche, no me llames a casa en ningún caso. Al principio le parecía emocionante, la divertía. Ya no. ¿Quién está montando un numerito? Gruñó ella. Te lo digo con toda la calma, la decisión es tuya. La miró durante un momento como si la viera por primera vez. Entonces nos vemos en dos semanas, Jenny. Cerró el maletín con ímpetu y salió del despacho sin decir nada. Bien, pensó ella. Eso es una respuesta. Ahora sé a qué atenerme. Oyó cómo se cerraba la puerta principal. Empezó a sentir un dolor intenso en su interior que le llenaba el pecho como una gran herida ardiente. Ahora no puedes echarte a llorar. Bajó ningún concepto. Enseguida entrará Angelica, esa cotilla. Jenny tenía práctica en disimular sus penas, lo aprendió de niña. En los pisos compartidos casi todos eran buenos y jugaban con ella, le daban de comer, incluso de vez en cuando se ocupaban de su ropa. También lo hacía su madre. Sin embargo, nadie quería estar con una llorona. Todos tenían suficiente con lo suyo. Así que se recompuso y luego hizo como si no pasara nada hasta que salió del despacho puntual, a las cinco. Se acabó, se acabó, se acabó. La frase era como un martilleo rítmico en la cabeza mientras conducía en hora punta, esperaba en los semáforos y miraba a la gente que pasaba a toda prisa. Me lo he buscado. Me lo he jugado todo a una carta y he perdido. Perdido. Había perdido a Simon. No sabría decir cómo había llegado exactamente a su casa. Por lo visto su cadet rojo había encontrado el camino por sí solo. Las casitas bajas de una planta se sucedían unas a otras, un poco descuidadas, con los jardines cubiertos de maleza. La mayoría de los propietarios hacía tiempo que habían superado la sesentena y no estaban dispuestos a volver a invertir dinero en sus casas. Los inquilinos tenían que ingeniárselas. A Jenny le parecía correcto, no necesitaba lujos, y los vecinos estaban bien. Eran estudiantes, una familia turca, dos gays que aireaban a diario las sábanas en el alféizar de la ventana de la cocina. Dentro el ambiente estaba cargado. Jenny abrió las ventanas y se metió en la cama. Hundió la cabeza en la almohada y quiso llorar, pero ya era demasiado tarde. Ya no funcionaba. Una calma paralizadora se había apoderado de ella, un estado de aturdimiento, como si alguien le hubiera dado un golpe en la cabeza con un martillo de goma. ¿Por qué se exasperaba? Que se fuera a Portugal con su familia. A la vuelta solicitaría el divorcio. Navidad en Tenerife. Solos los dos y una maravillosa sorpresa. Solo podía referirse a un anillo de compromiso. Se imaginó su cara de pícaro, su alegría cuando ella abriera el paquetito y soltara un grito de emoción. Como la estrecharía entre sus brazos, la besaría y la mecería con ternura. La ternura daría paso a la sensualidad, él la desnudaría despacio, le rozaría la piel con la lengua. Con la ducha fría la cabeza le volvió a funcionar con normalidad. ¿Cómo podía ser tan tonta? Estaba claro que después de las vacaciones encontraría otra excusa. Uno de los niños estaba enfermo. Su mujer estaba en tratamiento. Estaba muy ocupado con el trabajo, la abuela yacía en su lecho de muerte. Basta. Punto. Fin. Había tenido su oportunidad. Se había engañado a sí misma. No quería a Simon, sino a un personaje imaginario que por desgracia ya no la quería. Salió de la ducha, se secó y se puso una camiseta y unas bragas, luego se acurrucó en la cama y se quedó mirando por la ventana. Enfrente, al otro lado de la calle, había un pequeño parque. Los niños jugaban, las madres estaban sentadas en los bancos, los ancianos paseaban con sus perros. Eso eran hallas. O robles. Tilos. Chopos. No tenían ni idea. Era una urbanita. Ni siquiera conocía las principales especies de árboles. Tampoco mucho más. Centeno, trigo, cebada. ¿Qué más había? Salvado, mijo. Pero se cultivaba en África. Colinabo. Colinabo. ¿Dónde había oído esa palabra tan rara? En todo caso, había sido mucho tiempo atrás. Aún era una niña. Colinabo. Fue con su madre a un entierro, cerca de Frankfurt. ¿Cómo era, no sé qué del Kaiser, del Conde, con Ixtein? Eso, con Ixtein, así se llamaba la población. Llovía en el cementerio, la gente vestida de negro aguantaba los paraguas abiertos. Había paraguas rojos, azules y amarillos, como manchas de colores entre los árboles altos y la multitud de adoquines. Luego estuvieron en casa de su abuela, se sentaron a la mesa con unos escandalosos desconocidos a comer pastel. Entonces aún no había visto nunca una casa con alfombras, cortinas y muebles de verdad, y apenas se atrevía a levantar la vista. ¿Qué burgués? le dijo su madre. ¿Has visto los tapetes de ganchillo? Y encima del teléfono tiene una funda de seda con bourlas doradas. Cuando Jenny le dijo que a ella le parecía bonita la fotografía que había encima del piano, su madre soltó un bufido de desdén. Jenny ya no recordaba el rostro de su abuela. Había sido simpática con ella. Y le había contado que en la imagen se veía una mansión. Entonces se puso a hablar de todo tipo de cosas que ella había olvidado tiempo atrás, solo recordaba los colinavos. Colinavos. ¿Qué es eso? Preguntó entonces. Navos, niña, le explicó la abuela. También se llaman Chichinavos. Su madre tenía prisa por volver a casa. Más tarde Jenny le preguntó en dos ocasiones si podía visitar a su abuela, pero su madre no se lo permitió. Cuando Jenny dejó los estudios se marchó del piso compartido de su madre y la relación con Cornelia se enfrió. También la abuela Francisca cayó en el olvido. De hecho, ni siquiera sabía si seguía viva. Tal vez no fuera ninguna tontería averiguar su número de teléfono. Si es que tenía. A fin de cuentas era una familiar cercana, y podría visitarla. Largarse un tiempo. Dejar su dimisión a Simon en la mesa y luego irse a Konigsberg, eh, Konigstein. Poner orden. Olvidar. Hacer planes. Empezar de nuevo. ¿Qué idea tan descabellada, meditó? Si mi abuela sigue con vida, lo más seguro es que esté enfadada conmigo por no haber dado señales de vida. Y por desgracia con toda la razón. Pese a todo, levantó el auricular y llamó a información. Un número en Konigstein, al lado de Frankfurt, por favor. Francisca. Dios, ¿cómo se apellidaba su abuela? Ketlar. Claro. Como ella y su madre. Francisca Ketlar. Hay una F. Ketlar. Talstrase, 44, le comunicó la mujer de información. Puede ser esa. Jenny anotó el número con el prefijo y colgó. Estuvo un rato sentada delante de la hoja, mirando por la ventana y escuchando a los niños que se peleaban fuera, en el jardín de la casa de al lado. Discutían en turco, por eso no entendía lo que decían. De pronto, el dedo índice pareció cobrar vida propia. Giró el dial, lo dejó volver, volvió a girar. Tono de llamada. Tono de llamada. Tono de llamada. La abuela tenía un contestador. No se lo esperaba. La que hablaba era ella. La voz de mujer sonaba bastante animada, no como la de una abuela anciana. Lo siento, pero no puedo atender personalmente la llamada. Por favor, diga su nombre y su número de teléfono después de la señal y le llamaré. Pip. Jenny tomó aire. Soy. En ese momento llamaron a su puerta. Perfecto, ahora tendría que volver a llamar. De mal humor, se puso encima el albornoz, se pasó una mano descuidada por el pelo húmedo y fue a la puerta. Fuera estaba Simon con una maleta en la mano. Me he quedado sin casa, cariño. Me aceptarías en la tuya. Francisca. Mayo de 1990. Al Consum. Francisca se dio la vuelta. Tras ella había dos chicas, las dos de unos 20 años, una con vaqueros occidentales y la otra con una falda corta de colores. Parecían de campo, fuertes, bien alimentadas, sin maquillar. Sí, para comprar. ¿Está ahí detrás? ¿O quiere ir a las oficinas municipales? Francisca quería entrar en el vestíbulo de la mansión. Desde ahí por la izquierda se accedería al comedor, detrás estaba la sala de caza del abuelo. A la derecha se encontraban las estancias donde había residido su madre. Con unos preciosos papeles pintados de colores y muebles de estilo Biedemeyer. Las jóvenes la observaban con curiosidad y desconfianza. Comprendió que tenía que decir algo. No, no quería ir a las oficinas municipales. De todos modos están cerradas, le comunicó una de las mujeres. En efecto, junto a la puerta de la casa había colgada una placa. Oficinas del municipio de Dranitz. Horario de apertura, martes y jueves, 9 a 12. Pero el consum está abierto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Francisca regresó al coche a buscar el bolso y el monedero. Cuando volvió, las chicas estaban girando por la izquierda del edificio. Una volvió la cabeza hacia ella y le dijo algo a su acompañante. Y si sabían quién era. Podría haber sido más hábil, contarles que estaba de paso y que solo había parado un momento a comprar algo. Los Consum eran los supermercados del Este. Antes también existían en Occidente. En los años 60 se compraba en la cooperativa registrada. Como Reifa e Isan. Pero los Aldi y los Tejelman pronto engulleron a los Consum. El sendero trillado que transcurría junto a la casa tampoco existía. Por aquel entonces, cuando aún estaba en pie el precioso porche de columnas, había a derecha e izquierda terrazas cubiertas. Allí se sentaban en verano bajo la yedra y las uvas silvestres a desayunar o tomar café cuando tenían invitados. Ahora había ladrillos destrozados y escombros invadidos a medias por la hierba. El Consum se encontraba en el antiguo salón de la mansión, donde antes se agasajaba a los grupos de cazadores y se celebraban los grandes eventos familiares. Las bodas de oro de los abuelos. La boda de su hermano Hovst. Su compromiso. Ah, y esas celebraciones navideñas tan bonitas que pasaban juntos con el servicio bajo el árbol de Navidad. Las amplias puertas de dos hojas que daban al jardín ya no estaban, habían tapeado la entrada y colocado una sólida puerta metálica. Al lado había una pequeña vitrina donde se amontonaban latas polvorientas. Francisca posó la mirada en un ramo de rosas artificiales, ya bastante descoloridas, y una placa que rezaba, paté de hígado fresco. Abrió la puerta, que rozó los peldaños de piedra, aunque a nadie parecía importarle. La primera imagen del salón la dejó atónita. No por los estantes metálicos grises que había en las paredes, ni por el suelo de linoleo pisoteado o por las lámparas planas de las parcas paredes. No. Fue el techo de la sala. El precioso estucado se había conservado casi por completo, solo en algunos puntos faltaban unos pequeños ornamentos. También se veían aún las cinco guirnaldas de flores en forma de círculo, de cuyo centro colgaban antes las lámparas. Las tres más grandes las electrificó su padre a principios de los años treinta, mientras que en las dos pequeñas colocaban velas. ¿Dónde estarían? El consumo ocupaba solo la mitad del salón. Detrás, un tabique de madera separaba la otra mitad, y en invierno se calentaba la estancia con madera o carbón, como demostraba la pequeña estufa. Francisca cogió una de las cestas de rejilla metálica que conocía de tiempos pasados de las tiendas de cooperativa y recorrió despacio los estantes. Las dos chicas jóvenes estaban junto a la caja, charlando con la cajera. Hablaban un dialecto que a Francisca le sonaba, aunque solo lo entendiera a medias. En la mansión, su madre procuraba que se hablara el alemán culto, pero Francisca había aprendido el dialecto de los empleados, y cuando salía con sus hermanos a jugar con los niños del pueblo todos hablaban en la misma jerga. Pero eso eran los años 60. La oferta de productos era parecida a la de un gran economato, pero sin ser tan variada. Tenían los alimentos básicos, empaquetados en recias bolsas marrones, las bebidas en botellas de cristal con chapas, un mostrador de carne mal abastecido con tres tipos de salchicha y una variedad de queso. Aún quedaba pan, pero los panecillos se habían terminado. En un rincón había tres tarros de Nutella y una caja de sopas instantáneas de Magui. También había productos occidentales. La mujer de la caja rondaba los 50 años, era regordeta y de pechos generosos. Estaba pegada a la silla, solo se levantaba cuando era imprescindible y con sus ademanes enérgicos dejaba claro quién mandaba allí. Metió la compra de Francisca en la caja y exigió el importe en marcos de la RFA. A Francisca le molestó, pero no quería caer mal de buenas a primeras y pagó sin rechistar. Está visitando a unos parientes. Preguntó la cajera, intrigada. Ten cuidado con lo que dices, pensó Francisca, y metió la compra en una bolsa de plástico que llevaba encima. Sí, cerca de Gustro. Ahí vive un tío mío. No era mentira, solo que los rusos mataron de un tiro al tío Bodo en el umbral de su casa. Con todo, su mansión estaba en Gustro, también tenía bosque y un lago. Gustro, una ciudad bonita. Sí, no para de venir gente de Occidente aquí. También algunos de aquí se han ido, como nuestro médico. Pero solo algunos. En Dranitz estamos muy arraigados a nuestra tierra. Se echó a reír y le dio el cambio en Marcos del Este. Francisca vio que las dos chicas intercambiaban miradas. Parecía que condenaban la actitud de la cajera pechugona, pero no se atrevieron a decir nada. Una casa muy bonita, comentó con aire inocente. Pertenece al Estado. La cajera posó sus ojillos grises un momento en Francisca antes de contestar titubeante. La vieja casa pertenece al municipio. Pero ya no vale mucho. Antes ahí dentro estaba la guardería, pero como las ventanas no cierran bien y el suelo tampoco sirve para nada, ahora están en un edificio nuevo junto a la cooperativa de producción agrícola. Señaló con el pulgar detrás de ella. Una cooperativa de producción agrícola. Al otro lado de la calle. Donde antes se extendían los prados y campos de la mansión. Las vaquerizas y más allá la pocilga. —¡Qué lástima! —comentó Francisca, y miró hacia arriba. Pero ese precioso estucado tenía que conservarse, ¿verdad? La cajera no parecía conocer la palabra, estucado. Siguió con los ojos la mirada de su clienta hasta el techo. —Ah, se refiere a los adornos. Hizo un gesto de desprecio. Eso no le hace falta a nadie. En general una casa tan grande es puro derroche de espacio. Francisca cayó, era evidente que no tenía sentido discutir con aquella mujer sobre arquitectura y estética. —Visto así, tal vez incluso tuviera razón. Se devuelve dinero por traer las botellas. Y las chapas también las recogemos nosotros. Se lo digo para que lo sepa. —Ah, sí. Eso me parece muy sensato. Deberíamos aprender algunas cosas de vosotros en el oeste. Francisca esbozó una sonrisa amable. Allí se tiran muchas cosas. Otra clienta entró en el consum. Francisca miró por la puerta de entrada abierta hacia afuera. Donde antes estaba el jardín inglés con bancos, arbustos cortados y arriates, ahora se erguían los árboles de un bosquecillo entre cuyos troncos brillaba el lago. Ahí detrás estaba antes la casa guardabotes pintada de verde, donde su hermano Hobst se veía en secreto con Brigitte mucho antes de la boda, ella misma una vez se acercó hasta allí, aprovechando las sombras de los árboles y los matorrales, emocionada, con el corazón acelerado, pues la estaban esperando. Los terrenos de alrededor de la casa también pertenecen al municipio. Preguntó con cara de inocencia. La cajera se había levantado a regañadientes para pesar a la clienta nueva 200 gramos de paté de hígado. Se encogió de hombros e intercambió una mirada con la mujer, que llevaba atado un pañuelo en el cabello cano. Francisca miró su pequeña nariz chata, las pobladas cejas blancas y la boca decrépita sin labios. Todo pertenece al municipio, todo lo que está a este lado de la calle, respondió. También el lago. Allí pescan siempre los jóvenes, hay anguilas y carpas. De vez en cuando también pica un lucio. En su época también lo hacían. Hobbs y Heinrich sacaban el bote y lanzaban la caña de pescar. Elfrida tenía ocho años, en realidad no podía ir con ellos, pero como siempre armaba un escándalo se la llevaban al bote. A veces esa niña se portaba como un pequeño mal bicho. ¿Cuánto tiempo hacía que había fallecido? Más de cuarenta años. Entonces, adiós, dijo Francisca, y se dirigió a la puerta. Adiós. Y que lo pase bien engustró, le deseó la cajera. Le dio las gracias y salió de la tienda. Se detuvo una vez fuera y miró entre el nuevo bosquecillo hacia el lago. Era demasiado tentador. En vez de tomar el sendero trillado de vuelta a su coche, se abrió paso entre los matorrales asilvestrados, se hundió con los zapatos en los cojines de musgo, olió los galios y el aroma a musgo y hongos de los troncos que se pudrían. El camino que bajaba al lago le pareció infinito en comparación con su recuerdo, en aquella época, en unos minutos cruzaba los prados hasta la orilla. Sin embargo, entonces era joven, deportista, buena amazona y una corredora resistente. Lamentablemente, ya no quedaba nada de eso. El lago estaba intacto, la superficie del agua, de color turquesa y un poco encrespada, brillaba al sol. Una bandada de ánades reales daba vueltas, entre ellos las crías mullidas y de color claro. Más allá, donde crecían las cañas, Francisca vio una garza gris inmóvil entre la paja, como si fuera de yeso. Desvió la mirada hacia la derecha como si buscara algo, sin mucha esperanza de encontrar nada más que un montoncito de tablones descompuestos. Sin embargo, lo que vio entre la maleza espesa y llena de flores blancas parecía bien firme, aunque no estuviera pintado de verde. Se acercó intrigada y comprobó que no se trataba de la vieja casa guardabotes, sino de un cobertizo sólido en forma de caja, con la puerta asegurada con una cadena y un candado. Pensó que dentro guardarían los botes y los aperos de pesca, como se hacía entonces. Solo que la vieja casa guardabotes era un poco más grande y la madera estaba tallada como una dacha rusa. Había un espacio para cambiarse y un porche cubierto que llegaba hasta el embarcadero. De pronto Francisca se sintió cansada y buscó un lugar seco en la hierba de la orilla para descansar. No me extraña, pensó, llevo en pie desde las cinco de la mañana, y encima sin desayunar. Había pasado la noche en un hotel de Hanover, pero se había marchado muy pronto, cuando la cocina aún estaba cerrada. Luego llegó el emocionante cruce de la frontera, y después la imagen de la mansión. Tantos recuerdos, tanta dejadez, tanta incomprensión, tanta ruina. No quería otra cosa, reconoció, cansada. Y sigo queriéndolo. Sea lo que sea lo que le hayan hecho a esta vieja casa, es mi hogar, mi patria. Estas paredes han presenciado 135 años el devenir de la familia Bondranitz, han acogido nacimientos y muertes, diversión y dolor, amor y odio, respiran mi historia, me pertenecen, y yo a ellas. Francisca intentó abrir la botella de limonada, algo nada fácil sin un abridor. Al final se ayudó con la lima de las uñas y el líquido amarillo salió echando espuma por el borde. Puaj, qué sabor tan dulce. Sacó una galleta del paquete, que no estaba nada mal. Contempló el lago mientras masticaba. Ahora estaba bajo el sol y formaba una amplia superficie plateada. Unas pequeñas olas acariciaban la orilla, las abejas zumbaban, una gaviota planeó por encima del agua y asustó a los patos. Presente y pasado confluían. Quieren los marcos occidentales y la reunificación, reflexionó. El bienestar de Occidente, kiwis, plátanos, piña. Pues entonces tendrían que compensar las injusticias cometidas y devolver lo que han robado. La casa, la tierra, el lago, los bosques, todo. Pero sobre todo la casa. En realidad solo quiero la casa, el resto no lo necesito. Eh. Usted. Gritó una voz masculina. Luego llévese la basura. Se estremeció, la voz sonaba áspera. A su izquierda apareció un hombre entre los troncos de los árboles, la miró con una sonrisa y luego se acercó a donde estaba comiendo. Era un tipo rechoncho con la cara roja y una barriga incipiente, ataviado con botas de goma y una chaqueta de trabajo gris. Seguramente salía de la cooperativa, al menos le pareció respirar cierto olor a establo. Pospuscheit, se presentó, y le tendió una mano ancha y dura, la mano callosa de un campesino que llevaba toda la vida trabajando duro. Gregor Pospuscheit. Soy el alcalde de este maravilloso pueblecito. No se enfade, solo era una broma. Apretó con fuerza, pero Francisca no hizo ninguna mueca. Antes ha estado en el Consum, continuó. Me lo ha contado mi mujer, es la de la caja. Sí, es correcto, admitió Francisca, vacilante. La cajera había ido a buscar a su marido, así que ahí había gato encerrado. Me llamo Ketlar. Estoy de paso. Es un lago muy bonito. En el cobertizo hay botes. Pertenecen a la Asociación de Pescadores. Solemos cerrar con llave, nunca se sabe. Comentó entre risas. Pero su risa sonó un tanto falsa, contenida, cómplice, pensó Francisca. Ningún conocido suyo se reía así. Tal vez fuera porque allí siempre estaban rodeados de espías, y eso marcaba. Sí, hay que andarse con cuidado, le secundó ella para no contrariarlo. El hombre parpadeó al sol y se encajó aún más la gorra de visera en la frente. Parecía reflexionar sobre algo. Al cabo de un rato preguntó. ¿No tendrá por casualidad algo que ver con la mansión? Quiero decir, de parentesco. Vaya. Se lo temía. Bien, entonces ella también iba a poner las cartas sobre la mesa. De todos modos, tarde o temprano tendría que hacerlo. La cuestión era si ese Pospuscheit, vaya con el apellido, era el interlocutor adecuado. Soy una Bondranit de nacimiento. Pospuscheit asintió varias veces y guardó silencio. Había confirmado sus sospechas y ahora sopesaba cómo proceder. Francisca vio la tensión en su rostro, arrugó la nariz varias veces. Mira por dónde, murmuró por fin, y sonrió. Quería ver qué había sido de la mansión. Bueno, está todo. La tierra se cultiva, tenemos vacas y cerdos, antes también aves, pero daban demasiado trabajo, así que lo dejamos. Y la casa se usa, dentro está la guardería, un médico, la oficina local, la tienda y además hay viviendas. La guardilla la alquilamos a estudiantes. La miró triunfante, y Francisca comprendió que temía que ella reclamara la casa y la tierra. Por eso lo presentaba como si la vieja mansión estuviera llena hasta la guardilla. Su esposa me contó que ahora han trasladado la guardería a un edificio nuevo. Él se la quedó mirando. Malhumorado. Casi indignado. Probablemente estaba maldiciendo en su fuero interno la verborrea de su media naranja. Y que el médico se fue a Occidente. Gregor Pospuscheit hizo un gesto despreocupado y soltó un bufido. ¿Qué más da? No era de aquí. No hemos derramado ni una lágrima por él. Parece que el tejado tiene goteras, así que ya no se puede alquilar la parte de arriba. Bueno, lo hacíamos hasta hace unos años. Pospuscheit no se dejó amedrentar. No mostraba ni una pizca de vergüenza por haber sido pillado en una mentira. Era un tipo duro de pelar. Ahora tiene peor aspecto. La casa está bastante machacada. Tiene unos cuantos años, ¿verdad? Soltó de nuevo una extraña carcajada conspirativa. Francisca se sintió obligada a dar una explicación. 135 años, para ser exactos. tantos. Tantos. Exclamó, con asombro y alborozo a la vez. Bueno, entonces ya ha prestado su servicio. El municipio la derribará y la sustituirá por un edificio nuevo. Francisca notó que se le paraba el corazón. Derribarla. De verdad había dicho, derribar. Pero, ¿no puede hacer eso? Balbuceó con la voz ronca. La casa tiene una buena base y aguantará los próximos siglos con unas cuantas reparaciones. Sería más caro derribarla que sanearla. Pospuscheit sonrió, satisfecho. Había conseguido sacar de sus casillas a la vieja arrogante de Occidente. Él se encogió de hombros, como si lo lamentara. Eso no depende de nosotros. Esas mansiones y castillos, esos edificios pomposos que se construyeron los nobles hacendados a costa de los campesinos subyugados, nadie los quiere aquí, lo entiende. Son vestigios de una época que por suerte ha pasado. La ira se apoderó de ella, se plantó delante de él y entonces se dio cuenta de que le pasaba dos cabezas. Pero eso le daba igual. Han utilizado el edificio durante cuarenta años, y totalmente gratis. Sí, y. Repuso él, impasible. Nos convenía y era barato. A fin de cuentas, dentro están el sudor y el trabajo de los campesinos explotados. Ellos tuvieron que prestar servicio a los señores feudales por nada. Se ve que en Occidente no se lo explican, pero aquí sí lo sabemos. Lo aprendemos en el colegio. Francisca se lo quedó mirando, anonadada. ¿Qué tonterías estaba diciendo ese tipo? Señores feudales. Eran de la edad media. En el siglo XIX se pagaba a los trabajadores, pero no tenía sentido discutir. Con esa visión distorsionada por la ideología socialista no comprendería que estaba equivocado. Está bien, transigió ella. En ese caso podría alquilar una vivienda aquí, tal vez la consulta médica, que debe de estar vacía. El hombre tardó un momento en procesar aquella rápida jugada maestra. Luego negó con la cabeza. No, no puede ser. ¿Por qué no? Repuso ella. ¿Por qué no? Está muy claro, la casa está destartalada, el tejado tiene fugas, hay hongos en las paredes. Lista para ser demolida. No podemos admitir nuevos inquilinos. Aunque paguen en marcos occidentales. Era evidente que le costaba responder. Tampoco. Francisca estaba dispuesta a todo. Iba a proteger la casa de la demolición aunque tuviera que encadenarse a la pared. Entonces alquíleme la casa del inspector. Al principio no la entendió, siguió con la mirada el brazo estirado de Francisca y soltó una breve carcajada. Burlona y nada disimulada. Ah, eso. Ahí no se puede vivir. Pagó 500 marcos occidentales al mes. Pospuscheik la observó con escepticismo, intentando adivinar qué tramaba. Hay agua corriente gratuita, bromeó él. Un retrete en el cobertizo. Y las lámparas de petróleo aún están en el sótano. Ahora fue ella quien le tendió la mano. Entonces. Firmemos un contrato. Medio año. Esos son 3.000 marcos occidentales. Él se encogió de hombros. Oteó entre los troncos, pero desde ahí no se veía la casa del inspector. Estaba a una considerable distancia de la mansión, los dos lo sabían. Primero tiene que aprobarlo el consejo municipal. Murmuró, y dio media vuelta para marcharse. Mine. Mayo de 1990. Ya no era tan rápida caminando como antes. A los 80 años no podía ser de otra forma. En enero celebraron su cumpleaños a lo grande en la cooperativa de producción agrícola, con un bizcocho con glaseado de chocolate y velas encima. No fueron 80 velas, no había tanto espacio, pero si muchas, le había costado un gran esfuerzo a pagarlas. Pospuschei dio un discurso y elogió su incansable dedicación a la empresa, el bienestar del pueblo y la paz. Sonó bastante pomposo, como los certificados que le dieron, que no le hacían falta. Pero había sido bonito. Después, cuando estuvieron cómodamente sentados tomando unos canapés y vino, Pospuschei y su mujer, Karin, se fueron a casa. Como caminaba tan despacio, el que y Muke la recogieron en la calle. Ya había notado en el consum que esas dos estaban a punto de reventar y necesitaban soltar algo. Todas las mujeres del pueblo acudían a ella. Siempre había sido así. Mine era el alma de Dranitz. El que lo dijo en su cumpleaños, y todos aplaudieron. Luego brindaron porque siguiera siendo así durante mucho tiempo. Lo que te has perdido, Mine. La señora Pospuschei, ya la conocemos, no puede evitarlo, esa Karin. Mine se detuvo y se colocó bien el pañuelo de la cabeza. Aquel era uno de los primeros días bonitos de primavera. Había sol y nubes que parecían hechas de lana mullida. Bueno, contadme, no tengáis en vilo a una anciana, chicas. Muke tuvo que desabrocharse el botón de los pantalones occidentales comprados a toda prisa, que le iban estrechos y le apretaban en la barriga. Cuando se liberó la cintura suspiró aliviada y esbozó su característica sonrisa alegre. Muke era la favorita de Mine, siempre de buen humor, curiosa, desenfadada. Lástima que Uji, su nieto, hubiera tomado otra decisión. Muke era la chica perfecta para él. Ha calculado la compra de la mujer en marcos occidentales, uno por uno, ¿entiendes? Le contó el que, exaltada. Y luego le ha dado el cambio en marcos orientales. Y ella no se ha quejado. Preguntó Mine, asombrada. No, repuso Muke. Es nueva aquí, en el este. La anciana se quedó callada. Caminaron juntas por la calle en dirección al pueblo. No quedaba mucho, solo diez minutos. Por cierto, ¿dónde se ha metido? Se sorprendió el que. Su coche sigue ahí. Un Astra. Jürgen también quiere comprarse un Opel, pero cuando lleguen los marcos occidentales. Los Mercedes son para los fanfarrones. Y los Volkswagen para los burgueses. Opel, dice Jürgen, es para la gente que mira hacia adelante. Que quiere hacer algo en la vida. Jürgen era el prometido de Elke. También pertenecía a la cooperativa de producción agrícola, era especialista en regar los campos y también tenía mucho trabajo en otras cooperativas, porque las empresas cada vez se fusionaban y especializaban más. Unas en ganadería, otras en producción de plantas. A ellos les había costado conservar unas cuantas vacas y cerdos, luego se acabaría. Ya no habría animales. Mine no podía ni imaginarlo. Es cierto que Jürgen quiere irse. Preguntó Muke. El que contestó con evasivas. En el pueblo no se hablaba bien de los que se iban a Occidente. Por otro lado, muchos ya no tenían ganas de partirse la espalda día sí, día también para la cooperativa de producción agrícola cuando la vida en el otro lado era mucho más fácil y se podía tener todo. No lo sé. Seguro que pronto llega la reunificación y nadie tendrá que irse ya. Entonces aquí también tendremos de todo. Exacto. Muke asintió, satisfecha. Yo, por lo menos, no me voy de aquí. Me gusta esto, es mi hogar y por eso me quedo. Y ya está. Tienes razón, niña. Mine le sonrió. Ojalá siguiera así Muke. Tan optimista. Y tan auténtica. El que no dijo nada. Así era el amor. Se iría con su Jürgen. A cualquier parte. Estaba bien que así fuera. Una pareja debe permanecer unida. Mañana iremos a Baren, le dijo a la anciana cuando llegaron a la antigua casa de los campesinos del pueblo donde había varias viviendas. En una de ellas vivía Mine con su Carlerich. Te llamo al timbre por si quieres venir, vale. Mine le dio las gracias. Necesitaba comprar pomada para el reuma de Carlerich, y sus gotas para los ojos. Antes los medicamentos se los daba el doctor Mainhard, pero se había marchado al otro lado dos meses antes. Es raro eso de la mujer de Occidente, comentó Muke, que paró a Mine en la puerta de entrada. El coche sigue ahí. Seguro que es una de esas que quiere acaparar tierra. Abajo, junto al lago Muritz, algunos ya han vendido terrenos. Por marcos occidentales, se entiende, supuso el que. Mine se despidió de él que con un gesto de la cabeza y subió despacio la escalera. Los viejos peldaños de madera, hundidos en el medio, crujieron con cada carga. A la derecha de cada escalón se veían dos puntos negros del tamaño de una pata. Eran el legado de su terrier, que durante catorce años bajó los escalones a diario tres veces para volverlos a subir. Ahora tenían a Falco, un pastor alemán, pero aún era joven y la mayoría de las veces saltaba varios peldaños a la vez. En realidad era de su nieto Uji, para ella el animal era demasiado grande y alocado. Cuando aún estaba en la escalera oyó que el perro daba vueltas exaltado en el pasillo del piso. Por lo menos había abandonado la costumbre de saltar encima de la gente. Una vez estuvo a punto de derribar a Carlerich. No lo hacía con mala intención, el pobre Falco. Era joven e impetuoso. Y bastante glotón. Buen perro. Siéntate. No. Siéntate. Ordenó Mine con energía. Atrás, en el suelo. Así. Sí, dentro del bolso hay paté de hígado, lo hueles, ¿verdad? Y carne para ti. Te has tomado tu tiempo, gruñó Carlerich cuando entró en casa después de saludar a Falco. Has estado charlando, y a mí me dejas aquí sentado. Ya estoy aquí, repuso Mine, y se plantó delante de la butaca de su marido. Ya no podía levantarse solo porque la pierna izquierda no le funcionaba del todo. Tenía que sostenerlo cuando quería ir al lavabo. No quería usar una botella para orinar. Aún no estoy acabado, decía siempre. Mine lo llevó al retrete, que estaba justo al lado de la cocina. La puerta se atascaba, así que la dejaban abierta. Huyi no lo soportaba. Cuando iba a verlo se ponía a trabajar en la vieja puerta de madera, la pulía y conseguía que cerrara, pero siempre se volvía a torcer por los vapores húmedos de la cocina y el baño. Guardó la compra en la nevera y puso a hervir patatas antes de poner dos salchichas en la sartén. Falco seguía todos sus movimientos. Tenía los ojos marrones un poco rasgados, lo que le daba el aspecto de un lobo. Cuando encendió una llama en el fogón de gas, retrocedió, desconfiado. Le daba miedo el fuego. Ahora va. Aún le quedaba comida para perro en la nevera, la hacía cada tres días. Restos con copos de avena, a veces patatas. Falco comía prácticamente de todo, incluso fruta y verdura, además de hierba, colinabos, centeno joven o pan viejo. Tenía un estómago a prueba de bombas. Oyó gemir a Carlerich, que se levantó agarrándose a un tirador que habían puesto en la pared, junto al retrete. Aún no tenía que ayudarle a vestirse, pero si seguía así con el reuma, no tardaría mucho. Ya tenía las manos casi rígidas. Era duro para él. Antes era carretero, se encargaba del mantenimiento de carros y maquinaria de labranza, además de los coches de caballos de los señores. Preparó café por si acaso, puso dos tazas y la lechera sobre la mesa. Carlerich entró cojeando en la cocina y se acercó una silla. Se apoyó en la mesa para sentarse. Le salió muy bien. Hay salchichas. Preguntó, olfateando. He cogido las dos últimas, contestó Mine. Carlerich bebió un trago de café y dejó la taza con cuidado. El tiempo, suspiró, y observó las mejillas arrugadas y sin afeitar de su marido, el cuello lleno de pliegues. Hubo una época en la que era un muchacho atractivo, fuerte como un roble y siempre lleno de esperanza. Adivina a quién he visto hoy. ¿Eh? ¿A quién podía haber visto? A la señora Pospuscheit. También, pero no me refiero a ella. Va, dímelo. La apremió él. Mine removió la sartén, dio la vuelta a las salchichas y dejó una cuchara de madera bajo la tapa de la cazuela de las patatas para que no se cayera. He visto a la baronesa Bondranitz. Carlerich parpadeó, incrédulo, y bebió otro sorbo de café antes de preguntar. A la baronesa Margarit Bondranitz. Se te ha parecido como un espíritu. Mine cortó las patatas y puso una tapa en la sartén para que las salchichas se hicieran poco a poco. ¿Qué dices? He visto a Francisca. En la tienda. Eso entraba dentro de lo posible. Carlerich se acarició la barbilla, pensativo, por encima del rastrojo de pelo blanco. ¿Estás segura? Conozco a Francisca Bondranitz. Tenía 25 años cuando tuvieron que irse. Ahora tiene 70. Tiene el pelo muy blanco. Siempre fue delicada, pero se ha conservado bien. Camina erguida y recta como su madre. Pero tiene la nariz de su padre. Carlerich dejó la mirada perdida en el trapo de flores. ¿Crees que quiere reclamar la mansión? Mine no tenía mucho que decir sobre el tema. Primero quería ver qué había sido de ella. Carlerich asintió. Al principio nadie sabía qué pasaría con los dos estados alemanes, pero la antigua mansión Dranitz pertenecía por una parte a la cooperativa de producción agrícola y por otra al municipio. Era así desde hacía 40 años, y no podía imaginar que fuera a cambiar nada. ¿Habéis hablado? Pregunto. No. Ni siquiera me ha reconocido. Mejor así. Él asintió. No era bueno remover viejas historias, no le convenía a nadie. Mine sabía que su marido estaba pensando en su hermana Grit. Era algo que no iba a olvidar jamás. En toda su vida. Y también estaba la historia con Elfrida von Dranitz. ¿Pero qué quieres? Rugió de pronto Carlerich, y Falco, que se había acercado a la sartén y husmeaba con el hocico, se estremeció y se retiró a un rincón. No lo va a hacer, le tranquilizó Mine. No quiere quemarse el hocico. Carlerich no opinaba lo mismo. Siempre habían tenido perro, a menudo salía después de trabajar en bicicleta durante horas, con el perro a su lado. Ahora que su reuma había empeorado tanto, el perro también le molestaba. Que se lo lleve Uji a Stralsund, repuso él. Un perro tan grande no es para dos ancianos. Mine sabía que no le faltaba razón, pero defendió al animal. Además, Uji no podía tenerlo en su pisito de Stralsund, sobre todo porque a su ángela no le gustaban los animales. Luego vendrá Muque y lo sacará, dijo ella para justificarse, y dio la vuelta a las salchichas. Muque llamó hacia las cinco de la tarde, cuando terminó su turno en la guardería. Tenía muchas novedades emocionantes. — Imaginaos, soltó, quiere quedarse aquí. Es una varonesa de la nobleza que antes vivía en la casa vieja. Y se apellida como nuestro pueblo, Dranitz. — ¿Bon Dranitz? — corrigió Mine. — ¿La conoces? Preguntó Muque, intrigada. La anciana asintió, pero eso no sació su curiosidad, así que preguntó. — ¿Quiere quedarse? — ¿Pero dónde? — ¿En casa del Dr. Mainhard? — No. Muque cogió la correa del perro del gancho. Falco empezó a bailar a su alrededor, entusiasmado, rascando el linoleo con las patas. Ana ha visto que Pospuscheit firmaba con ella un contrato de alquiler. A escondidas, sin la aprobación de los representantes del consejo. — ¿Y sabéis qué le ha alquilado? — Anjang Kars, la mecanógrafa del alcalde Pospuscheit, estaba divorciada y tenía un hijo de tres años que iba a la guardería. Ana y Muque se llevaban bien. — ¿No será una habitación en la guardilla? — ¿Hay goteras, y todo está podrido? — No. — Le ha alquilado la casa destartalada del bosque. Esa de la que solo quedan dos paredes, donde crecen abedules en el interior. Mine y Carlerich se miraron. La chica debía de haber oído mal. La antigua casa del inspector. La ruina que hay a la izquierda de la mansión, entre los árboles. Muque asintió para corroborarlo y enganchó la correa al collar de Falco. — ¿Y qué quiere hacer con eso? Continuó Carlerich, asombrado. — Ahí no se puede vivir. — ¿No decías que quería quedarse? Muque se encogió de hombros, ella tampoco lo entendía. — Ni idea. — Pero una cosa sí sé, aunque no podéis contárselo a nadie, me lo ha explicado Anne en confianza. — ¿Por qué somos buenas amigas y Timo me tiene mucho cariño? Hace poco dijo de nuevo que era su chica preferida de la guardería. — Nadie sabrá una palabra por nosotros, prometió Mine. — Ya lo sabes. Muque lo sabía. Anne me ha dicho que Pospuscheid cobra un buen alquiler por ese montón de piedras. — ¿En marcos occidentales? — Claro. — 500 marcos occidentales, no puedo ni imaginármelo. Mine ya lo sospechaba. Carlerich no pudo reprimir un silbido agudo entre dientes, también podía hacerlo con dentadura postiza. — Ese viejo estafador. — Pero tiene que registrarlo en los libros, el dinero pertenece al municipio, comentó, enfurruñado. — Ya se llevará un buen pellizco. — Pero ahora todo es un lío. — Nadie sabe qué pasará. Muque abrió la puerta de la casa. Falco tiraba de la correa con fuerza. — ¿Y la varonesa? Preguntó enseguida Mine. — Sigue ahí. Muque ya estaba en la escalera de la entrada, y tuvo que sujetar bien a Falco porque el gato de los Cruz estaba sentado otra vez delante de la puerta esperando a que alguien le abriera. — No, se ha ido. — Falco se puso a ladrar como un loco. La señora Cruz salió de su casa corriendo para salvar a su gato y maldijo a voz en grito al maldito perro. Muque le contestó. — Pues dejé al gato dentro y no estará holgazaneando por las entradas. Puede darse con un canto en los dientes de que haya un perro en esta casa, así seguro que no le roban. Esa última frase era una exageración, en el pueblo nunca habían entrado a robar en una casa. De vez en cuando se afanaban algunos materiales de construcción, y también piezas de automóviles, sobre todo eso, porque eran muy difíciles de conseguir. El año anterior, antes de la reunificación, alguien sustrajo una sierra circular eléctrica y una amoladora angular en el garaje de casa de Pospuscheit. Todo de Black y de Kerr, de Occidente. Dos años antes el alcalde había viajado a Hamburgo un fin de semana como miembro de una delegación deportiva y se abasteció de productos occidentales. La empatía de los vecinos del pueblo hacia el robo fue más bien discreta. — Ya ves, dijo Mine con un gesto de desaprobación cuando Muque se fue. — No tiene sentido. — ¿Para qué quiere Francisca, la hija del varón, la casa destartalada? — Bueno, ahora ya es la varonesa. Seguro que la madre no sigue viva. — Sea varonesa o no, algo tendrá en mente, repuso Carlerich. — Ya verás cómo vuelve. Esa es como su padre. Cuando al señor varón se le metía algo en la cabeza, no había nada que hacer. No nos quedaba más remedio que ver cómo nos las arreglábamos. Una vez me pasé toda la noche en el taller porque quería tener listo el trineo oxidado para la mañana. Entre tres retiramos el óxido de la cuchilla, engrasamos el cuero y grit cepilló el acolchado rojo. Fue poco antes de que ocurriera. De pronto los asaltaron los recuerdos. Sucesos sobre los que llevaban décadas sin hablar, que creían haber olvidado tiempo atrás, de repente revivían en su cabeza como si hubieran ocurrido el día anterior. También esos viejos términos y conceptos que llevaban tanto tiempo sin usar salían con toda naturalidad de su boca. La señora varonesa, el señor, la hija del varón Francisca, el señor inspector, la señorita. Solo obviaron la desgracia acaecida con Grit, la hermana de Carlerich, y el joven varón, Heinrich Ernst. Mine opinaba que Grit era la culpable de su desgracia, que debería haber confiado en la señora varonesa, pero no lo hizo. En cambio se fue corriendo a ver a la vieja Coup, que vivía en la cabaña de pescado situada en la orilla del lago, y conocía todo tipo de remedios. El joven varón Heinrich Ernst era un hombre guapo. Travieso como eran todos esos chicos jóvenes. Había destacado en Francia y lo promocionaron pronto a subteniente. De noche, acostados en el lecho conyugal, siguieron hablando de los viejos tiempos. Se casaron en 1940, y el señor varón les dio esa vivienda en la antigua casa de los campesinos, no muy lejos de la mansión, además del armario, la cama y un regalo en metálico. Cuando llamaron a filas a Carlerich, Carla acababa de nacer. Vincent y Oye fueron, engendrados, cuando Carlerich volvió de vacaciones a casa. Cuando pienso que regresaste sano y salvo conmigo y los niños. Musitó Mine a media voz. Y arriba, en la mansión, seguían todos ausentes. Los dos hijos y el bueno del señor varón. Tienes toda la razón, murmuró Carlerich, y ella notó su mano nudosa y dura en el codo. Pero eso de, el bueno del señor varón, será mejor que no lo digas muy alto. Pero es verdad, insistió ella. Seguro que había otros, pero nuestro varón era un buen señor. Y si Francisca Bondranitz se vuelve a instalar en la mansión, no seré yo quien ponga reparos. Buenas noches, dijo Carlerich, que no tenía ganas de cerrar una noche tan bonita con una discusión, y se giró a un lado. La mañana llegó con una sorpresa que, sobre todo, gustó muy poco al matrimonio pospuscheit. Cuando Mine se dirigía al Consum bajo la llovizna porque la señora Cruz le había contado que había naranjas, vio un coche blanco parecido al vehículo de la señora varonesa. El vehículo giró en el camino de arena hacia la antigua mansión y se detuvo muy cerca de la entrada. No cabía duda, era Francisca Bondranitz la que bajó y le hizo una señal a un camión para que siguiera hacia la izquierda hasta la casa del inspector. El camión iba dando bandazos, pues el antiguo acceso hacía tiempo que estaba cubierto de malas hierbas y lleno de piedras, por lo que tuvo que detenerse antes de los primeros árboles. El conductor bajó la ventanilla. A partir de aquí no podemos continuar. ¿Dónde podemos descargar? Ahí arriba. Ve las paredes. Colóquese justo delante de la cabaña del jardín, ordenó Francisca Bondranitz tan alto que Mine lo oyó todo. La anciana se quedó clavada delante de la tienda, con la bolsa de la compra en la mano. La voz aguda y enérgica de la señora varonesa no había cambiado nada en los últimos 45 años. Tampoco su determinación. Jenny. Julio de 1990. Menudo triunfo. ¿Cómo había podido dudar de él? Solo había necesitado un empujoncito para deshacerse de la vieja rutina que tanto detestaba. Ahora era suyo. Como siempre había deseado, entero, en cuerpo y alma. Sus pensamientos, sus esperanzas, sus sueños, ahora todo estaba en sus manos. Ya se daría cuenta de que ella no pensaba en otra cosa que no fuera hacerle feliz. Era su sombra, su amante, su ángel protector, ahora y para siempre. Por supuesto, tenía que empezar con sensatez. Cuando se plantó en su puerta con la maleta, tan desvalido, tuvo una reacción demasiado visceral. Se lanzó a sus brazos con un grito de alegría. Lo besó como una loca, lo arrastró a su casa, rompió a llorar y lo abrazó muy fuerte, como si se ahogara. Cuando se dio cuenta de que la escena lo estaba sobrepasando por completo y que apenas respondía a sus caricias, se calmó y se puso a pensar. Simon necesitaba ayuda. Estaba herido. Era una planta arrancada de la tierra, con las raíces hacia arriba, buscando a la desesperada donde agarrarse. Tenía que ofrecerle un nuevo nutriente. Plantarlo con cariño en una maceta y regarlo. Ahora hacían falta empatía y cuidados. Una bebida fría. Una ducha. Ropa limpia de la maleta. Algo de comer. Dios, la nevera estaba casi vacía. Con lo que había podría hacer como mucho una tortilla de queso. Le añadiría pan seco y un vino tinto que primero había que enfriar, hacía demasiado calor en su pisito. Ante todo no debía mostrar satisfacción ni malicia, sino maravillarse ante su viril decisión. No podía preguntar por Gisela ni mucho menos por los niños. Tenía que cuidar de él. Dejarlo hablar. Servirle vino. Tal vez ver un poco la tele. Y luego le ofrecería la embriaguez de una larga noche con todas las variantes que conocía. Le gustaría, de eso estaba segura. Salvo por algunos detalles, el plan salió bien. Bebida fría, ducha, ropa limpia, todo perfecto. Solo que apenas había ropa en la maleta, casi todo eran trajes, unas cuantas corbatas y un montón de papeles. Acciones, títulos de participación, contratos de compra. El libro de familia, para que lo necesitaba. Tal vez para el inminente divorcio. Mejor. Tendría que comprarle algunas cosas. Ropa interior, calcetines, también calzado. No, eso mejor que se lo comprar a él. Se comió su fabulosa tortilla sin hacer comentarios, describió el vino tinto como, mejunje, pero bebió un vaso tras otro. Le dejó hablar a ella, él se sumió en el silencio, encendió el televisor y vio un programa de deportes. En algún momento le pidió el teléfono y llamó a su ama de llaves. Jenny no entendió nada de sus monosílabos, estaba claro que la mujer hablaba por los codos al otro lado de la línea. Cuando colgó, lo miró intrigado. Todo bien, cariño. Él le lanzó una mirada entre el reproche y la ironía. Que podía ir bien cuando su mundo estaba patas arriba. Quiero decir, cómo se lo ha tomado tu mujer. Insistió Jenny. Simon soltó un bufido, enfadado, y ahogó su frustración en un largo trago de vino tinto. Se han ido al aeropuerto. Mis respetos, pensó Jenny. Se había ido de vacaciones con los niños con toda su sangre fría. Sin su marido. Bueno, habría sido peor que se hubiera cortado las venas, así tendría a Simon entre la espada y la pared. Las vacaciones están reservadas, comentó ella, y le rozó el hombro izquierdo a modo de consuelo. Él no reaccionó, miraba en silencio el televisor, donde ponían una etapa de montaña del Tour de Francia. Rostros empapados en sudor, espaldas coloridas y encorvadas, los músculos de las piernas que se contraían rítmicamente. En los márgenes de la carretera se veía a los papanatas de siempre, apretujados, con los brazos estirados, aplaudiendo, gritando, saltando como monos exaltados. ¿Cómo podía gustarle eso? Cuando terminó el programa, se reclinó y miró alrededor. Una cómoda con el televisor encima, un sofá, una mesa, dos butacas pequeñas. Cortinas grises en las ventanas, ninguna alfombra. Conocía su piso, había estado varias veces, pero por lo visto nunca lo había observado con detenimiento. Ella se sentía a gusto, pero en la expresión del rostro de Simon se leía que había vivido en casas más lujosas. De acuerdo, tampoco iban a quedarse allí para siempre. Vamos a comer algo decente, cariño, comentó él, y le dio una palmadita en el muslo. El roce fue entre exigente y de camaradería, nada erótico. Bueno, una tortilla se digería rápido, para un hombre solo era un pequeño tentempié. En adelante compraría carne, a poder ser filete, redondo o escalopes de viena de ternera. La lista de la compra, aún incompleta, era cada vez más larga y cara en su cabeza. Tendría que pedirle su tarjeta de crédito. Podríamos comer en el Riz. O en... Él lo rechazó con un gesto y se levantó para guardar la cartera y los papeles que ella había dejado en la cómoda del dormitorio. Ya había metido el traje polvoriento en una bolsa para la tintorería, y la camisa y la ropa interior las pondría en la lavadora al día siguiente. Sí, cuando quería podía ser perfecta. En el centro no. No hay nada por aquí cerca. Una pizzería que esté bien o un bar. Ahora tenía que adaptarse. Nada de hacerse la ofendida. Nada de refunfuñar porque él seguía teniendo miedo de que lo vieran con ella. Tenía que demostrar altura. A fin de cuentas era todo muy reciente. Necesitaba tiempo. Aquí mismo, en la esquina, hay un italiano pequeño. Podemos ir a pie, propuso. Sería una insensatez conducir después del vino. Durante la cena y con otra botella de tinto por fin se animó un poco. El primer impacto parecía superado. Charlaron de esto y de aquello, como hacían antes, nada importante, más bien superficial, pero se rieron mucho, y a él se le volvió a encender el fuego en los ojos cuando se cruzaron sus miradas. Le acarició los muslos por debajo de la mesa, luego subió la mano y ella tuvo que retroceder con la silla para que no llegara demasiado lejos. Vamos. Preguntó él con la voz ronca. Jenny asintió. Pagó, dejó una generosa propina y durante el camino de vuelta le rodeó los hombros con el brazo. El frescor del aire nocturno era agradable después del caluroso día, por todas partes en las calles del barrio se veían parejitas o grupos de jóvenes, y una anciana sacaba a pasear a un perrito blanco. Simon se apoyó con pesadez por el vino en los hombros de Jenny, hablaba a trompicones, pero sin parar. Cuando por fin abrió la puerta de casa, él murmuró que se encontraba mal. Consiguió llegar al baño, vomitó varias veces, se metió bajo la ducha y pidió su pijama. —Te lo has olvidado, cariño. Gritó Jenny desde el dormitorio, donde había buscado en su maleta. Se metió en la cama desnudo y con el pelo mojado, se tapó con la manta y se durmió en el acto. Jenny retiró la porquería del baño, se duchó y se acostó a su lado. En la medida de lo posible, porque no le había dejado mucho espacio. Como no quería despertarlo, intentó empujarlo un poco a un lado. Al ver que no lo conseguía, se quedó atrapada entre la pared y su cuerpo caliente y lo contempló con ternura. Dormido parecía un niño, una criatura triste y sola. Le dio un beso en la frente, le retiró el pelo húmedo hacia atrás y empezó a urdir planes. Tal vez deberían irse de viaje. ¿Por qué no adelantar las vacaciones juntos? Así él podría disfrutar del lujo al que estaba acostumbrado y ella tendría la oportunidad de hacerle apetecible la vida en común. Se distraería del dolor de la separación y estarían mucho mejor que allí, en el caluroso Berlín, sudando en un piso pequeño. Poco antes de quedarse por fin dormida pensó en sus hijos. Gisela les habría contado la verdad o algún cuento. Papá aún tiene trabajo en el despacho, vendrá dentro de unos días. Llegará más tarde. No ha podido venir y nos espera en casa. Confiaba en que Gisela no fuera una mentirosa. No había que mentir a los niños, porque de todos modos descubrían la verdad. Ella siempre sabía que le esperaba otra mudanza, su madre podía contarle lo que quisiera. En realidad Cornelia no le mintió nunca, es que ni ella misma sabía lo que sentía ni lo que iba a hacer. Jenny siempre lo sabía antes que ella. Cuando Simon y Gisela se divorcien, los niños podrán venir a vernos tranquilamente, imagino. Podríamos ir con ellos al zoo o a bañarnos, tal vez también llevarnos los de vacaciones. Y cuando Gisela superara la separación, seguro que encontraría otra pareja. ¿Por qué no? Su madre siempre tenía un novio nuevo. De todos modos, ella solo quería a Simon. A él y a nadie más. Para ella sola. Se quedó dormida tarde y cuando notó los dedos de Simon estaba exhausta. No solo los dedos, también su miembro viril, era evidente que estaba descansado y en plena forma. Empezó el juego, ansioso y casi grosero, pero eso le gustaba. Cuando superó el sopor se sumó a la diversión y lo llevó al límite de lo salvaje. Oh, cómo le gustaba eso de él. Esos gemidos profundos y roncos que le salían de la garganta como sonidos animales. La excitación que ella podía controlar y que los llevaba a los dos al éxtasis en olas cada vez más potentes. Él le había enseñado mucho, pero al final siempre era ella la que dominaba el juego. Mi alumna aventajada, le decía él. Eres una pequeña bestia con mucho talento. Mi hada mágica. Mi dulce dueña. Mi bruja seductora. Esa mañana no dijo nada al terminar. Se quedaron los dos tumbados, completamente agotados, con el corazón acelerado y sudorosos. Al final Jenny se separó de él. Tuvo que hacerlo muy despacio y con mucho cuidado, pues el calor matutino había hecho que casi se quedaran pegados. Voy a buscar unos panecillos, se ofreció ella, y cuando se iba a levantar él la retuvo. No, espera. Se inclinó sobre ella y la miró a los ojos. De pronto volvía a ser Simon, el paternal, despierto y listo, un poco irónico, autocrítico y por tanto lleno de encanto. Mi comportamiento de ayer fue imperdonable, Jenny. Ella sonrió, levantó una mano y se la pasó con ternura por el pelo pegajoso. Era increíblemente espeso, salpicado de algunos hilos blancos. En las sienes, el inicio del cabello retrocedía de manera apenas perceptible. ¿Quieres que te diga la verdad? Preguntó ella a media voz. Él le besó en la palma de la mano. Mejor no digas nada, cariño. Me da mucha vergüenza. Me comporté como un chaval de 16 años. Más bien de 12, le corrigió ella entre risas. Me preocupa de verdad que me pongas de patitas en la calle. ¿Qué harías en ese caso? Levantó la mirada hacia ella, de pronto parecía mucho mayor. Una sensación de ternura se apoderó de ella. No lo sé, confesó a media voz. El tono revelaba lo desamparado y perdido que se sentía, y eso le rompía el corazón. Bueno, zanjó ella con una sonrisa. Aún no se ha perdido nada, cariño. Pero solo si vas a buscar tú los panecillos mientras yo preparo café y pongo la mesa. Él la besó, la castigó con unas cosquillas bajo los brazos, donde ella era tan sensible, y Jenny se vengó con un mordisco en la oreja. ¡Ay! ¡Animal! Exclamó él, y se llevó la mano a la oreja fingiendo estar enfadado. Luego se levantó, se vistió y salió del piso. Poco después estaban sentados a la mesa del desayuno que ella había preparado con tanto cariño. ¡Ay, Jenny! Él suspiró, bebió satisfecho un gran sorbo de café y cortó su panecillo. ¿Me crees si te digo que hacía tiempo que no era tan feliz? Le sentó bien oírlo. Contestó que entendía tantas dudas, seguro que no le había resultado fácil dar el paso. Lo conseguiremos, Simon, le aseguró. Los dos. Juntos. Ya verás, hoy empieza la vida. Nuestra vida. Él la observó con una mirada completamente nueva. De admiración, ternura. El padre orgulloso que se asombra al ver a su hija ya adulta. Brindemos por ello. Exclamó, animado, y levantó la taza de café. No dijo nada de ir de vacaciones juntos. Más tarde sí, pero no en esa situación. Tenía varios asuntos que solucionar, necesitaba ponerse en contacto con su abogado y acudir a varios departamentos oficiales. Para hacerlo de la manera más rápida y sencilla posible, cariño. Con eso se refería sin duda a su divorcio. ¿Qué había tan importante que arreglar? Tras pensarlo un poco entendió que estaba cambiando el dinero y las acciones a cuentas en el extranjero. A Jenny no le gustaba. Porque quería engañar a su mujer sobre sus bienes. Tan poco dinero tenía él. Tendremos que apretarnos el cinturón, comentó cuando regresaron de un breve paseo matutino por el parque. Tendré que pagar una pensión para Yowkan y Claudia, y por lo menos al principio también a mi mujer. Evitaba mencionar el nombre de Gisela en presencia de Jenny. Tal vez le resultara demasiado íntimo. Compraron en un supermercado algo de comida y regresaron a su piso. Del pijama, la ropa interior y los zapatos se encargaría él. Por lo visto hacía años que era así, tenía sus tiendas predilectas. En vez de sentarse en el salón, guardó con ella las cosas en la nevera y le dijo que quería hacer la comida. «¿Sabes cocinar?» Preguntó Jenny, asombrada. «¿Y no sabes cómo, cariño?» «Te encantará». Ella aceptó su propuesta un poco a regañadientes. En realidad le apetecía cocinar para él. «Bueno, entonces aprovecharía para ordenar un poco. ¿Quieres ayudarme?» Preguntó él, que se ató el delantal de cuadros verdes y se arremangó la camisa. Estaba muy raro así. Muy familiar. Hoy papá cocina para nosotros. Y parecía pasárselo en grande. Mientras lavaba y picaba verdura, le dio un discurso sobre cómo tratar un roast beef, acarició la carne roja y brillante con los dedos delicados, la apretó y le dedicó una sonrisa cariñosa. Tenía un aire depravado, pensó ella, y se sorbió los mocos por culpa de la potente cebolla que estaba cortando en daditos. Además de cocinar, Simon sirvió, decoró la carne y las guarniciones en los platos, pidió un mantel blanco y le explicó a Jenny dónde tenía que poner el tenedor, el cuchillo y la cuchara, dónde quedaba la copa de vino, cuál era el sitio de la servilleta. «¿Y bien?» Preguntó en tono triunfal, como si hubiera dado el primer paso en la luna. «¿Qué te parece?» Asado al punto. Ligeramente dorado, un aroma suave, rosado por dentro, como debe ser. Comió con deleite, brindó con ella y estaba tan orgulloso de su obra que ella dudaba si dar su opinión. Lo habría preferido un poco más hecho. Comentó por fin, mirando el mar rojo que se extendía en su plato. Odiaba ese sabor a carne que le recordaba a un ser vivo y caliente. «Ya aprenderás, niña», repuso él, displicente. «Unos días más y tendrás el paladar educado». De verdad quería cocinar todos los días. Y ella tenía que comer carne sangrienta a diario. Muy bien, estaba participando de su vida en común, pero precisamente por eso era importante que no hubiera malentendidos. «No creo, Simon. Por favor, en adelante deja mi bistec cinco minutos más en el fuego». Él negó con la cabeza, dijo que era una pequeña paleta y encima testaruda, pero lo hizo de una forma entre tierna e irónica, y al final aceptó la decisión de Jenny, volvió a poner su carne en la bandeja y la metió en el horno. Después de comer Jenny quiso lavar los platos, y él comprobó perplejo que en su cocina no había lavavajillas. «Ya lo haremos luego juntos, cariño. Primero vamos a dormir una siestecita», propuso, con un guiño. Era maravilloso. Podían amarse siempre que les apeteciera. Nada de citas presurosas, ni de secretismo, solo había unos pasos hasta el dormitorio, donde se quitaron la ropa y desahogaron de nuevo el éxtasis de sus cuerpos. Esta vez con suavidad, sin prisas, con mucho placer y cariño. A continuación se durmieron muy abrazados, aunque se separaron al cabo de un rato porque hacía demasiado calor. «¡Vamos al Wanshee!», propuso Jenny cuando se despertaron por la tarde. Él murmuró algo de un gentío, y de que no tenía bañador, pero cuando insistió en su propuesta él no se cerró en banda. De camino compraron un bañador de color amarillo chillón y una enorme sombrilla azul con flecos blancos. Más tarde Simon se sentó debajo sobre una toalla en la sombra y observó cómo ella daba saltitos en el agua, sin hacer amago de darse un baño. Según él, enseguida se quemaba y no llevaban crema solar. Al cabo de un rato Jenny comprendió que los niños que correteaban alegres por allí le hacían sentir melancolía. Claro, ¿cómo podía haber sido tan tonta? Pensaba en Yohuken, y Claudia, a los que no vería en un tiempo. ¿Conseguiría Gisela la custodia de los niños? ¿O podían decidir ellos si querían vivir con su padre o con su madre? La idea de hacer de madrastra de la niña de nueve años y el niño de trece no le gustaba nada. Sabía muy bien cómo era para un niño, ella misma lo odiaba cuando le presentaban a otro, a Armin, o, Bastí, o, Michi. De noche ya no hicieron mucho. Se sentaron frente al televisor, bebieron vino y comieron unos escalopes que Simon rellenó con asado frío, caviar rojo y anchoas. El caviar no le gustaba nada, cada vez estaba más claro que Jenny era una causa perdida para la alta cocina. Poco antes de medianoche se acostaron, se dieron un beso en la mejilla como un viejo matrimonio y Simon se quedó dormido enseguida. Jenny permaneció mucho rato despierta, sopesando si era feliz o no. No halló una respuesta clara, debido también a que sus ronquidos le molestaban. Seguramente estaba de camino a la felicidad, pero aún no había llegado. La pasión matutina fue más bien discreta, una obligación medianamente aceptable pero que por algún motivo no lo satisfizo. A cambio, en el desayuno él no se cansó de decirle cuánto la quería. No sé qué haría sin ti. Eres una amiga fantástica, una fuerza fiable a mi lado. La sonrisa de Simon era entre desvalida e irónica, y resultaba encantadora, conmovedora. Seguro que encandilaba a casi todas las mujeres con una frase parecida. Tal vez incluso a Gisela. ¿Por qué pensaba en su esposa justo en ese momento? Jenny anunció que era su día de limpieza y él dijo que entonces se ocuparía mientras tanto de las compras y otras cosas. Las mujeres no están muy seductoras con un aspirador. A veces sus chistes eran malvados. Pensaba que la casa se limpiaba sola. Claro, en casa de los Strassner tenían ama de llaves y mujer de la limpieza. A Gisela no le hacía falta pasar ningún aspirador. Jenny limpió el polvo y fregó el suelo, ordenó la cocina, lavó los platos, cambió las sábanas y limpió el baño. Terminó al cabo de dos horas. Simon aún no había vuelto, así que se duchó con calma y se sentó delante del televisor en bragas y camiseta. ¿Dónde se había metido? Estaba con el abogado, comprobando sus opciones para salvar la mejor parte de su fortuna en el divorcio. O en el banco, arreglando sus cuentas. En una tienda de caballeros. Se había encontrado a unos conocidos y se estaba tomando con ellos un capuchino en la calle. Me estoy comportando como una esposa celosa, reconoció avergonzada. Da igual dónde esté y qué haga, confío en él. O había subido en el primer avión a Portugal. Si lo hace quedará todo aclarado, decidió, desconsolada. Entonces no derramaré ni una lágrima por él. Se levantó con un suspiro y se alisó el vestido de verano que acababa de ponerse para llevar el traje de Simon a la tintorería. Por un momento pensó en dejarle una nota en la mesa, pero no lo hizo. Si volvía y no la encontraba en casa, que le diera unas cuantas vueltas a la cabeza. Es lino con algodón, no es fácil de lavar, dijo la empleada cuando desenvolvió la chaqueta y los pantalones. A veces pueden producirse rasguños finos. Entonces haga todo lo que pueda, animó Jenny a la mujer con una sonrisa. Siempre lo hacemos. La joven empleada tanteó la chaqueta con dedos expertos y sacó un papel doblado del bolsillo interior que Jenny no había visto. Esto es suyo. Gracias. Cogió el papel de la mano de la mujer, se lo metió en el bolso y pagó, lo que le hizo pensar que su cuenta debía de estar ya bastante vacía, porque también había pagado las compras del supermercado. Era el momento de usar la tarjeta de crédito de Simon. De regreso a casa dio un pequeño rodeo por el parque, se sentó en un banco en la sombra y observó a un empleado municipal que con una calma estoy carregaba el césped reseco. Tres niños y un perro negro no paraban de intentar pasar corriendo por el chorro de agua de su manguera. Él los dejaba, y sólo cuando se pusieron demasiado pesados dirigió el chorro de agua directamente hacia ellos. Los niños salieron huyendo entre gritos, pero volvieron enseguida, seguidos del perro, que ladraba entusiasmado. En realidad, no hace falta mucho para divertirse, pensó Jenny. El calor del verano y un chorro de agua fría bastaban. La felicidad puede ser así de sencilla. ¿Por qué lo complicamos tanto? Sus pensamientos se desviaron hacia la hoja de papel doblada que llevaba en el bolso. No tenía por costumbre leer notas que no eran para ella. Sin duda se trataba de algo de trabajo. Una carta importante a un cliente, tal vez. Luego le dejaría el papel sobre la mesa. Esto estaba en tu traje, cariño. Aún lo necesitas. Notó que empezaba a sudar. Aún llevaba el desodorante en el bolso. Mientras revolvía en su interior, le cayó la hoja doblada en las manos. Es una señal, tal vez deberías leerla, intentó razonar. Con los dedos temblorosos y mala conciencia, la abrió. Es culpa mía. Gisela. Una desafortunada coincidencia. No lo leas, se dijo. Te dolerá. Estrujala y tírala a la papelera. Admito sin reparos que es culpa mía. Me he enamorado, esas cosas pasan de vez en cuando a un hombre de mi edad, no soy ni un ángel ni un santo. Pero debería haberte lo dicho desde un principio. Seguramente no me creerás, pero justo hoy estaba decidido a confesarte esta aventura con la esperanza de que me comprendieras. Pero te has enterado por una desafortunada coincidencia y tengo que aceptar tu ira, tu profunda decepción. Por favor, intenta proteger a los niños pese a todo el dolor. Encontremos la manera de poner fin a esta crisis, de la que solo yo tengo la culpa, por el bien de Yohkan y Claudia, de una forma sensata. Con amor. Simon. A Jenny se le iban los ojos a la hoja repleta de texto, se posaban en palabras concretas, las absorbían, se separaban y pasaban a otro punto. Saltaba a la vista que era el borrador de una carta a Gisela. Cuando la había escrito. Seguramente dos días atrás, antes de ir a su casa. Se resistió. Se aferró a la esperanza y al mismo tiempo era consciente de que era inútil. No decía en ningún sitio que hubiera encontrado al amor de su vida. Ella era una, aventura. Lo que es peor, ni siquiera había provocado la conversación para explicarle a Gisela que amaba a otra. No, ella había descubierto su amorío, Gisela se había enterado, como fuera. Y ahora Simon se esforzaba por lograr que Gisela le perdonara y salvar el matrimonio por el bien de los niños. Lo conocía lo suficiente como para saber que tarde o temprano lo conseguiría. Quizá no fuera la primera vez. No le había contado a alguien que Simon Strassner tenía un montón de historias con mujeres. ¿Quién había sido? Angelica. Cacpar. Cerró la mano en un puño, poco a poco, y estrujó el papel hasta formar una bola arrugada. Le caían las lágrimas por la cara. Se las limpió, impaciente, con el dorso de la mano y se metió la hoja en el bolso, luego se levantó y notó un mareo, seguramente por el calor. En casa abriría las cortinas y las ventanas. No serviría de mucho, pero era mejor que nada. Percibió el olor a carne asada y ajo desde la calle. Así que Simon había vuelto y estaba ocupado en la cocina. Hola, cariño. Exclamó cuando la oyó en el pasillo, sin apartar la vista de la sartén. ¿Dónde te habías metido con este calor? He conseguido carne de alce, tierna y jugosa, un poema. Jenny pasó de largo de la cocina hasta el dormitorio y empezó a recoger las cosas de Simon. No había mucho que meter en la maleta. Dejó encima la nota de la tintorería. La factura ya estaba pagada, solo tenía que ir a recoger el traje. Cuando terminó, puso la maleta delante de la puerta. Fuera. Cariño, ¿dónde están las servilletas de papel azules? Gritó él desde la cocina. Las que compramos ayer. Jenny se plantó de brazos cruzados en la puerta de la cocina y observó los platos ya servidos. Cogollos de brócoli con crema de patata y alce troceado, por fuera dorado y grasiento, por dentro sangriento. Tienes la maleta en la puerta, Simon, le anunció en un tono calmado. Se la quedó mirando y tardó un momento en comprender. Luego dejó caer los brazos en un gesto dramático y sacudió la cabeza, afligido, como si estuviera siendo víctima de una injusticia. ¿Me has visto en la cabina telefónica, no? Jenny, te lo ruego. ¿Por qué me espías? ¿Por qué no confías en mí? Ella no tenía ganas de discutir. Quien discutía con Simon siempre llevaba las de perder. Jenny prefería luchar en un terreno en el que era mejor que él. Más rápida. Más precisa. Y llévate tu alce medio muerto. El primer plato que le lanzó estuvo a punto de darle. Cuando Simon vio que le tiraba un segundo plato, que atravesó la cocina como un platillo volador, tuvo que agacharse y protegerse la cabeza con las manos. En el momento en que Jenny agarró la sartén de los fogones, Simon ya estaba saliendo por la puerta. Franci. Junio de 1940. El sol de mediodía brillaba intenso y ardiente sobre el paisaje. Los cerros parecían olas del mar de color verde plateado sobre las que crecía el cereal y el maíz, no se levantaban ni una brisa, ni un soplo de aire movía los tallos. El lago reflejaba el cielo azul claro de verano, se veían los destellos de unas pequeñas olas que se clavaban en los ojos para luego desaparecer de nuevo. Dos botes de remos dibujaban círculos con parsimonia. Arriba, donde la gente del pueblo podía bañarse, había unos cuantos chicos agachados con sus cañas de pescar artesanas en el agua. Francisca se sentó en el banco de la caseta del timón y se protegió los ojos con la mano mientras contemplaba con añoranza las mareas frescas y relucientes. Se moría de ganas de darse un baño en el lago, como solía hacer con Elfrida y sus hermanos, pero sus dos hermanos estaban en el campo de batalla y Elfrida tenía amigdalitis. Su madre le había prohibido bañarse sola. También porque sobre esa hora los chicos del pueblo se refrescaban en el lago y, por tanto, no existía la distancia necesaria que debía mantener la joven hija de un varón. Suspiró y sopesó si era mejor regresar a la mansión para tranquilizar a su madre, que, una vez más, sufría demasiado por Elfrida, pero luego recordó que la tía Irene había avisado de que haría una larga visita la semana siguiente con Kurt Erwin, Gabriel y Gerlinde. Lo más sensato era disfrutar de la apacible calma junto al lago y enfrascarse en la lectura del volumen de poemas que se había llevado. Para tener reservas, por así decirlo. Cuando sus dos primos subieran a los botes de remos y el alboroto de Elfrida y Gerlinde se oyera por todo el parque se acabaría la paz en la mansión Dranitz. Kurt Erwin, de 16 años, estaba especialmente insoportable porque se moría de ganas de ir a la guerra, pero aún era demasiado joven. Espero que no firmen la paz antes de que cumpla 18 años, le dijo poco antes a su padre, el tío Alwin. Aquel comentario le valió una buena bofetada, y eso lo tenía amargado. La tía Irene escribió a su madre que por desgracia Kurt Erwin estaba en la edad del pavo y había que disculparle algunas cosas. Pues ese muchacho enojado se iba a llevar una sorpresa. Su madre podía ser muy enérgica. Por no hablar de su padre y del abuelo Dranitz, esos nunca habían, perdonado, nada a Hovstieini. Con Gabriel había sido más fácil, solo tenía 14 años y, salvo algunos, patinazos, era un buen chico. Gerlinde era realmente insoportable, sobre todo cuando se juntaba con Elfrida, lo que sucedería durante esa visita conjunta. Francisca suspiró. Por supuesto, las dos dormirían en la habitación de Elfrida, así que viviría las peleas en primera persona, pues la suya estaba justo al lado. Su única esperanza era la señorita Sofía, que seguía trabajando en la mansión Dranitz como institutriz y se ocupaba sobre todo de su hermana pequeña. El único rayo de luz era la bondadosa tía Irene, cada vez más regordeta con el paso de los años, y que nunca perdía el buen ánimo. Su madre la quería mucho, solía decir que el cabezota de su hermano Halloween había tenido mucha suerte de encontrar a una mujer tan encantadora como Irene. Aunque la buena de Irene solo fuera una cancal y no perteneciera a la nobleza. Francisca decidió refrescarse por lo menos los pies. Se quitó sus sofisticadas sandalias nuevas, pisó con cuidado el banco y caminó hacia el embarcadero. La madera se había calentado al sol y ardía en las plantas de los pies desnudos. Se sentó deprisa en el borde de la pasarela y sumergió las piernas en el agua del lago, que al principio le pareció helada. Chapoteó con los pies, hizo salpicar el agua y vio dos pececillos como sombras oscuras que salían huyendo. En el lago había carpas y tencas, y en las corrientes del río se encontraban cangrejos. Antes, cuando eran pequeños, iba a buscar cangrejos al riachuelo, seguramente los gemelos y el Frida harían lo mismo la semana siguiente. Bueno, al final era muy agradable tener invitados de verano en la finca. Seguro que habría peleas, pero luego volverían a llevarse bien. Francisca dejó de chapotear, se reclinó y se imaginó a todos saliendo a caballo a primera hora de la mañana. Los perros correrían con libertad a su lado y, cuando luego volvieran de buen humor y despejados a la mansión, les estaría esperando el desayuno. Con café, pan recién hecho, paté de hígado, jamón ahumado y, por supuesto, las incomparables mermeladas que Jan preparaba varias veces al año. De día casi siempre estarían fuera, los dos chicos deambulando por el lago, el Frida y Gerlinde construyendo en el parque un palacio carpa, con ramas y pañuelos y disfrazándose con cosas que nadie usaba que encontrarían en la guardilla en un gran baúl. Y ella, Francisca, se esmeraría con la cámara nueva que su padre le había regalado por Navidad. Era pequeña y manejable, fabricada por Zeiss, con un estuche de piel que se abría con un botón a presión y que no podía perder porque iba colgado de la cámara. También incluía un aparato que medía la luz y la distancia para poder colocar la cámara correctamente. Francisca se había montado un laboratorio en el sótano donde revelaba sus fotografías. Era toda una hazaña que ya dominaba bastante bien. Con la lámpara se proyectaba la imagen en papel fotográfico, luego el papel pasaba a un líquido que previamente había vertido en una fuente plana de plástico. Al final pasaba a un baño de fijación y tenía que secarse en papel secante. Listo. Sí, le gustaba la cámara. Así tenía algo que hacer y no estaba siempre absorta en sus sueños absurdos. Y eso que nunca había sido una soñadora. Había heredado la mente recta y realista de los Bondranitz, como decía siempre su padre. Seguro que pasaba por un momento un poco, romántico, por las cartas de Hovst. Por las cartas y por los recuerdos. Fuera todo. No eran más que tonterías. Sensiblerías. Recordó cómo se sentaban todos por la noche en la terraza, los adultos con una copa de ponche de fresa en la mano y los jóvenes con un vaso de limonada. Francisca les enseñaba sus fotografías, que eran objeto de admiración. Algunas de las imágenes se las regalaría a la tía Irene. Para su padre había captado una preciosa imagen de la mansión que quería ampliar y enmarcar. Tendría que esperar a Navidad para recibir su regalo, hasta entonces la guardaría con celo en su cómoda de la ropa interior. Apoyada sobre los codos, se sujetó la cara un rato hacia el sol y luego parpadeó hacia la mansión. Esa no era su madre, con el vestido floreado y el sombrero de verano. Por supuesto, bajaba por el sendero de arena hacia el lago y muy pronto estaría a su lado. Era algo extraordinario que su madre se concediera una pausa junto al lago durante el día, por lo que dedujo que quería mantener una conversación muy íntima. —¡Ahí estás, Franci! Interrumpo la lectura. Francisca negó con la cabeza, se levantó y volvió al banco de delante de la casa guardabotes, de donde retiró los restos de una corona de flores secas para que su madre pudiera sentarse. El día antes, Elfrida había estado elaborando coronas con dientes de león y francesillas, pero luego se las dejó en la casa guardabotes. —¡Qué calor! —se quejó su madre con un suspiro mientras se colocaba bien el sombrero de verano y se acomodaba en el banco. —¿Está mejor la pequeña Elfrida? —preguntó Francisca. —Mañana volverá a pasar el Dr. Albertus. Es la tercera amigdalitis de este año. Tiene la fiebre muy alta, espero que no sea difteria. Elfrida siempre estaba enferma. A menudo no se sabía si fingía o iba en serio. La hermana pequeña de Francisca era muy buena actriz, podía fingir indigestiones, cistitis, dolores corporales o incluso una fiebre alta para cumplir sus deseos. Pero siempre que Francisca estaba convencida de que ese pequeño bicho estaba fingiendo de nuevo, estaba enferma de verdad. —Esperemos que se recupere para la boda, comentó. Su madre asintió y sacó el pañuelo de bolsillo para secarse el sudor de la frente. Las dos llevaban vestidos de algodón por encima de la rodilla y unas sandalias a juego. La abuela Dranitz solía hacer un gesto de desaprobación al ver las, faldas cortas, y la, ropa interior a la última moda, que llevaban las mujeres hoy en día. Ella seguía vistiendo un corsé ceñido que Liz le tenía que atar todas las mañanas, y sus largas faldas negras solo dejaban ver los zapatos de cordones. —¿Has terminado de escribir las direcciones? —preguntó su madre. —Sí, salvo las últimas cinco. Me ocuparé más tarde de los Irausen y los de Berlín. Tenemos que escribirles a todos por separado. —¿Queda mejor, Francie? La boda de su hermano Hobst con Brigitte von Caam estaba fijada para el 10 de agosto, y había que imprimir las tarjetas de invitación que su madre remataba con unas palabras personales. Francie había asumido la tarea de escribir las direcciones en los sobres. —Esperemos que la guerra no nos desbarate el plan. Su madre suspiró de nuevo. —Ahora hemos vencido a los franceses, se han rendido, el armisticio está firmado. Dios quiera que el Führer aspire a una paz estable. Francisca era de la misma opinión. La paz siempre era mejor que la guerra, por mucho que Hobst y Aini lamentaran no poder seguir destacando en el campo del honor. Sobre todo Hobst, que no estaba nada satisfecho con su rango de subteniente y anhelaba un rápido ascenso. Su hermano pequeño, Heinrich, también era subteniente, así que cómo quedaba él como hermano mayor. La Bermacht alemana no dejaba de cosechar victorias, de ahí tenía que salir como mínimo un rango de comandante para todo un Hobst von Dranitz. Pase lo que pase, queremos que la boda de Hobst en la mansión Dranitz sea una celebración bonita y festiva. Papá está muy contento de que nuestro Hobst se case con una von Kaam. Por supuesto, todos esperamos que pronto tengan criaturas. Hijos, pensó Francisca. Eso era lo que quería decir en realidad su madre. Descendientes para que el mayor se hiciera cargo de Dranitz con el tiempo. Las hijas eran secundarias. A ella le entristecía pensar que un día la mansión quedaría en manos de Hobst y Brigitte, ya que le tenía mucho cariño a Dranitz. Sin embargo, quedarse implicaría someterse a su cuñada, y eso no le apetecía lo más mínimo. Quería hacer algo mejor con su vida. ¿Qué te escribe Hobst? Hay novedades. Preguntó su madre como de pasada, y contempló el lago, donde ahora se veían las cabezas de algunos valientes nadadores. Francisca comprendió que su madre quería, ir al grano, y enseguida sintió miedo. No tenía intención de revelar bajo ningún concepto el lío sentimental que se había desatado en su interior. Va, escribe de todo. Lo han conseguido, están alojados en casa de un conde polaco. Espera que lo destinen a Francia. Su madre se rió y espantó a una abeja fisgona de la falda con el pañuelo de bolsillo. Eso ya me lo imagino. Exclamó con alegría. Quiere ir a París. Ver la capital francesa. El Louvre. La Torre Eiffel. Las tuyerías. Dios, cuánto tiempo ha pasado desde que Heinrich y yo estuvimos allí de viaje de novios. Casi treinta años, mamá, respondió Francisca, con la esperanza de que su madre siguiera hablando de París. Sin embargo, por desgracia no lo hizo. ¿Y qué más escribe? Francisca se encogió de hombros. Bueno, escribe sobre su compañero, el comandante A. Iversan. ¿Te acuerdas de él? Estuvo unos días en Dranitz en octubre del año pasado y luego se fue con Hovst a Polonia. Como temía, su madre estaba al corriente. Preguntó por cómo estaba el comandante A. Iversan y si también estaba alojado en casa del conde polaco. Sí, por supuesto. Incluso comparten habitación. Ah, sí. Qué bien. Entonces seguro que charlarán. Francisca se aclaró la garganta. Era inútil, a la mirada escrutadora de su madre no se le escapaba nada. Hovst lo ha invitado a su boda. De ser necesario, si no le dan vacaciones a Amy, actuará como testigo. Su madre no se mostró muy entusiasmada, pero por supuesto respetaría la decisión de Hovst. ¿Y qué más? Insistió, y miró a Francisca con las cejas levantadas. Más. Bueno, escribe todo tipo de tonterías. ¿Cómo que es evidente que el comandante A. Iversan se siente atraído por mí y quiere volver a verme sin falta? Su madre asintió en un gesto apenas perceptible. Era justo lo que suponía, o más bien lo que temía. Bueno, comentó. Me pareció que en el breve desayuno estuvisteis conversando la mar de bien. Sí, el comandante A. Iversan es un conversador muy agradable, repuso, procurando mostrar indiferencia, pero su madre no se dejó engañar. Seguro que lo es. Es simpático y tiene buenos modales. Con todo, me parece un poco inconstante, con un carácter inestable. Ya sabes a qué me refiero. En absoluto, repuso Francisca, que notó cómo se iba indignando. Walter no se podía comparar con Hovst. Su hermano tenía ideas fijas para todo, la mayoría tomadas de su padre. Walter A. Iversan, en cambio, era curioso, se mostraba abierto a la vida como un niño que investiga el misterio del mundo con alegría y asombro. Precisamente esa inestabilidad, esa búsqueda en el carácter era lo que la había conmovido tanto. Cielo santo, ¿pero qué le estaba pasando? No estaría enamorada. Bueno, continuó su madre, que había sabido interpretar el tono de la hija. Sin duda es una persona interesante y, además, de aspecto estupendo. No tiene ni 30 años y ya es comandante, seguro que en eso algo tuvo que ver la muerte heroica de su padre. Hovst me ha contado que Walter A. Iversan ya fue condecorado durante la campaña en Polonia, intervino Francisca, pero se arrepintió en el acto, pues seguro que a oídos de su madre había sonado como si quisiera defenderlo. Su madre se levantó del banco con una sonrisa y le puso una mano en el hombro a su hija, una tierna caricia. «Eres una chica lista y sensata, Francie», dijo. «Seguro que harás lo correcto». Para ella, esa confianza maternal era como una carga. Cayó. Seguramente sus padres ya habían hablado del tema, Walter A. Iversan, y, por muy ridículo que fuera, ya lo habían evaluado y descartado como candidato para una boda. Así era en la familia, pensaban en el futuro, sopesaban quién podía considerarse marido de la hija mayor, y seguro que ya habían dado pasos cautelosos que la guerra había esfumado. «Entonces voy a ver a Elfrida», suspiró su madre. «Mine está con ella y le está poniendo compresas frías». «¡Ay, qué propensa a enfermar es esta niña! Ahora mismo voy», prometió Francisca. Su madre le indicó que se quedara sentada tranquilamente leyendo y descansara un poco. Después llegarían las chicas a recoger cerezas y necesitarían todas las manos disponibles. Todas las mujeres de la mansión ayudaban a deshuesar los brillantes frutos granates con un cuchillo de cocina afilado para hacer mermelada o conservas en tarros de cristal. Siguió a su madre con la mirada. El vestido claro brillaba entre los cedros y los arbustos de enebro que había plantados en grupitos por todo el recinto del parque. Un camino de arena transcurría entre los prados, pasando por pedestales de piedra y pequeñas estatuas. Se bifurcaba varias veces, ofrecía al paseante bancos pintados de blanco para descansar y terminaba en la mansión. A Francisca le encantaba ese jardín, por donde correteaba de niña. Generaciones de descendientes de los Bondranitz habían trepado a aquellos árboles, jugado a saltar el potro en los prados y bañado en el lago. En algún momento uno de los niños se ahogó, una desgracia que su madre jamás olvidaba mencionar cuándo iban a bañarse. Se enderezó en el banco duro, estiró las piernas y observó los dedos de los pies desnudos en sus sandalias con correas. Se las había enviado la tía Guste por Navidad desde Berlín. La última moda. El Frida se puso hecha una furia porque la tía Guste le había regalado una muñeca. Ya tenía 14 años y no jugaba con muñecas. Por mucho que disfrutara de ese momento de sosiego, Francisca seguía teniendo el corazón agitado, aunque intentara pensar en otra cosa que no fuera Walter A. Everson. Empezó aquella mañana en la que el comandante entró en la casa con Hobbes y besó la mano de su madre con galantería. Era alto, tenía el pelo oscuro y los ojos muy azules. De un azul brillante. Cuando le sonrió con esa expresión infantil y sincera, con esa predisposición a descubrir cosas nuevas, a entusiasmarse, de pronto se le aceleró el corazón. Era muy distinto de todos los hombres jóvenes que conocía. Más tarde estuvieron un rato sentados juntos, hablando de todo un poco, ya no recordaba de qué. Sólo se acordaba de su mirada intensa y cálida, su manera de formular preguntas que no se le ocurrían a nadie más, de ir al fondo de las cosas y lanzar una mirada de soslayo, pícara y desafiante. Francisca recordó cómo jugaba con la servilleta con la mano. Tenía los dedos delgados pero fuertes, regulares, las uñas arqueadas, el vello oscuro sobre la piel clara. Llevaba un anillo de sello de oro con un blasón. Espero volver a verla pronto, le dijo al despedirse, y ella supo que lo decía en serio. Quiso darle una respuesta, decirle que también deseaba un reencuentro, pero en ese momento Mine le tiró del vestido y cuando se estaba dando la vuelta su madre acaparó a Walter A. Iverson. Mine le susurró alterada que tenía que subir a ver a su hermana enseguida, que estaba muy enferma, pero su madre no podía enterarse. Resultó ser que Elfrida, ese mal bicho, se había bebido la noche anterior varias copas de vino tinto a escondidas y le habían sentado tan mal que de verdad creía que se iba a morir. Tuvo que despedirse muy deprisa, y todo por culpa de Elfrida. Se había pasado la noche entera en vela, reprochándoselo. ¿Qué pensaría de ella? ¿Que era una engreída? ¿Que lo rechazaba y que sólo había estado charlando con él por educación? Cuando luego Hobbs le escribió contándole que el comandante hablaba de ella casi a diario, al principio no se lo creyó. Sin embargo, seis semanas después llamó. Fue como un milagro. Una mañana despejada, cuando su padre recorría los campos con el inspector para supervisar la reciente siembra y su madre se había ido a Baren a comprar con Elfrida y la señorita Sofía. El abuelo le pidió que contestara al teléfono, no soportaba ese aparato, ya no tenía buen oído y apenas entendía lo que decían. Una llamada interurbana desde Berlín, le comunicó la señorita de la centralita. Comuníqueme. Accedió Francisca. Supuso que Hobbs e Amy estaban al aparato, quizá la tía Guste o el tío Albert. Aún así, de pronto se acaloró y se le aceleró el pulso. Al habla el comandante A. Iversan, con quien habló. Su voz. Un poco débil y metálica, pero clara y nítida. Tuvo que sentarse en la silla del despacho de su padre. Al habla Francisca von Dranitz. Respondió con la voz ronca. ¿Por qué tenía calor de repente? Estimada señorita. Exclamó él. ¡Qué suerte! Sabe que pienso mucho en usted. En la conversación que tuvimos en noviembre en Dranitz, cuando fui a recoger a Hobbs. Tal vez hace tiempo que lo ha olvidado. Claro que no. Yo, la recuerdo muy bien. Fue una conversación muy intensa y yo, quería decirle al despedirme cuánto me había gustado, pero por desgracia no tuve tiempo. No paraban de oírse chasquidos en la línea, y Francisca temió que se cortara la comunicación, pero el comandante seguía ahí y la había oído. Entonces mi intuición no me engañó, dijo. Hay momentos en la vida que son como puntos de luz, Francisca. No me malinterprete, por lo que más quiera. Lo que quiero decir es que me dio la sensación de reencontrarme con una querida amiga de mucha confianza. Una persona a la que me sentía unido, con la que podía ser sincero, un alma gemela. Pero qué adulador. Aún así, sus palabras eran como champán, le embriagaban los sentidos y le provocaban una dicha que no había vivido en su vida hasta entonces. Yo tuve una sensación parecida, admitió ella. Eso era lo que quería oír, Francisca. Se lo agradezco de todo corazón. ¿El qué? Solo estaba siendo sincera. Se levantó de un salto, se inclinó sobre el escritorio y se acercó el aparato. Solo con la voz era como si estuviera en aquel despacho y se acercara a ella con una sonrisa. Era tan feliz que ni siquiera advirtió que el abuelo estaba en la puerta. ¿Quién es? Preguntó en voz alta. La voz del abuelo rompió el hechizo y la devolvió con rudeza a la realidad. El comandante A. Iversan también debió de oír la pregunta, pues la sorteó con destreza. Quería enviarle a usted y a su familia saludos de Hofst. En este momento está en Francia y seguramente pronto les escribirá. Muchas gracias, comandante, contestó ella en un tono formal, y se volvió hacia su abuelo. Es el comandante A. Iversan. Manda saludos de Hofst. Lo han destinado a Francia. El abuelo asintió y se retiró de nuevo al salón verde. Espero que no haya oído nada, le oyó murmurar Francisca. Cuando cerró la puerta, comprobó que se había cortado la línea con Berlín. Que vaya bien, susurró al auricular. Hasta pronto. Francisca. Mayo de 1990. Ya era la tercera noche. Daban voces y armaban escándalo, era evidente que estaban borrachos. Luego la primera piedra golpeó contra la puerta de madera y toda la cabaña tembló. Sacudieron las contraventanas, que por suerte había cerrado con pestillo. No fue idea suya poner ventanas y puertas a prueba de robos. El joven que le había ayudado a montarla con sus amigos fue expresamente a la tienda de material de construcción y reforzó la puerta con cerrojos en tres puntos. Se llamaba Jürgen, y su amiga el que era una de las dos mujeres que vio el primer día en el consum. Eran unos jóvenes muy simpáticos y serviciales. Les había prometido interceder por ellos en la empresa de bebidas de la que antes eran dueños. Con su oficio, Jürgen no tenía muchas perspectivas en Occidente. Nobles fuera. Gritaron desde la calle. Nobles fuera. Fuera. Fuera de nuestra vera. Fuera de aquí, sucios, fuera o a la hoguera. Cantaban a gritos esa horrible canción con las voces tomadas por el alcohol y arrojaban piedras a la cabaña. Francisca permanecía tiesa como una vela en su silla, que había colocado en un rincón. Ah, no, no les iba a dar el gusto de quedarse agazapada en el suelo, temblando de miedo. Una bondranit no se rendía. Se defendía hasta el último suspiro. Para eso se había procurado un grueso garrote de madera. Solo en caso de necesidad. Hasta el momento siempre se habían marchado al cabo de un rato, y los daños en la cabaña eran limitados. No podía decir lo mismo de sus nervios, que acababan de punta todas las noches. Es que esos chicos no tenían nada que hacer durante el día que podían dedicar las noches a esas aventuras. No se decía que la RDA gozaba de pleno empleo. Entonces tendrían que ir a trabajar. Al día siguiente era martes, un día laboral normal. No era fin de semana. Varios perros ladraron desde el pueblo. Oyó a los vándalos discutir fuera, mofárselos unos de los otros. Un brillo de luz apareció por una ranura de la contraventana, centelleó, paseó de un lado a otro y desapareció de nuevo. Francisca clavó los dedos en el asiento de la silla de madera. Intentó con todas sus fuerzas mantener bajo control el pánico que la estaba invadiendo. Había llovido durante todo el día. La cabaña estaba húmeda, había goteras en dos puntos del techo y había tenido que colocar ollas. Ahí no podía arder nada. Estuvo unos minutos sentada, quieta, escuchando, decidida a abrir la puerta en caso de incendio y salir corriendo. Con la silla con las patas por delante a modo de escudo. No iba a morir en esa cabaña intoxicada por el humo, no quería concederle ese triunfo a Pospuscheit. Como se temía, no ocurrió nada. Los vándalos habían lanzado una antorcha contra la cabaña empapada por la lluvia, pero rebotó y cayó al suelo, donde siguió ardiendo un ratito, hasta que se apagó. Sus visitantes nocturnos le dieron unas cuantas patadas fuertes a la puerta de la casa y luego se largaron en dirección al pueblo. Francisca se fue relajando poco a poco, soltó los dedos entumecidos, respiró hondo, notó el latido del corazón agitado. Al cabo de un rato consiguió abrir la cremallera del saco de dormir verde. Jurgen y el que le habían llevado varias cosas, entre ellas un colchón que podía poner debajo del saco de dormir para no tener que acostarse sobre el suelo duro. De noche se helaba, aunque no hiciera frío. ¿Por qué lo hacía? En casa le esperaba una cama cómoda. Un baño espacioso con ducha, bidé y bañera. Una cocina bien equipada, con fogones eléctricos, nevera con congelador y lavaplatos. Y su cómodo sillón orejero rojo, eso era lo que más echaba de menos. Por no hablar de otras comodidades importantes para una mujer mayor. El retrete, había resultado ser una casita aladeada con un apestoso agujero en la tierra. Pese a todo, estaba decidida a no abandonar la mansión Dranitz. Era responsable de esa vieja casa porque era la propietaria legítima. Allí vivían los últimos recuerdos de su padre, que no regresó de la cárcel de los rusos. Del abuelo. De sus dos hermanos. No podía devolver la vida a sus seres queridos, se habían ido antes que ella. Solo perduraba esa mansión. La casa y el paisaje. Los campos de color verde claro, amarillo suave, con ligeras ondas como las olas del mar. Las avenidas, las franjas de sombras violetas bajo la luz vespertina, los pequeños pinares, manchas oscuras, como mercancía que flota en ese mar de tierra ondulada. Y el lago, que tantas veces habían recorrido con el bote de remos. El día anterior estaba gris, reflejo del cielo lluvioso, rizado, moteado, bañando inquieto las cañas de la orilla. Dentro vivía una mujer del agua, eso le habían contado, y por aquel entonces sus hermanos incluso afirmaban haberla visto. Francisco. Francisca estaba segura de que seguían existiendo las ondinas. Los espíritus del agua eran inmortales, el socialismo no había podido con ellos. No esperaba que la hostigaran de esa manera. Estaba preparada para afrontar dificultades, también a causar indignación o problemas con las autoridades. Prohibiciones. Interrogatorios e investigaciones policiales. Sin embargo, Francisca von Dranit no interesaba ni a la policía ni a las autoridades, pese a haber vuelto después de haber sido expulsada hacía más de 40 años. Era la gente del pueblo la que le daba quebraderos de cabeza. El odio se había instalado en sus corazones, un odio hacia los supuestos explotadores, los nobles terratenientes entre los que debía contarse ella. Era un odio sin sentido, a su juicio. ¿Acaso su padre había dejado morir de hambre o de frío a sus empleados? Seguro que no. Les pegaba. No lo recordaba, aunque llevaba un látigo encima cuando salía a caballo. ¿Y su madre? Está bien, en una o dos ocasiones le había dado una bofetada a una criada. Entonces era habitual castigar así a los niños y a los empleados jóvenes. Se hacía en todas partes, por toda Alemania, no sólo en la mansión Dranitz. Sólo afectaba a los empleados de menor rango, su madre jamás habría pegado a la cocinera Han. Tampoco a las distintas, señoritas, que se hacían cargo de la educación de los niños en la mansión. No, el odio del que era objeto allí no podía tener nada que ver con lo sucedido en la mansión Dranitz. La gente estaba ideologizada, les explicaban sandeces en el colegio sobre los antiguos terratenientes y les presentaban el socialismo como el salvador de los campesinos oprimidos. Intentó encontrar una postura algo cómoda para dormir sobre el fino colchón. El saco de dormir era un regalo de los padres de el que, una pieza muy vieja que emanaba un olor horrible a moho de guardilla y lignito. No, no todos los vecinos de Dranitz eran malos y estaban llenos de odio. Gracias a Dios. Detrás de todo esto está Pospuscheit. Está claro, le había dicho el que. Se puso a echar pestes como un tabernero cuando vio que montábamos la cabaña. Francisca lo recordaba. El alcalde, Pospuscheit, apareció en la entrada de la oficina municipal, se protegió los ojos con la mano y se les quedó mirando fijamente. Tenía la boca tan torcida que se le veían los colmillos amarillos. Al cabo de un rato se acercó a ellos y se puso hecho una furia. Arrancadlo. Arrancadlo todo. El suelo es propiedad del municipio, nadie puede montar una cabaña. Tenemos un contrato de alquiler, señor Pospuscheit, le recordó Francisca. Le daba cierto apuro que mencionara ese detalle, pues, además de Jurgen y Elke, sus amigos Calle y Wolf estaban también ayudando con el montaje. Hace referencia a la casa del inspector que tiene detrás, señora varonesa. Aquí nos encontramos en propiedad municipal. Como sonaba en su boca el tratamiento, señora varonesa, con ese aire de suficiencia. Francisca se había presentado por su apellido, Ketlar, pero él no se dejó engañar. Le explicó que justo donde estaban montando la cabaña antes se hallaba la terraza acristalada de la casa del inspector. Aquí se ven todavía los restos de la pared de ladrillo, dijo, y golpeó con el pie dos ladrillos marrones y quebradizos. Las baldosas de piedra rectangulares han desaparecido, por desgracia. No siga con sus descaradas mentiras, señora varonesa, la reprendió Pospuscheit. No se lo permito. Y punto. Al ver que los tres chicos jóvenes no hacían amago de dejar de montar la cabaña de madera se retiró refunfuñando, sobre todo cuando Calle le preguntó a su amigo Wolf con qué derecho el alcalde se tomaba la libertad de firmar un contrato de alquiler sin la autorización del consejo municipal. Ni siquiera se ha dado cuenta de que han cambiado los tiempos, comentó Wolf, un chico bajo y vigoroso que demostró tener una fuerza asombrosa al transportar los tablones del suelo. Pospuscheit se llevará una buena sorpresa, afirmó Calle con malicia. Ya pasó la época en que abría la boca y podía desacreditarnos. Ese asqueroso espía de la Stasi. Está ansioso por el terreno. Y por la tierra de la cooperativa de producción agrícola. Así que era eso. El señor alcalde quería enriquecerse a costa de las propiedades de la familia Bondranitz. Pues no iba a tener suerte. Les quitaron la mansión por la fuerza, se la expropiaron y los expulsaron. Había que reparar esa injusticia. Pospuscheit quería comprar la tierra o convertirse en el propietario de alguna manera, pero iba a tener que entregarla. Francisca solo tenía que andarse con cuidado de que la vieja mansión no sufriera más daños o incluso fuera derribada antes de que pudiera ser de nuevo la propietaria. Legítima. Se había instalado en su cabaña lo mejor que había podido. Por suerte había pocos días fríos, que superaba bien gracias a un jersey abrigado y un café caliente. Podía cocinar en un hornillo de gas y sacaba el agua para lavarse de un depósito de lluvia. Poco a poco fueron apareciendo lugareños curiosos, se detenían cerca de la cabaña, la miraban y algunos incluso le hablaban. No le resultaba incómodo. No le importaban las moscas y las hormigas. ¿Por qué no se alojaba en casa del Dr. Mainhard? Pocos se acercaban más, la mayoría iban a la tienda o tenían algo que hacer en la oficina municipal. Unos cuantos llegaron en coche, pararon el trabante en la calle y atravesaron el bosque con paso firme para ver a la chiflada en su cabaña de madera. Francisca tenía claro que se había convertido en el tema estrella de conversación en el pueblo. La noble hacendada en la cabaña de madera con letrina sin agua. Cuando empezó el acoso nocturno comprendió que Gregor Pospuscheik no iba a ceder tan rápido. Sin duda, había sido él quien había sublevado a los jóvenes. Y seguiría haciéndolo. Cuando Francisca dejó la cesta llena del consum en la caja, Karim Pospuscheik se negó a venderle los productos. Aquí no servimos a nobles negreros y capitalistas. Le comunicó la cajera en un tono glacial. Había otros clientes en la tienda, pero nadie intercedió por ella, así que Francisca dejó la cesta, subió al coche y se fue a Baren a comprar. En una librería y papelería consiguió un Frankfurt a Rundschau, por fin información actual y alimento para el espíritu. De regreso en su cabaña, colocó la silla al sol en un gesto osado, bebió café, comió pan con paté de hígado y leyó el periódico. Podían estar tranquilos, no se iba a dejar amedrentar. El gobierno de Modrow, había firmado, la adhesión inmediata y responsable, de la RDA a la RFA. Eso ya lo sabía. La novedad era que querían crear un organismo para regular casos de patrimonio abiertos. Los antiguos propietarios podían recuperar sus bienes o ser indemnizados. Muy bien, decidió. Solo tenía que dirigirse a ese departamento y explicar que era la heredera de la mansión Dranitz, con sus campos, prados y bosques colindantes, una almazara, una destilería y una fábrica de tejas y ladrillos. Su madre había salvado diversos documentos familiares en una carpeta durante la huida, y ahora le vendrían muy bien. No paraba de alzar la vista de su lectura para contemplar la mansión. Pese a las décadas de abandono y los lamentables daños en la construcción, seguía siendo bonita. Imponente. ¿Qué regalo sería recuperarlo todo? ¡Ay, si su madre pudiera verlo! Estaba convencida de que un día la mansión Dranitz volvería a pertenecerles. Francisca renovaría a fondo la vieja casa y volvería a levantar el voladizo con sus columnas. Había que arreglar el tejado y dejar las habitaciones de nuevo como estaban. O lo más parecidas. Compraría muebles semejantes a los que destrozaron. Encargaría el mismo papel pintado. Tal vez incluso compraría trofeos de caza, de los que tanto se enorgullecía su padre. Entonces pensó que no había nadie por quien hacer todo eso, y notó que se apoderaba de ella una sensación de desánimo. Seguro que Cornelia no querría quedarse con la mansión. La fotografía antigua que colgaba enmarcada encima del piano en Konigstein había sido motivo de discusión entre madre e hija desde muy pronto. Me importa un bledo la maldita mansión, le gruñó Cornelia. Siempre con el discursito de nuestros orígenes nobles. Que lo hemos perdido todo. Que un día lo recuperaremos todo. Hay dos estados alemanes, Francisca. Es un hecho que deberías entender tú también de una vez. En eso se equivocaba del todo su hija, tan lista ella. Pero jamás lo admitiría. ¿Qué había hecho para que su hija fuera tan rebelde? Tal vez no debería haberla dejado estudiar. La universidad en Frankfurt, eso era lo que había echado a perder a Cornelia. Los tipos de pelo largo, con sus vaqueros y sus parcas, los rebeldes como Rudy Dutzke y ese demonio rojo. Sin embargo, el momento de desánimo pasó. Lo hacía por su familia, que vivió y trabajó durante cien años en esa casa. Por su padre, que nunca volvió a ver su querida propiedad. Por su madre, que murió en el extranjero. Por sus hermanos. Por todos los que vivieron entonces con ella en esa mansión. Por el abuelo Dranitz, que se resistió a los soldados rusos con furia. Y por todos los empleados con los que tenía una relación tan estrecha. Francisca se estremeció cuando algo le rozó la pierna y levantó el periódico que tenía abierto en el regazo. Un perro. El pellejo oscuro del lomo brillaba al sol, y la cola se agitaba con tanta fuerza que se balanceaba todo el trasero. Falco, aquí. Obedece. Disculpe, no lo hace con mala intención. Exclamó una voz aguda. Era de una mujer joven que Francisca había visto a menudo por allí. Una amiga de él que, muy simpática. ¿Cómo se llamaba? Abeja. Serpiente. No, muque, mosquito en alemán. No importa, me gustan los perros, contestó Francisca con una sonrisa. Antes teníamos perros de caza. La chica se acercó a ella y agarró por la correa al perro, que miraba intrigado la cabaña por la puerta abierta. Le temblaba el hocico oscuro. Está oliendo la carne que he comprado, dijo Francisca. Muque se rió y enganchó con cuidado la correa. Sí, Falco tiene buen olfato. Le apetece tomar un café conmigo. Usted es muque, la amiga de él que, ¿verdad? La chica asintió, pero dudó si aceptar la invitación de Francisca. Se veía que tenía muchas ganas, pero también sus reparos. Sus padres. El novio. O incluso pospucheit, cuyos tentáculos llegaban a todas partes. Tengo que volver enseguida a la guardería. Solo quería sacar rápido a Falco en la pausa del mediodía. Sus dueños, dos ancianos, ya no caminan tan ligeros. Francisca estaba decidida a ganarse otra adepta. La chica le caía bien. Era un poco rechoncha, pero justamente eso la hacía encantadora, igual que su rostro sincero, que transmitía curiosidad y entusiasmo. El sistema no había conseguido convertirla en una gris funcionaria. Solo unos minutos, rogó Francisca, que se levantó y entró en la cabaña. Volvió enseguida y le puso en la mano a Muque una taza servida a toda prisa. Tenga. Le gusta con leche y azúcar. Muque, desprevenida, aceptó el café, dejó que le pusiera leche y azúcar y se sentó en un resto del murete de la terraza. Puede tutearme sin problema. Francisca sonrió y ocupó de nuevo su sitio. Gracias. Puedes dejar que el perro deambule sin problema. Pero hace tonterías, intervino Muque. Caza liebres o entra corriendo cuando puede en el consum. Entonces no obedece. Muque bebió un sorbo de la taza y negó con la cabeza. Solo a veces, por desgracia. Francisca miró al perro, que holisqueaba el suelo. Era evidente que había detectado el rastro de animal. Un gran logro, con todos los rastros que habían dejado los chicos por la noche. Falco. Gritó con firmeza. Aquí. Francisca sabía tratar a los perros, lo había heredado de su padre. En eso era mejor que sus hermanos, más paciente y también más tranquila. Le hacía sentir muy orgullosa. Bichu, el gran Munsterlander con manchas, solo la obedecía a ella y a su padre. Sintió un dolor reprimido durante mucho tiempo. Los rusos habían matado al perro de un disparo cuando entraron en la mansión. Él solo quería defenderlos. Vaya, no me lo puedo creer. Exclamó Muque. Viene de verdad. Sabe hacer magia. No tiene nada que ver con la magia. Es que se me da bien. Muque estaba impresionada. Se acomodó en el murete caído y preguntó qué aspecto tenía antes la mansión. Si tenían un coche de caballos. Si sabía montar. Si había llevado faldas largas y un corsé. Francisca se lo pasó de lo lindo con la ingenua franqueza de Muque. Lo preguntaba todo, no le daba vergüenza, no tenía reparos. Es cierto que tenía una institutriz. Una profesora para ustedes solos. Por aquel entonces era habitual. Cuando era pequeña iba a la escuela del pueblo con los demás niños. Mis hermanos también, pero más tarde mis padres los enviaron a un centro de secundaria en Berlín. ¿Y por qué usted no podía ir al instituto? ¿Por qué era una chica? Vaya. Ahí estaba, la ideología. A esas alturas, en el oeste todo el mundo estaba convencido también de que una mujer debía recibir la misma formación que un hombre. En su época era distinto. Bueno, si hubiera querido hacerlo a toda costa, mis padres me habrían dado la posibilidad. Pero no tenía ambiciones de hacer carrera científica. Muque se encogió de hombros, luego miró el reloj, dejó la taza y anunció que tenía que irse ya. Aún tengo que devolver a Falco a sus dueños, Mine y Carlerich. Gracias por el café. Sí, claro. Me ha gustado charlar contigo. Pasa cuando quieras. Muque bajó del muro de un salto para ir a buscar a Falco, que se había parado entre los árboles, cerca de la cabaña. Saltaba a la vista que había perdido la prometedora pista. Acudió rápido a la llamada de Francisca. Le acarició la cabeza y le rascó el hirsuto pellejo del cuello. Hay que cepillarlo, afirmó. Donde le roza la correa ya tiene el pelo enredado. Muque asintió. Destacó que ella era de la misma opinión, pero no tenía tiempo ni cepillo para perros. En realidad es de Uji, el nieto de Mine y Carlerich, que viven en el edificio de ahí detrás. Pero Uji está en Stralsund y no puede tener un perro tan grande. A Francisca le gustaba Falco. Tal vez pueda quedármelo yo, propuso con cautela. Más adelante, cuando se hayan aclarado las cosas aquí. Muque esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Eso sería genial. Para todos. Para Falco y también para los Huatque. Por fin se le encendió la luz. Ese apellido, Huatque. Así se llamaba el carretero. Como era su nombre de pila. Siempre lo llamaban, el Huatque. Muque ató a Falco y arrastró al perro, que la seguía a disgusto. Por lo visto prefería quedarse con Francisca. Los Huatque. Exclamó. Tenían algo que ver con la mansión. Claro. Mine era sirvienta, y Carlerich era el carretero. Debería conocerlos. Por supuesto que los conocía. La cuestión era si los Huatque aún querían conocer a Francisca Ketlar, una bondraniz de nacimiento. Por lo que parecía, más bien no. Mine. Julio de 1990. A mediados de julio había un montón de moscardones en el lago. Zumbaban bajo los árboles como pequeños torbellinos, bailaban arriba y abajo en salvajes arrebatos de pasión y, si uno no iba con cuidado, picaban en pleno mediodía. Uy había llevado a Carlerich en coche a la orilla del lago y luego recorrió a pie el último tramo, del brazo del nieto, que lo sujetó con paciencia hasta que se sentó en el banco inestable que había delante de la casita de la asociación de Remo. Mine, que lo seguía con Ángela, la mujer de Uy, se había llevado un cojín a propósito, además de una cestita por la que asomaban los cuellos de dos botellas de limonada. Falco corría libre tras ellos. Cuando Uy estaba cerca no hacía falta atarlo. Más tarde, cuando el joven puso el bote de remos en el agua junto con Calle y Ángela y se dispusieron a partir, Mine sacó la labor de punto. «¿Qué pasa, abuela?» Le gritó Uy con alegría. «¿No quieres venir al bote? Una vuelta por el lago. Calle ya está ansioso». Calle se retiró hacia atrás la melena de color castaño oscuro y asintió, luego se dio una palmada en el pecho desnudo para atrapar un mosquito. «¿Sois muy amables?» Contestó Mine, y sacó una aguja de la media de punto. «Pero prefiero quedarme aquí sentada mirando como remáis. Si luego tenéis sed, tengo limonada». Los dos jóvenes sonrieron. «Limonada, igual que siempre. Limonada, pan con paté de hígado y pepinillos rellenos y huevos duros». «Como quieras, abuela». «Pero mi oferta sigue en pie». «También para ti, abuelo». Carlerich la rechazó con un gesto del brazo y se puso bien el cojín. «Demostradme lo que sabéis hacer». Gritó a los chicos. Antes remaba en veinte de minutos de un extremo al otro del lago. Calle lo miró, incrédulo. «Solo». «No». Mine iba sentada en el bote. «Yo». Mine levantó una ceja, sorprendida. «No recuerdo que me llevaras por el lago a remo». «Entonces era otra», gruñó Carlerich. «Ha pasado mucho tiempo, lo he olvidado». Calle y Uji se echaron a reír, Ángela seguía seria. La mujer de Uji era delgada y morena, con el rostro más bien duro, un tanto anguloso. Tras sufrir un aborto espontáneo, a Mine le parecía aún más flaca, casi transparente. Le daba lástima. Uji también parecía afligido, los dos estaban muy contentos con el niño. Con todo, Uji no era de los que se hundía con facilidad, cuidaba de Ángela y la animaba en la medida de lo posible. Los jóvenes subieron al bote y acordaron entre ellos quién remaba. Al principio lo hizo Calle, que por lo visto estaba resuelto a batir el récord de Carlerich. O por lo menos a probar si el anciano mentía. «Veinte minutos». Para eso había que tener los brazos de un gorila. Mine bordó un círculo y esperó a que los remeros no pudieran oírlos. Luego preguntó. «¿Quién fue?» «Lis». «¿O llevaste a otra en el bote de remos?» La miró de soslayo, divertido, espantó un mosquito, tosió y luego dijo. «Lis». «No, esa no». «Tal vez Irma, la hija del profesor Wen». «Mira tú por dónde», dijo Mine entre risitas. «La hijita del profesor Wen». Apuntaba salto. Por aquel entonces él era impresionante. Las chicas lo adoraban. Podía escoger a quién llevar en el bote por el lago. En realidad, en el bote propiedad del señor de la casa. Lo que ocurría después en algún lugar de la tranquila orilla, en la hierba o tras los arbustos, no lo veía nadie. «¿Por qué nunca fuiste conmigo en el bote?» Preguntó ella. «¿Por qué tú no eras de esas? ¿De qué tipo no era? De las que uno se llevaba a dar una vuelta por el lago y luego, te la bebías de un trago». «¡Ay!» exclamó ella. Permanecieron un rato callados, mirando la superficie del agua clara sobre la que se alejaba con rapidez el bote de remos, dejando por detrás una línea oscilante de olas relucientes. «¿Acaso lo lamentas?» Preguntó él, mirándola de reojo. «Pues sí», respondió ella con una leve sonrisa. «En realidad, sí». Él respiró hondo y volvió a sacar el aire. Fue un suspiro de indignación. «Bueno, pues ahora es demasiado tarde». En eso tenía toda la razón. Con las manos agarrotadas por el reuma ya no podía coger los remos. «Por no hablar de avanzar». «Así es», comentó ella. Luego se inclinó a un lado y puso la cesta en el regazo, de la que sacó un paquete de cigarrillos y una cajita de cerillas. «Lo ha traído Uji. Aquí, al aire libre, no molesta». Carlerich casi había dejado de fumar. Pero solo casi. A veces tenía pequeñas recaídas. Le abrió la cajita y esperó con paciencia a que lograra sacar un pitillo con los dedos torcidos. Luego encendió una cerilla y él se inclinó, con el cigarrillo entre los labios. No olía mal. Olía a hierbas y desprendía cierto aroma viril. «Ahí, mira», dijo, y entornó los ojos contra el humo. «Ahí está la varonesa. También quiere pasar el domingo en la orilla del lago, la señora». Mine ya la había visto. Francisca von Dranitz había extendido un toldo entre los árboles y se sentó, con la espalda apoyada en un tronco, a leer el periódico. Muke le había contado que la señora von Dranitz compraba siempre el Frankfurter Rundschau en Baren. La gente solo quería leer periódicos occidentales, los de la RDA no contaban más que mentiras, decían. La cuestión era si la prensa occidental siempre decía la pura verdad. Carlerich no lo creía, y Mine tampoco. «Ese es Falco, el que está a su lado». Interrumpió él sus reflexiones. Mine alzó la vista de su labor y tuvo que esperar un momento a que sus ojos se acostumbraran a la distancia. Antes era más rápido, pero en el fondo podía estar contenta de no necesitar gafas para las tareas de la casa ni para coser. Lo único que ya no podía hacer sin ellas era leer. «¿Es Falco?», confirmó. «Pero si hace un momento estaba aquí». «Sí», gruñó Carlerich. «Y ahora está ahí con ella. A Ugi no le gustará. Es culpa suya», repuso ella. «Que se ocupe mejor de su perro. Desde que está aquí, apenas lo ha visto». En efecto, Ugi se ocupaba solo de Angela, que de todos modos no soportaba a Falco. Era comprensible que necesitara el consuelo de su marido, pero eso no lo entendía el pobre Falco. «A la baronesa siempre se le dieron bien los perros», murmuró Mine. «También los caballos, pero sobre todo los perros». «¿Te acuerdas de Maica?» «¿Y de Bichu?» Carlerich asintió y le dio una calada al cigarrillo. Ya no daba caladas tan profundas como antes a los cigarrillos, era mejor para sus pulmones. «Bichu, el marrón con manchas blancas y negras, un perro bonito», murmuró él, pensativo. Solo obedecía a su padre y a ella. Pasaba por el lado de uno con el hocico levantado, como un conde noble. Ya podías llamarlo hasta quedarte afónico, eras como el aire para él». Mine le dio la razón. De todos modos, por aquel entonces consiguió, con ayuda de una punta de paté de hígado, que ese chucho de pura raza se interesara por ella, pero prefirió no contárselo a Carlerich. Estuvieron un rato sentados juntos en silencio, disfrutando de la paz dominical del lago, contemplando los patos, observando a unas cuantas gaviotas blancas que hacían gala de sus osadas artes de vuelo por encima del agua. Las abejas zumbaban en la hierba y unas pequeñas olas acariciaban con suavidad la orilla. Mine seguía abordando, de vez en cuando levantaba su obra y contaba los puntos para no perderse cuando tuviera que empezar con el talón. «Ahí se están bañando». Carlerich señaló con la colilla apagada un punto en la orilla de arena que se usaba como playa. Mine levantó la mirada de su media de punto. «Son chicas. Están el Keimuke». Tenía más de 80 años, pero cuando las chicas estaban en el lago, miraba. Se ponía nervioso, se hacía sombra en los ojos con la mano para ver mejor. «Eh, las chicas van sin nada». Anunció, entusiasmado. «Antes también lo hacíamos». Pero no a plena luz del día. Ni mucho menos un domingo. A esa distancia no había mucho que ver, y si las chicas estaban dentro, solo se veían bailar cabezas en el agua, rubias y morenas, y de vez en cuando un hombro». Carlerich desmenuzó la colilla y esparció los restos junto al banco. Arriba, en la costa, muchos se bañan desnudos. «Para mí no sería nada». Mine iba a añadir que de todos modos siempre lo hacían solo los que deberían procurar no hacerlo, pero en ese momento vieron que regresaba el bote con fuertes paladas. Era Uyí, que tenía bastante energía en los brazos, igual que Carlerich en tiempos pasados. «¿Veinte minutos? Lo conseguirá», dijo con orgullo de abuelo. Sin embargo, Uyí no batió el récord de ese día. Oyeron un grito, un sonido agudo de terror, y el bote dio un bandazo. Desde la orilla vieron cómo los ocupantes se ponían en pie y se inclinaban hacia adelante. «¡Han atropellado a una de las chicas!» exclamó Carlerich, horrorizado. Iba a levantarse para correr hacia la orilla pero recordó justo a tiempo que su pierna izquierda no respondería. Fuera, en el lago, un chico saltó al agua. Debía de ser Uyí, pues Calle tenía agarrados los remos para no perderlos, y Ángela estaba sentada de nuevo en su sitio en la proa. El intento de rescate de Uyí no fue muy bien recibido. El agua salpicó, y una voz de mujer protestó a voces. Aparentemente la chica no estaba herida, por lo menos no era nada grave. Tampoco llevaba nada puesto, pero Uyí no podía saberlo, porque sólo había visto las cabezas. Seguida de Uyí, la chica nadó hasta la orilla, corrió por la arena y se tapó a toda prisa con una toalla antes de volverse hacia él. Tras un breve intercambio de exabruptos, Uyí regresó y nadó hasta el bote. Al intentar subir a bordo, el bote volvió a zozobrar, y al tercer intento logró elevarse sobre el borde. ¿Y si era Muque? Reflexionó Karlerich. No lo sé, contestó Mine. Estaba demasiado lejos. Los tres guardaban un silencio extraño cuando atracaron y bajaron del bote. Calle y Uyí llevaron el bote y los remos a la casa guardabotes mientras Ángela se sentaba con Mine y Karlerich. Mine abrió una botella de limonada y se la dio a la esposa de su nieto. Ella le dio las gracias y bebió, sedienta, pero tenía que ir parando por el gas. Cuando apagó la sed, miró con los ojos entornados hacia el lago. ¿Esa es la varonesa? Preguntó. Sí, respondió Mine, que había seguido su mirada. La señora Bondranitz. Ángela eructó con discreción y se quedó callada. Cuando estaba con los abuelos de Uyí hablaba poco, nunca se sabía muy bien lo que estaba pensando. Karlerich se enfadaba con frecuencia por eso, pero a Mine le parecía que, mientras Uyí y Ángela se llevaran bien, no era para tanto. Uyí y Calle se tomaron su tiempo. Mine supuso que estaban hablando en la casa guardabotes, pues no podían tardar tanto en guardar un bote. Calle cerró con llave. Tenía una porque su padre formaba parte de la asociación de remo. ¿Qué pasa con los bocadillos de paté de hígado y los huevos duros? Preguntó Uyí con falsa alegría. Le quitó la botella de la mano a Ángela para beberse el resto y Calle dio buena cuenta del contenido de la otra botella. No he traído nada, comentó Mine. Hay pastel de cereza. Horneado esta mañana a primera hora. Con nata montada. Tampoco está mal. Calle rechazó la invitación de tomar café, aún tenía algo que hacer pero no quiso decir qué. Mine supuso que quería ir a ver a Muque para calmar los ánimos. Y por verla. Calle iba detrás de Muque, pero ella siempre le había dado calabazas. Con todo, Carlerich estaba contento de volver a su butaca de casa, pero torció el gesto cuando Uyí lo levantó del banco. Saltaba a la vista que le costaron los primeros pasos, luego fue mejor, y cuando llegaron al coche afirmó que ya podría andar hasta el pueblo. Pues yo no, aseguró Mine. Un coche es muy práctico. Solo faltaba que de verdad quisiera ir a pie al pueblo. Cuando se ponía en marcha se sobrevaloraba un poco, siempre había sido así. Ahí tenía que ir ella con mucho cuidado. Por suerte, subió al coche sin rechistar, gimió un poco al notar el asiento duro e incluso logró cerrar la puerta sin ayuda. En casa, Ángela ayudó a poner la mesita de café y a cortar el pastel. Mine sirvió la nata y recordó demasiado tarde que Ángela no quería azúcar. No importa, dijo la joven. De todos modos no como nata. Pues deberías. Te sentaría bien. Ángela no contestó, probablemente le sentó mal la frase. Mine suspiró. Siempre decía algo mal, cuando en realidad solo quería ser amable. El ambiente no fue muy bueno mientras tomaban café. Ugi y Karlerich elogiaron el pastel y engulleron un trozo tras otro, Ángela comió solo un trocito y, de repente, encontró una cerecita que dejó en el borde del plato con mucha discreción. Mine estaba ocupada repartiendo el pastel y sirviendo café, apenas comía, pero tampoco tenía mucho apetito. ¿Cómo va por el astillero? Preguntó Karlerich. Ugi terminó despacio, tragó y se ayudó con el café. ¿Está en la prensa? No. Dijo luego. Desde el 1 de junio somos una SL. ¿Una qué? Intervino Mine. Una sociedad de responsabilidad limitada. Pertenece a una SA de construcción de máquinas y embarcaciones alemanas de Rostock. Ahora se llaman así. Ugi hizo un gesto de resignación con la mano. Las empresas nacionalizadas se han acabado, abuelo. Mine pensó que el nuevo nombre del astillero sonaba bien. Antes, el astillero de Stralsunder, pertenecía al Combinado de Construcción Naval, de Rostock. Así que ahora era una sociedad limitada. Había empezado una nueva era. Otra vez. Lo principal es que sigue adelante, comentó Karlerich. Ugi miró a Ángela y luego asintió. Claro. En Stralsund se construyen los mejores barcos de arrastre del mundo. En eso aún tienen que igualarnos en el oeste. Arrastrero congelador tipo Atlántico 333. Van por todo el mundo. Ángela apartó el platito vacío con la cereza y se cruzó de brazos. Por todo el mundo, repitió, y soltó una risa amarga. Se te olvida que ahora el mercado del este está completamente colapsado. Ya no llegan encargos de Rusia y Polonia. Ugino contestó enseguida, primero se dejó servir otro trozo de pastel y se puso nata. Aún tenemos suficientes encargos, Ángela. Y luego llegarán algunos de Noruega y Suecia. Espera, pronto volveremos a avanzar. Qué bien hablas, masculló con los labios apretados. Tampoco has recibido la carta de despido. Ya estaba. Mine y Karlerich se miraron asustados. Qué horrible. Las desgracias nunca llegan solas. Te han despedido. Preguntó Mine con empatía. Ángela asintió. A regañadientes, como si no quisiera la compasión de Mine. Aquí antes eso no pasaba, afirmó Karlerich. Pero eso es el capitalismo. No solo tiene su lado bueno. Ugino se esforzó porque no cayeran del todo los ánimos. Explicó que la empresa necesitaba ahorrar en personal para ser rentable, pero más tarde, cuando todo se estabilizara, volverían a contratar a la gente. La expresión de Ángela indicaba claramente que no opinaba lo mismo, pero cayó y le dio a Mine su taza de café. Por supuesto, en ese momento la cafetera estaba vacía. Voy a hacer más en un momento, se ofreció Mine, y se levantó. Por mí no lo hagas, repuso Ángela enseguida. De todos modos tendremos que irnos pronto. Yo sí tomaría una tacita. Exclamó Karlerich, que en realidad solo podía tomar una taza al día por la tensión arterial, demasiado alta. Sin embargo, como el médico se había ido al oeste y ya nadie le tomaba la tensión, pensaba que ahora podía tomar todo el café que quisiera. Ya os habéis enterado de que nuestra varonesa ha vuelto. Preguntó Mine, que trasteaba en el fuego con el hervidor. Me lo contó Calle, contestó Uyi, al tiempo que agarraba la mano de Ángela y la acariciaba. Ella suspiró con impaciencia. Ya la habéis visto, a vuestra varonesa. Ahí sentada cómodamente en una toalla, con el sol dándole en la barriga, dijo con desprecio. Esas sanguijuelas vuelven a salir ahora de todos los agujeros. Uyi tampoco hablaba bien de la varonesa, sobre todo porque se había enterado de que Falco se acercaba a ella. Allí todos han conseguido poder y riqueza, esos Donitzelamsdorf, o como se llamen. Y ahora se quejan de haberlo perdido todo. Mine comprendió que Uyi exageraba un poco porque quería calmar a Ángela, así que decidió ocultar su propia visión de las cosas. Karlerich, en cambio, no llegó a tanto. No sabemos si es rica, repuso, estirado. Ahora mismo vive en una cabaña de madera. Pospuscheid le ha alquilado la casa del inspector. Primero tuvo que explicarles qué era la casa del inspector. O más bien qué había sido. Esto es una locura. Uyi sacudió la cabeza. Pospuscheid y la varonesa. No sé cuál de los dos es el mayor estafador. Para nosotros, sin duda Pospuscheid, ese maldito espía de la Stasi, repuso Karlerich. Uyi asintió. Ya había oído hablar de eso, pero no estaba seguro de si era cierto. Lo único que sabía era que en el pueblo casi nadie soportaba a Pospuscheid ni a su Karin. Sin embargo, tampoco nadie rechistaba, porque les daba miedo. Seguro que la varonesa está a su altura, comentó Ángela. No va a dejar que le quiten lo que más quiere. Ya veréis, pronto volverán a ser suyos la mansión y el pueblo entero, y se quedará con la cooperativa agrícola de regalo. A esos el viento siempre le sopla de cara. ¡Mínese harto! Francisca no merecía tanta malicia. Lo que ocurrió cuando llegaron los rusos no se lo deseaba a nadie. ¿Pero qué sabían los jóvenes de eso? La señora Bondranich no es de esas, aseveró en tono firme. Ángela soltó una sonora carcajada, casi histérica. Que no es de esas. Esa sabe lo que puede conseguir. Se esconde ahí, en su cabaña, al acecho, esperando a su presa. A Falco ya se lo ha ganado. Está loco por ella, el perro. Uy y le lanzó a su abuela una mirada de reproche. Ángela tiene razón. No me gusta que dejéis a Falco con ella. Carlerich se levantó, indignado, al lado de Mine. Primero les dejaba el perro con ellos en el pueblo y luego encima les daba instrucciones. Si no te gusta, te ocupas tú de tu Falco. Es joven y necesita movimiento. Si no lo sacara a pasear Muque, hace tiempo que nos habría destrozado la casa. Ahí lo tienes, Uy. Exclamó Ángela. No te he dicho siempre que el perro debería estar con Conradi. ¿Por qué no haces nada? Te quedas ahí sentado, quejándote y sin levantar el culo. Ve a buscar al perro, nos lo llevamos. Mine se asustó. Por supuesto, volvió a decir lo incorrecto, pero esta vez de verdad. Llevaros el perro. ¿Y cómo se lo explicó a Muque? Le gusta tanto Falco. Entonces se armó una gorda. A Mine le dio miedo lo pálida que se puso Ángela, su voz chillona. A Muque no tienes que darle ninguna explicación. Se baña desnuda en el agua para atraer a los hombres. Esa es muy astuta. Le gusta tanto el perro, no me hagas reír. Esa es una ninfómana, y a Uy se le cae la baba. Ángela, por favor. Eso no es verdad, tartamudeo Uy, abatido por el arrebato histérico de su media naranja. Ni siquiera la he tocado. Ángela había pasado al llanto nervioso. Cuando su marido quiso abrazarla, le dio un empujón. Que no la has tocado. Has salido detrás de ella a nado. ¿Por qué querías verla desnuda con ese culo gordo? Carlerich golpeó la mesa con la mano agarrotada por el reuma. La vajilla tintineó. Ya basta. Maldita sea. En nuestra casa no se discute. Eso podéis hacerlo en la vuestra. Mine no ha hecho un pastel para que luego os peleéis como vulgares caldereros. Ángela empujó hacia atrás la silla llorando y se levantó de un salto, Uy y abrazó a su mujer y la llevó a la puerta. Se detuvo un momento en el pasillo y miró afligido por encima del hombro a sus abuelos, que se habían quedado sentados en el salón, delante de la mesita de café. Hasta pronto, dijo. Lo siento. Os llamo. Mine y Carlerich no contestaron. Bebieron en silencio el café recién hecho, que Mine aclaró con agua caliente para Carlerich. Jenny. Julio de 1990. 90. Rara vez se había sentido así. ¿Qué demonios? Le había dado su merecido. No, no era de esas mujeres a las que se les podía tomar el pelo tan fácilmente. Que lo hiciera con su gisela, pero no con ella. Simon se había ido del piso deprisa y corriendo, y fuera tropezó con su maleta. De todos modos no debió de ser una caída grave, porque poco después oyó arrancar el motor de su BMW. Cuando se fue, ella se quedó un rato acurrucada en el sofá del salón, saboreando el triunfo. Simon se había creído que podía hacer lo que quisiera con ella, que no servía para nada, pero en eso se equivocaba. No se lo iba a tolerar. La amante del jefe, la había llamado Cacpar para decirle que podía hacer algo mejor con su vida. ¿Cuánta razón tenía? Bien, hasta ahora se pasaba el día haciendo tareas auxiliares anodinas. Fotocopias, preparar el correo, hacer café. Y, una vez terminada la jornada laboral, estar en el sofá con Simon. Él siempre miraba el reloj porque tenía que irse a casa con Gisela y los niños, que lo esperaban para cenar. Era libre. Viva. Tenía que hacer algo con su vida. Iniciar unos estudios o recuperar las prácticas en un banco. Tal vez podía incluso hacer el examen de bachillerato y estudiar medicina. O arquitectura. Pero solo si su madre no se enteraba. No quería concederle esa victoria. Se detuvo dos veces en medio de sus planes de futuro, corrió a la ventana y se quedó mirando la calle con el corazón acelerado. Por supuesto, no paró ningún BMW en el arcén de la calle. ¿Por qué iba a hacerlo? Ya estaba todo dicho. Simon no era de los que se arrastraban. Y mucho menos después de haberle lanzado el bistec de alce sangriento a la pared de la cocina. Jenny decidió consultar con la almohada su decisión sobre la estrategia profesional que debía seguir y encendió el televisor. Primero vio una película divertida con Bud Spencer y Terence Hill, y luego una policíaca con la que finalmente se quedó dormida. En algún momento de la noche se despertó, apagó el aparato y se metió en la cama. Cuando por la mañana la arrancaron del sueño los gritos de los vecinos turcos, no notó nada más que un cansancio muy pesado. Se arrastró hasta la cocina, fue esquivando las esquirlas y los pedazos de carne y se preparó un café. Su cerebro era una cavidad llena de algodón, le dolían las sienes y tenía la garganta irritada. Es que había cogido una gripe de verano. Seguramente. No era de extrañar, los virus flotaban por todas partes. Llevó la cafetera al dormitorio y se metió en la cama. No era una gripe. La tristeza se apoderó de ella como un manto oscuro, pesado y pegajoso del que costaba deshacerse. Para colmo, la ropa de cama aún olía a él, emanaba una mezcla de gel de ducha, sudor masculino y loción de afeitado con ámbar, un aroma que le provocaba añoranza y deseo. ¡Maldita sea! ¿Por qué lo había echado? ¿Y si todo había sido un malentendido? Esa hoja solo era un borrador. Un intento de calmar los ánimos para tener menos disputas después en la separación. Dios, lo había estropeado todo por precipitarse. Por lo menos ahora podía llorar. Berrear con todas las de la ley. Cuando el sollozo fue remitiendo poco a poco, se tumbó boca arriba, con la mirada fija en el techo de la habitación, la cabeza apoyada en la almohada húmeda y la sensación de dirigirse sola hacia un témpano de hielo en la Antártida. Estaba sola. El gran amor al que había dado alas durante un año había terminado. Se había desvanecido en el aire. ¿Dónde había quedado esa dicha maravillosa y embriagadora? En octubre, cuando todos corrieron de noche hacia la puerta de Brandenburgo, Simon y ella estuvieron entre la multitud, muy juntos, y se besaron. La noche en que se abrió el muro, la noche en que los sueños se hicieron realidad. Entonces estaba segura de que su amor era grande y eterno, aunque en un momento dado, cuando Simon se dio cuenta de que estaba la televisión, la soltara con brusquedad por miedo a salir en el telediario. Se enfureció y, cuando la multitud se puso en marcha, hizo que ella caminara por delante. Era evidente que tendía a exagerar en sus reacciones. He arruinado mi vida, pensó desesperada, y rompió a llorar de nuevo. La fase de autocompasión duró hasta el mediodía, luego se animó y recogió la porquería de la cocina. A continuación quitó las sábanas de la cama, las metió junto con la colcha en la lavadora y se fue a la ducha, donde se enjabonó bien, como si quisiera eliminar todo rastro de él. Ropa interior sexy negra, fuera esa mierda. Fuera todos los trastos, la cadenita del cuello y los pasadores para el pelo, las barras de labios, los bolsos de piel de España, las sandalias con correas de marruecos. Metió todos sus regalos en una bolsa y la tiró al cubo de la basura. De lo único de lo que no se quiso desprender fue del gran osito de peluche marrón colocado en el respaldo del sofá. Se lo había comprado el año anterior en el mercado de Navidad. Decidió que podía quedarse ahí, de recuerdo. Con la casa libre de todo rastro de Simon pudo volver a pensar con claridad, y le sentó bien en cierto modo. El problema era muy sencillo, Simon y ella tenían ideas completamente distintas del amor. Jenny soñaba con un gran amor eterno, mientras que él buscaba lo que no recibía en casa, la pasión, el éxtasis. Una compensación por la agotadora e insatisfactoria vida familiar. Al mismo tiempo, estaba unido a su esposa y sus hijos y no los abandonaría nunca por voluntad propia. Una cosa si se podía decir de los tipos que deambulaban por los pisos compartidos de su madre, todos fueron más sinceros que Simon. A menudo tenían algo con dos o incluso más mujeres a la vez, pero nunca lo mantenían en secreto. En el fondo, el amor está muy sobrevalorado, pensó Jenny, y se dejó caer en una silla de la cocina, exhausta. ¿Para qué sirve, aparte de para garantizar la procreación? Bueno, en eso sí que había tenido cuidado. Tomaba la píldora. Simon le daba mucha importancia, ya tenía dos niños y sabía lo que significaba asumir la responsabilidad de la descendencia. ¿Cuánto tardaría Simon en tener una nueva aventura? Solo con pensar que se acostaba con otra, que le susurraba las mismas palabras dulces al oído que a ella, sintió una puñalada en el corazón. Al día siguiente a primera hora escribiría su carta de dimisión y la enviaría al despacho, así Simon la tendría sobre la mesa cuando volviera de las vacaciones. En cuanto al aspecto económico, tendría que pensar algo. Aún le quedaba un sueldo, pero luego se acabó. Llamó a dos amigas con las que había empezado las prácticas en el banco. Tal vez pudieran darle algún consejo. No localizó a ninguna de las dos, probablemente estuvieran de vacaciones. Ahora se arrepentía de haber abandonado a sus viejas amigas. Las amistades hay que cuidarlas, de lo contrario se enfrían, pero ella llevaba un año entero viviendo solo para Simon. Su madre estaría encantada si volvía a estudiar. Cornelia la habría acogido en su casa y la habría ayudado económicamente. Seguro. Pero Jenny no lo quería bajo ningún concepto. Por principios. Antes se iría a un cuartucho de estudiantes y se pondría a limpiar. Suspiró. Ya no podría permitirse en un futuro próximo una casita con tres habitaciones, cocina y baño. Como mucho en el Este. Aquel año había estado dos veces con Simon, que fue a ver edificios, pero no le gustó nada. Todo era gris y estaba destartalado. La gente era rara. No entendía del todo a los del Este. Unos se hacían los simpáticos, otros se mostraban hostiles y envidiaban el supuesto bienestar de los occidentales. Se sorprenderían. Y todos tenían algo en la cara. Una expresión de ofensa que decía, ¿qué sabes tú, tía del Oeste? No tienes ni idea de cómo fueron las cosas aquí. A decir verdad, tampoco quería saberlo. Ya se darían cuenta de que aquí a nadie le daban nada gratis. No, a Berlín del Este no quería ir. Aunque ahora hubieran derribado el muro. Podría llamar de nuevo a su abuela. No para pegarle un sablazo ni nada por el estilo. En absoluto. Simplemente necesitaba a alguien con quien hablar. Si seguía allí sola, se iba a volver loca. La hoja con el número de Francisca Ketlar estaba en la cómoda, bajo la guía de teléfonos. De nuevo saltó el contestador, la cinta parecía estar llena, pues se le cortó la línea. Vaya. Una mujer mayor debería estar en casa, tejiendo calcetines. También podía ser que su abuela no fuera como las demás. No sería raro en su familia. Por otro lado, no paraban de oírse historias de ancianos que yacían muertos en su piso durante meses porque nadie se ocupaba de ellos. Qué idea tan horripilante. Se acabó. Voy a llamar a casa de mamá, en Hamburgo. A fin de cuentas, Francisca era su madre, aunque la llamara por el nombre de Pila. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para marcar ese número. Si su madre se había mudado, le costaría encontrar la información. Contestó una voz de hombre. Sí. Soy Jenny Ketlar. La hija de Cornelia. Puedo hablar un momento con mi madre. Cani. Ven, tu hija al teléfono. Jenny. Eres tú. Sonó unos segundos después la voz incrédula de su madre en el auricular. Jenny respiró hondo. Soy yo, mamá. Mejor me llamas Kani. Da igual, ¿cómo estás? ¿Y por qué abandonaste la formación profesional? No es de mi incumbencia, pero... Tienes razón, no es de tu incumbencia, replicó, pero luego recobró la compostura. Quería hablar con su madre, no discutir con ella. Estoy bien, mintió. Te llamo por la abuela. Por Francisca. ¿Qué pasa con ella? Es que te ha prestado dinero. Típico de ella. Pero no creas que lo hace de forma desinteresada. Si Francisca te presta dinero, solo quiere una cosa, comprarte. Así es ella. Solo quiere tener, tener, acumular, no desprenderse de nada. A Jenny le dieron ganas de colgar el teléfono. No iba a aguantar más de tres minutos hablando con su madre, aunque solo fuera por teléfono. No me ha prestado nada. Ah, entonces ¿por qué llamas? ¿Por qué tenía ganas de hablar contigo? ¿Por qué eres mi madre? Porque tengo problemas, pensó Jenny, pero no dijo nada de eso. La abuela no me ha prestado dinero. ¿Por qué iba a hacerlo? Dijo, en cambio. No contesta al teléfono, es por eso. La he llamado varias veces, y siempre salta el contestador. Y. Estará de vacaciones. Se forró con la venta del negocio de bebidas, puede permitírselo. Su madre se enfadaba porque la abuela tenía dinero y ella no. Antes, Cornelia siempre hablaba de los capitalistas de mierda y los explotadores. Entonces no sabes dónde puede estar. Preguntó, vacilante. No tengo ni idea. Cuéntame qué es de ti. ¿Dónde estás? ¿Y de qué vives? Deberías entrar en razón de una vez y recuperar el bachillerato. Eso era lo que acababa con Jenny cuando hablaba con su madre. Cornelia solo seguía su propia línea, Jenny siempre tenía que devolverla a su rumbo una y otra vez. Por Dios, mamá. No podría ser que le hubiera pasado algo. La abuela ya es mayor, no. La abuela, la abuela. ¿Qué te pasa con ella? Preguntó Cornelia sin rodeos. Francisca solo tiene 70 años, goza de una salud de hierro y es indestructible. Me encantaría haber heredado su aguante. Sin duda lo has heredado, mamá, pensó Jenny. Está bien. Dijo al auricular. Tienes razón. Con 70 años no es una vieja. Escucha. Sé que no vas a dejarlo. En el auricular sonó un bufido malhumorado. Francisca siempre escondía la llave de su casa debajo del tiesto grande de la terraza. Para llegar hay que subir por detrás, entre los setos, que no es muy fácil. ¿Y qué es fácil? Pensó Jenny. ¿Crees que sigue ahí? Seguro. Ah, Jenny, si vas a casa de Francisca, podrías traerme las fotografías. Eso era típico de su madre. No dejar pasar ni una ocasión. A Cornelia no le interesaba lo más mínimo si la señora mayor estaba bien o no. ¿Qué fotos? Preguntó, un tanto irritada. Bueno, continuó su madre un poco abochornada. Las viejas de antes. ¿De cuándo era pequeña? Francisca me preguntó hace tiempo si quería tenerlas, de lo contrario las tiraría. Vaya. Jenny estuvo a punto de soltar una carcajada. Su abuela le había lanzado un ultimátum a su madre. Y Cornelia estaba a punto de ceder. Era realmente gracioso. Intentaré acordarme. Adiós, mamá, que vaya bien. No tan rápido, Jenny. Aún no me has contado dónde estás ni qué haces. Otro día, dijo, colgó y respiró hondo. Vaya esfuerzo. Se reclinó en los cojines del sofá y estiró las piernas. Una llave debajo del tiesto. De verdad seguiría ahí. Y si iba hasta allí y no podía entrar en la casa. Daba igual. Al día siguiente por la mañana volvería a llamar, y si no contestaba nadie se subiría al coche y se acercaría a casa de su abuela. Seguro que los vecinos tenían una llave. Aquella noche durmió como un tronco. Ni los gritos de los niños ni las reprimendas maternales penetraron en su profundo sueño. Solo el sonido agudo del timbre la sacó del sueño de un susto. Salió disparada de la cama, se puso a toda prisa la bata y fue corriendo a la puerta. Era el cartero, con un certificado en la mano. Muchas gracias. Jenny firmó, cogió la carta y cerró la puerta. La carta era de Simon, que le comunicaba oficialmente que estaba despedida. Por motivos empresariales. Las cuatro semanas del plazo legal de preaviso se contarían con las vacaciones pendientes. No hacía falta que volviera a aparecer por el despacho de arquitectos. Ese maldito canalla había sido más rápido. Ahora sí que estaba furiosa con él. Ni siquiera le había dejado el triunfo de plantarle su dimisión delante de las narices. Seguramente ahora mismo estaba en un avión rumbo a Portugal para anunciarle a Gisela que hacía tiempo que había terminado su aventura. Que era la única mujer a quien quería de verdad. Ja. Se hizo un café, fue con él al teléfono y echó un vistazo al reloj. Ya eran más de las ocho. ¿Y si la abuela aún dormía? ¿Qué va, los viejos se levantaban pronto? ¿Cómo lo llamaban? Insomnio senil. Jenny marcó el número, ya se lo sabía de memoria, y como siempre enseguida saltó el contestador. ¿Y si su abuela estaba realmente de viaje de vacaciones? Daba igual, iba a ir a Connickstein. Algo le decía que tenía que hacerlo. Un instinto. Aunque su intuición ya le había fallado en varias ocasiones. Preparó con rapidez una pequeña bolsa de viaje, cerró las ventanas y metió dinero y la tarjeta de crédito en el bolso. Necesitaba con urgencia poner gasolina en el polo rojo, hasta Frankfurt había unos 500 kilómetros, y por suerte su cuenta aún tenía fondos. Menos mal que los estúpido controles fronterizos en tránsito ya no existían, que tanto tiempo y nervios le costaban. Ahora se pasaba sin más, nadie registraba el coche ni hacía preguntas absurdas. La reunificación era fantástica. Salvo por la gente del Este, claro. A Jenny le gustaba conducir. Puso un casete tras otro, oyó varias veces a sus grupos favoritos y cantó a voz en grito los mejores temas. En jena paró en área de servicio, se permitió un capuchino y un bocadillo y llenó el depósito. De momento los del Este tenían precios decentes. Claro, el marco occidental ya era moneda oficial. Antes también se podía pagar con marcos occidentales, pero a precios de oro, y si no era imprescindible poner gasolina era mejor dejarlo. De todos modos el capuchino estaba imbebible, era tan dulce que resultaba repugnante. La siguiente pausa la hizo en Fulda, donde tomó una taza de café con leche y comió un trozo de pastel de cereza. Luego continuó por carreteras comarcales por la cordillera del Taunus, una zona preciosa con colinas bajas, bosques, prados y mucho entramado de madera. ¿Por qué no lo recordaba? Cuando fue con su madre al entierro del abuelo tuvo que pasar por el Taunus. Con Ixtain no se parecía en nada a un típico pueblo del Taunus. Estaba construida con suntuosidad y recordaba a un balneario. En la búsqueda de la Talstra se comprobó que había un montón de villas con un gran jardín. Así que a su madre no le faltaba razón, la abuela no era una mujer pobre. El número 44 no daba la impresión de ser una villa de lujo. Parecía una casa de guardabosque, anticuada, con el tejado rojo en punta y contra ventanas verdes. Delante de algunas ventanas había una reja de hierro forjado, y unas rosas trepaban por la pared junto a la entrada con porche. Jenny aparcó delante de la casa y se dirigió a la entrada del jardín. Se quedó mirando un rato la casa, se movió entre sus recuerdos y le costó bastante encontrar algo. ¿Había estado allí alguna vez? Seguramente sí, pues en la placa de latón del poste decía muy claro, Ketlar. Las contraventanas verdes estaban abiertas, así que había alguien en casa. Jenny respiró hondo y apretó el botón del timbre que había junto al interfono. No hubo reacción. Tampoco con el segundo timbrazo. Así que se dirigió a setos. Por detrás, había dicho su madre. ¿Y cómo iba a hacerlo? Los terrenos de los vecinos a derecha e izquierda del número 44 también estaban vallados y rodeados de setos. Tal vez los recuerdos de infancia de su madre necesitaran una revisión. En todo caso, Jenny no tenía ganas de colarse en jardines ajenos, así que se puso a observar el cercado del terreno de su abuela. El típico refugio de capitalistas, oyó decir a su madre. El murete que llegaba a la altura de las rodillas tenía puntas de lanza de hierro forjado incrustadas, y detrás se veía un seto de boi, espeso como la selva brasileña. El punto débil del jardín eran los dos postes anchos y destartalados, fáciles de escalar usando los preciosos ornamentos de las puntas de lanza para apoyar el pie. Dicho y hecho, y ya estaba en el terreno de la abuela. Con un poco de suerte no la había visto ningún vecino. Se acercó al edificio a grandes zancadas, miró por una de las ventanas y vio un salón con muebles de felpa. Por fin un recuerdo. Ya temía que su memoria hubiera dejado de funcionar. Dentro sonó el teléfono. Tres veces, cuatro veces, cinco veces, luego se hizo de nuevo el silencio. Un silencio inquietante. Jenny rodeó la casa con sigilo y llegó a un jardín maravilloso. Césped, árboles altos, antiguos, arbustos, una sinfonía de plantas sombrías. Así que allí había pasado su madre su infancia. No estaba mal. Era un pequeño paraíso, de que se quejaba tanto. La terraza estaba techada y medio invadida por las malas hierbas, y había un montón de tiestos. Dentro crecían tomates, calabacines, pimientos. Por lo visto la abuela tenía mano para las verduras. Debajo de los tiestos había sobre todo cochinillas grises que huían en desbandada cuando levantaba la maceta. Debajo de los tomates no había nada. Tampoco de los calabacines. En los pimientos encontró algo. Una bolsa de plástico, y dentro una llave plana y dentada. Qué bien, esas costumbres irresponsables de la anciana. Jenny abrió la puerta con el corazón acelerado y entró. Olía bastante a moho, por la cantidad de muebles antiguos y alfombras gruesas. Abuela. Hola. ¿Estás ahí? Silencio. Fue de habitación en habitación, vacilante, preparada para encontrar a su abuela enferma, quizá muerta. Una cocina del Pleistoceno. Un comedor con papel de pared floreado y muebles con filigranas y arabescos. Un buffet antiguo tallado. Y luego el salón con esa imagen sobre el piano. De eso sí se acordaba. Una fotografía antigua descolorida, de color sepia, en la que se veía una casa. Era una mansión bonita, bastante grande, con un porche con columnas. A derecha e izquierda se veían más edificios. Rin. Jenny se estremeció del susto y se quedó mirando el teléfono. Por un momento dudó si debía contestar, pero de pronto percibió un movimiento. No estaba sola en la casa. Alguien había bajado la escalera y acto seguido apareció una silueta de mujer en la puerta del salón. Cuando vio a Jenny profirió un chillido y retrocedió dando tumbos hacia el armario del pasillo. Mi abuela, pensó Jenny. Está viva. Gracias a Dios. Abuela. No te asustes, soy yo, Jenny. La mujer no contestó. Con la respiración entrecortada, Jenny se quedó con la espalda apoyada en el armario, jadeando. Era baja y rechoncha, y llevaba el pelo teñido de negro. En su memoria su abuela era un poco distinta. Jenny. Soltó la mujer. No conozco Jenny. Era extranjera. Entonces no era la abuela. El teléfono seguía sonando. Jenny se dirigió decidida a la mesa y cogió el auricular. En efecto, seguía existiendo la funda de seda verde con ribete dorado. Jenny. ¿Eres tú? Dijo una voz conocida y enérgica al aparato. Ella se aclaró la garganta y luego hizo un gesto amable con la cabeza a la mujer temblorosa. Sí, mamá. Tienes que llamarme Kani. Escucha, se me ha ocurrido dónde podría estar Francisca. Quería ir a Dranitz. ¿A Dranitz? ¿Qué es eso? La maldita mansión en Mecklenburgo Pomerania Occidental. Se cree que puede volver a jugar a ser la señora de la casa. Y no se te ha ocurrido hasta ahora. Repuso, furiosa, y colgó el auricular en la horquilla. Franci. 9 de agosto de 1940. Él había llegado a última hora de la tarde, la mesa estaba puesta para la cena y Francisca estaba repartiendo centros de mesa de flores junto con su madre y la tía Susan. Hobbs había visto el vehículo militar desde el jardín y se dirigió hacia el comandante Aiversan junto con Aini y el primo Kurt Erwin. Ella corrió a la ventana del cuarto de caza y vio cómo bajaba del coche y le daba un abrazo fraternal primero a Hobbs y luego a Aini. Franci no entendía lo que decían, pero se reían mucho y parecían estar de muy buen humor. Va con conductor, dijo la tía Susan, que estaba tras ella y también miraba hacia el patio. Dios, un comandante como testigo habría causado mejor impresión que un mero subteniente. Luego se fue corriendo para ayudar a su hermana con las tarjetitas de los nombres. Francisca respiró hondo para deshacerse del absurdo temblor que se había apoderado de su cuerpo. Él estaba allí, en la mansión Dranitz, en cualquier momento podía estrecharle la mano y confundirla con una sonrisa. Cuando salió con su madre a la terraza bañada por el sol ya había conseguido dominarse. Los abuelos Ulfert y la abuela Dranitz estaban sentados en las sillas blancas bajo una sombrilla, el tío Bodo se había unido a ellos y en ese momento también estaba su padre. Hobst presentó a su amigo, el comandante Walter A. Bersan, que explicó que había estado a punto de no tener vacaciones debido a sus importantes compromisos en Berlín. Entonces Walter la vio y se acercó a ella con un brillo en los ojos. Estimada señorita, saludó y le agarró la mano. Me alegro muchísimo de volver a verla. Tenía que guardar las formas delante de tantos parientes reunidos. Yo también me alegro, señor comandante. Se aguantaron la mirada, sus ojos decían lo que no podían expresar con palabras. Su madre le invitó a sentarse un ratito con ellos hasta que los muchachos hubieran bajado el equipaje, luego seguro que el señor comandante quería, asearse, un poco. Walter A. Bersan se lo agradeció, se sentó y le sirvieron un café. Estuvo conversando animadamente con los abuelos Wilfert, hizo reír a la abuela Dranitzi Charlo con su padre de vinos italianos. A Francisca le dirigió la palabra una sola vez para preguntarle cómo estaba su perro Bichu, que se había clavado una espina en la pata cuando la conoció. Hace tiempo que está curado, contestó ella, contenta de que se acordara. Al ver que su mirada descansaba unos segundos de más en ella, Francisca sintió vergüenza y se apresuró a preguntar cuáles eran los importantes compromisos que debía atender en Berlín. ¿O son obligaciones secretas de las que no le está permitido hablar, señor comandante? Sonó desafiante, pese a que no era su intención, pero él se echó a reír, al parecer encantado con su curiosidad. «Así es mi hermana Francis», intervino Hobst. «Siempre quieres saberlo todo». «¿Por qué no?» Repuso Walter A. Iversan. «Tu hermana es una joven muy lista. Me merece un gran respeto». La abuela Wilfert alzó la vista desesperada hacia el cielo, convencida de que una chica soltera debía esmerarse en ocultar cualidades como la inteligencia si no quería acabar siendo una vieja solterona. «Ahora mismo estoy destinado a la formación de oficiales», explicó el comandante. Además, viajó mucho a ver a nuestras tropas para dar discursos. Tratan sobre todo de batallas históricas y táctica militar moderna, pero también de la esencia alemana, la poesía nacional y el espíritu alemán. Hobst aseguró a todos los presentes que los discursos de su amigo eran increíblemente arrebatadores, que tenía el don de encender a su público y siempre cosechaba aplausos apasionados. Francisca no dijo nada, pero notó la mirada esperanzada del comandante y su alegría cuando ella mostró su entusiasmo. Un sirviente anunció que la habitación del señor comandante ya estaba preparada. Walter A. Iversan pidió que lo disculparan un rato, se levantó y salió de la terraza. «Es un chico muy simpático», le dijo el abuelo Wolfert al padre de Francisca, que bebía café en silencio. «Pero no es un luchador, sino más bien un charlatán. En absoluto». Repuso Hobst, enojado. Walter participó en la campaña de Polonia y fue condecorado. Su padre era oficial del Estado Mayor, cayó en 1918 en el frente occidental. Impresionante, reconoció su madre, y escudriñó con la mirada a Francisca, un tanto preocupada. La abuela Dranitza aconsejó a su nieta practicar la modestia y la discreción, como correspondía a una chica joven casadera. Francisca se alegró cuando sonó la campana que los llamaba a cenar y los dos criados salieron al jardín para pedir a los invitados que entraran en la casa. ¡Ay! Todo era tan difícil. Tan complicado. La presencia del comandante, que la alteraba por completo. Los comentarios de la abuela. La sonrisa de advertencia de su madre. El silencio precavido de su padre. Sin embargo, lo peor era ese potente anhelo, el deseo irracional e inmoral de estar a solas con él. Tocarlo. Entregarse a él. Oye, Francie, dijo Elfrida cuando ocuparon sus sitios en la mesa. ¿Quién es ese oficial tan guapo que está al lado de la tía Irene? Elfrida tenía que poner siempre el punto sobre la I. Es el comandante Walter A. Iverson. Un buen amigo de Hofst. Elfrida le sonrió. Inocente como una niña y al mismo tiempo con una capacidad de seducción nueva que ya no era nada infantil. Antes, en la escalera, me ha besado la mano. El banquete festivo la víspera de la boda fue un tormento para Francisca, aunque fue culpa suya. Tenía que mirar constantemente por encima del centro de mesa de rosas. Hacia donde él estaba sentado, entre la tía Irene y Brigitte, manteniendo una conversación animada con sus compañeras de mesa y bromeando continuamente con Eini y Hofst. Levantaban las copas y brindaban, se reían, charlaban, disfrutaban de los sustanciosos platos y se lo pasaban de maravilla. De vez en cuando la mirada de sus ojos azules la atravesaba como una flecha, y entonces ella se sentía pillada en falta, humillada, y se enfurecía porque creía ver una sonrisa triunfal en los rasgos del comandante. Encima tenía que aguantar las miradas escrutadoras de su madre, la abuela Wilfert con sus impertinencias y la cháchara de Elfrida. Es un hombre muy guapo, Francis. ¿Has visto? Tiene los dientes blancos como la nieve. ¿Y qué alto es? Tiene los labios muy ardientes y elásticos. Su hermana estaba desbocada. Serenidad, diría la abuela Dranitz. Siempre había que mantener la serenidad. Aunque costara. Elásticos. ¿De dónde sacas eso? Repuso Francisca. ¿Por qué antes me ha besado la mano? No vuelvas a decir eso, Elfrida. Es poco elegante y desagradable. Menos mal que mamá no te ha oído. ¿Por qué? Dios mío, haz que el tiempo pase rápido, suplicó Francisca para sus adentros. Ya no se atrevía a mirarlo porque sabía que se iba a ruborizar sin querer. Era increíble, su hermana pequeña. Ardientes y elásticos, por el amor de Dios. Pero qué precoz. Sin embargo, el tiempo no tenía ninguna prisa. Transcurría a paso de caracol, avanzaba con una lentitud cruel de un segundo a otro. Tuvo que oír las quejas de la tía Susanne sobre su modista, que había cortado mal cinco metros del mejor tejido de lana inglés, y las opiniones del tío Bodo sobre la futura cosecha de colinavos, que ese año caería, por desgracia. Al otro lado de la mesa el abuelo Dranitz cada vez alzaba más la voz, bajo los efectos del vino tinto francés. Un civil como ese Adolf Hitler no pinta nada en el alto mando militar. Un ejército llega a la victoria guiado por generales con experiencia en la guerra. Bah, Francia. Eso fue pura suerte, nada más. Ese Advenedizo no tiene ni idea. No te alteres, padre, intentó calmarlo el padre de Francisca. Cierra la boca, Heinrich. Bramó el abuelo, enfadado, y se volvió con brusquedad hacia Walter A. Everson. Usted debería saberlo, comandante. Su padre no fue oficial adjunto en Indenburg. Cierto. Oyó que contestaba Walter A. Everson con calma y amabilidad. En principio le doy la razón, varón. No comes nada, Franci. Preguntó Wilhelm von Dranitz, el compañero de mesa de Francisca. El guiso de carnero con judías es una delicia. En efecto, apenas había probado nada, y en cambio había bebido tres copas de vino del Mosela, lo que aún la aturdía más. Cuando por fin llegaron a los dulces, el licor de fruta y el café moca, fuera ya oscurecía, y Liz, la criada, encendió en la terraza los farolillos de papel. Estaba precioso. Las lunas amarillas y las esferas rojas flotaban en la penumbra, en las mesas blancas del jardín titilaban las linternas y alrededor revoloteaban todo tipo de aves nocturnas en busca de luz. Poco a poco se fue vaciando la sala. El grupo se dispersó, se dividió en grupitos sueltos, algunos fueron a ver el lugar, las damas se cambiaron de ropa, la abuela Dranitz se acostó, los jóvenes salieron a la terraza a probar el ponche de fresa. Francisca también quiso subir la escalera para ir a buscar en el armario el pañuelo de seda cuando de pronto alguien la agarró del brazo. «Siéntate con nosotros, hermanita», rogó Hobbs. «Aquí hay a alguien que tiene muchas ganas de verte». A Francisca se le aceleró el corazón. Miró a Walter, que estaba al lado de Hobbs, con una sonrisa esperanzada en el rostro. «Claro», exclamó Annie en ese momento. Saltaba a la vista que había bebido una copa de más. «Hace meses que no nos vemos, Francie. Elfrida me ha contado que quiere ser fotógrafa, es cierto». «Dios, qué vergüenza». Por supuesto, había creído que era Walter el que tenía ganas de verla. ¡Qué ingenua era! ¡Qué conducta tan vergonzosa! ¿Cómo se le había ocurrido la ridícula idea de que pudiera sentir lo mismo que ella? «Entonces ya somos dos», dijo Walter a Iverson, y puso un brazo sobre el hombro de Annie. «Yo he pedido primero su compañía, joven varonesa». ¿Qué comprensivo era? ¿Con qué habilidad la había ayudado a superar la vergüenza, y parecía hablar completamente en serio?» Explicó aliviada que iba a buscar un momento el pañuelo y rogó a los caballeros que le guardaran una silla. Arriba, en su cuarto, le costó abrir el armario ropero porque Brigitte había colgado el vestido de novia, la ropa interior, el velo y todo lo demás en la parte externa. Se quedó un momento ahí, sumergida en el blanco inmaculado del vestido nupcial, admirando el encaje, el delicado bordado de perlas en el escote y el dobladillo, soñando con su propia boda. El alboroto que armaba Elfrida, que le llegaba por la ventana abierta desde la terraza, la sacó de sus pensamientos. «Pero yo quiero sentarme aquí». Se colocó a toda prisa el pañuelo sobre los hombros y bajó la escalera dando brincos, por lo que estuvo a punto de chocar con la tía Irene, que subía los escalones entre gemidos para ponerse un calzado más cómodo. Abajo, Annie ya había llevado otra silla para que Elfrida también pudiera unirse a ellos, pero el sitio junto a Walter e Iversan seguía libre. «Ha sido una dura batalla», reconoció el comandante con una sonrisa, y se levantó para apartarle la silla. «Pero hemos llegado a un acuerdo, ¿no es cierto, jovencita?» Elfrida torció el gesto en una mueca malhumorada y se volvió hacia su hermano Annie. Brigitte hizo un gesto de desaprobación ante semejante actitud de mocosa maleducada y Hobbs sirvió ponche de fresa en el vaso de Francisca. Brindaron, y Walter e Iversan afirmó que hacía mucho tiempo que no pasaba una velada en una compañía tan agradable. Sus ojos estaban oscuros, solo brillaban de vez en cuando, cuando se reía o cuando miraba a Francisca de reojo, pensativo. La conversación fue relajada como en la mesa, Hobbs y Annie contaron algunas experiencias emocionantes del campo de batalla, Elfrida dijo tonterías, Brigitte confesó su pánico escénico ante el día que le esperaba. Walter se divertía. De vez en cuando se inclinaba hacia Francisca para comentar algo con ella a media voz, y entonces solo lo separaban unos centímetros y sentía la atracción mágica que ejercía el cuerpo del comandante en ella. Su cabello espeso y oscuro brillaba bajo la luz de la lámpara, percibía el olor de su uniforme, de su piel, notaba su calor. Una especie de escalofrío se apoderó de ella, le costaba dar respuestas sensatas. Gerlinde y su hermano Kurt Erwin se unieron a ellos, atraídos por las risas. Llamaron a Liz para que llevara más vasos, pero la chica estaba ocupada porque el tío Alexander acababa de tirar de la mesa varios vasos de ponche en un arrebato al emocionarse hablando. Iré yo, se ofreció Francisca, y se levantó. El cuarto de caza, que en invierno era el centro de todas las reuniones familiares, estaba ahora desierto. Había solo un farol sobre la mesa, que arrojaba su luz inestable sobre la chimenea de obra, el viejo reloj de pie, los trofeos de caza en las paredes y las vitrinas donde su madre guardaba los vasos de cristal caros. Francisca agarró la llave que estaba arriba, sobre el armario con vitrina, y abrió la puerta para sacar dos copitas cuando de pronto oyó por detrás un leve crujido. Se dio la vuelta, asustada. No tenga miedo, musitó Walter A. Iversan. Solo soy yo. Francisca sintió un mareo. Había provocado ella esa situación. Por supuesto. Aunque fuera de manera inconsciente, pero con la misma seguridad que un sonámbulo. Es usted muy amable por ayudarme a llevarlas, bromeó ella, un tanto desvalida. Las copas son de cristal de bohemia y pesan bastante. No obstante, él no le siguió la broma, se acercó mucho a ella, le quitó las dos copas de la mano y las dejó en la mesa. Llevo mucho tiempo pensando en qué hacer para estar a solas con usted, dijo. Y ahora el azar acude en mi ayuda. Se estaba riendo de ella. Francisca quiso decir algo, pero él le puso el dedo índice sobre los labios con suavidad. Ella empezó a temblar. «Chist», susurró él con una sonrisa. «Por favor, no me distraiga. Soy torpe en las declaraciones amorosas y me lío con facilidad». Ella guardó silencio, esperó con el corazón acelerado. De pronto eran cómplices, dos ladrones en plena noche, dos personas que se acercaban, a escondidas, apasionadamente y al mismo tiempo con miedo de dar un paso en falso. «No soy una hoja en blanco, Francisca», empezó él a toda prisa. «De hecho, sería raro en un hombre de mi edad. Pero sé que he encontrado lo que siempre había buscado. Lo sé con toda certeza». Se detuvo y la escudriñó con la mirada. Francisca cayó y lo miró, fascinada, bebió con ansia sus palabras, deseosa de más. Tenía que ser como tú. Tan delgada y morena, tan lista y testaruda. Tenía que amar la naturaleza y sus criaturas, ser una diana a caballo, una amiga alegre y una compañera fiel. Un remanso de paz en mi inquieta vida, un puerto seguro, un refugio y al mismo tiempo mi mayor tesoro, que defendería hasta mi último suspiro. Todo eso lo veo en ti, Francisca. Dime si voy por buen camino. ¿Qué es la felicidad? Un éxtasis que se apodera de nosotros, nos atraviesa, nos empujar a cometer locuras que de ser plenamente conscientes no haríamos jamás. Francisca levantó los brazos, le rodeó el cuello, notó cómo él la acercaba hacia sí y respiró durante unos dichosos segundos la pura felicidad. No lo sé, se oyó susurrar a sí misma. Exiges mucho. El beso del comandante no fue ni tierno ni cauteloso, la dejó sin respiración, le provocó un mareo, jadeó. Disculpa, susurró él. Es mi impaciencia. Estamos en guerra, y la vida puede terminar en cualquier momento. Pero no, pronto habrá un acuerdo de paz, murmuró ella, como si pretendiera consolarlo. Los labios del comandante estaban tan cerca de su boca que el deseo de un beso casi le dolía. Me temo que te equivocas. Un mínimo movimiento hacia él, y sus labios se encontraron de nuevo. Una pasión dulce, salvaje, prohibida invadió a Francisca cuando las manos de Walter avanzaron con cautela, le acariciaron la espalda y fueron ascendiendo. Mientras, fuera, en la terraza, se oían risas, chachara y la voz del tío Alexander pidiendo cerveza a gritos. Se quedaron abrazados, notaron la respiración y el latido de sus corazones y creyeron estar unidos para siempre. — Dime si me quieres, Francisca. Ella le susurró la respuesta al oído, y la recompensó con una lluvia de besos y murmurando que era la persona más feliz sobre la faz de la Tierra. — ¿Dónde se ha metido Francis? —exclamó Gerlinde fuera, en la terraza. — Vamos a tener que beber con las manos. Se separaron, él se disculpó con un gesto, le apretó las manos y se dirigió al salón para no aparecer en la terraza al mismo tiempo que ella. — ¿Qué noche? Francisca se sentía salvada, todos los miedos se habían desvanecido y habían sido sustituidos por una sensación de felicidad extrema. No le importó cuando Elfrida puso el grito en el cielo porque quería un segundo vaso de ponche, y le dio un golpecito en la espalda a Gerlinde con paciencia cuando se atragantó con una fresa. Más tarde fueron todos juntos al jardín, entre risas y gritos, cogidos de las manos para no caerse en la penumbra. Walter siempre estaba cerca, de vez en cuando la agarraba de la mano, y una vez la llevó detrás de un enebro para besarla. Hobst y Jaina habían abierto la casa guardabotes y sacado los botes de remos. — Dame la linterna. —gritó Hobst, travieso, al chico que su madre les había enviado por precaución. — Si no, asustaremos a la dama del lago. Subieron entre risitas y gritos de terror a los botes oscilantes, los caballeros agarraron los remos, las damas se sentaron en la popa, alguien empezó a cantar una canción popular y los demás se unieron. Que no quería, que no quería, que no quería navegar. A Francisca le habría gustado salir de paseo por el lago oscuro sola con Walter, pero por desgracia Elfrida subió al bote con ellos y estuvo todo el rato hablando sin parar. Sin embargo, Francisca se sentía demasiado feliz en ese momento para enfadarse con su hermana pequeña. Francisca. Julio de 1990. La vieja casa hablaba con ella. Las vigas de madera de la planta superior crujían bajo el sol matutino. El rocío chascaba al gotear junto a las manchas de moho de las ripias del tejado, en la pared que daba al oeste se deslizaba un pedazo de yeso. Era como si un viejo oficial estirara su cuerpo y se preparara para un nuevo día. Gimiendo del esfuerzo, le sonrió. Ese viejo oficial aún estaba muy vivo, y tendría fuerzas para muchos siglos más. Tú y yo, pensó ella con una sonrisa. Quedamos las dos, y las dos nos mantendremos unidas. Un día volverás a ser nueva y joven, y por tus estancias corretearán niños. Confía en mí, yo soy tu espíritu protector, tu amiga. Tu hija. Durante los últimos dos meses rara vez había abandonado su puesto de vigilancia y nunca de noche. Habían surgido rumores que no podía creer. Había viajado a Siverin, a Stralzund, a Gustró y a Rostock. No había conseguido nada, en los departamentos de la RDA reinaba un caos infernal, nadie era responsable, nadie quería pronunciarse con claridad. Decían que cuando el acuerdo de reunificación estuviera firmado por fin tendrían capacidad para actuar. Francisca no lo creía. Suponía que después se desataría el auténtico caos. Llamó a un abogado de Frankfurt, el mismo que la había ayudado en la venta del negocio de bebidas. Le explicó que la situación de momento era completamente imprevisible, y que en todo caso debería comunicar sus pretensiones a ver qué pasaba. ¿Y dónde? Preguntó ella. A su debido tiempo crearán departamentos para regular cuestiones de patrimonio pendientes. ¿Qué significa, a su debido tiempo? Insistió, con cierta impaciencia. Pronto, fue la respuesta imprecisa del abogado. Podrá arreglarme este asunto, señor Wissendorfer. Con mucho gusto, señora Ketlar. Me pondré en contacto con usted a su debido tiempo. No le dio muy buena sensación. Estaba convencida de que había dejado su caso en un montón de expedientes sin resolver y se dedicaba a otros quehaceres que le proporcionaban dinero más rápido. Bueno, un abogado también tenía que vivir de algo. Aquella mañana de finales de julio, cuando la vieja casa se desperezaba bajo el sol, la desgracia avanzó con paso firme hacia Francisca. Lo vio cuando detuvo su Barbourgui en la calle y bajó. Parpadeó de buen humor, se colocó la gorra en la cabeza y cerró la puerta del vehículo. Esos coches del este debían de ser de hojalata y plástico duro, por lo menos sonaban igual. ¿Barato? criticaba Ernst Wilhelm. Su marido tenía debilidad por los coches caros. Buenos días, saludó Gregor Pospuscheit, que le tapó el sol con su silueta rolliza. Buenos días. Francisca estaba sentada como casi siempre delante de la cabaña, tomando café. Entre tanto se había hecho con una mesa y dos sillas, y en el interior había instalado algunos lujos modestos, como una hamaca y una estantería de pared repleta de todo tipo de cosas. Siento amargarle el día, le comunicó Pospuscheit con una sonrisa. Pero el día 31 es el último para usted. Dejó la taza de café con cuidado sobre la mesa de camping. Así que le rescindía el contrato de alquiler, que de todos modos era ilegal. Y eso que había pagado puntualmente. ¿Por qué motivo? Él se encogió de hombros e intentó echar un vistazo a la cabaña por la rendija de la puerta entornada. Corrían rumores de que guardaba un arma y munición. Por decisión del Consejo Municipal, respondió Pospuscheit. La tienda y la oficina municipal también se trasladarán. Francisca lo miró e imaginó lo peor. ¿Por qué? Preguntó de nuevo, con más insistencia. No tiene por qué saberlo, señora varonesa, repuso él con malicia. Después se dio un golpecito en la gorra y se dispuso a dar media vuelta. Francisca notó que caía presa del pánico. Si quieren derruir la casa, exclamó, alterada, le espera resistencia. Se lo advierto, señor Pospuscheit. Oyó lo estridente y temblorosa que sonaba su voz, pero le daba igual. Tenía que saber que estaba dispuesta a llegar hasta el final. Hasta el final de todo. Va. Pospuscheit la observó con una sonrisa. Por lo visto le causaba un gran placer sacarla así de sus casillas. No se tocará ni una sola viga de la casa, señora varonesa. Al contrario. El municipio ha decidido venderla. Necesitó un momento para comprender el alcance de semejante afirmación. Querían vender la mansión. La casa que era parte de su herencia. Su propiedad. Si aún existía justicia en este mundo, esa casa le pertenecía a ella. No pueden venderla. Hay que devolverla a sus legítimos propietarios. Sus rasgos adquirieron un aire taimado cuando contestó con aire de satisfacción. En eso se equivoca, señora varonesa. Lo que fue confiscado por los rusos entre 1945 y 1949 y repartido entre los campesinos locales no se devuelve. Y así sigue siendo. El terreno pertenece a la cooperativa de producción agrícola, y la casa se queda en el municipio. Podemos hacer lo que queramos con ella. Había oído rumores sobre eso, pero le habían parecido completamente absurdos. No podía ser, sería una segunda expropiación. No crea que me puede intimidar, señor Pospuscheit, dijo, procurando calmar el corazón desbocado. Si ponen a la venta esta casa o mi terreno, iré a los tribunales. La expresión taimada desapareció de su rostro, pero Francisca no sabía si sus palabras le habían impresionado. Haga lo que pueda, señora varonesa. Si esta cabaña no ha desaparecido a finales de mes, vendremos con la excavadora. Esto es una ocupación ilegal de un terreno propiedad del municipio. Quiso replicarle que en ese caso tendría que recurrir a la prensa y a su abogado, pues al fin y al cabo tenía un contrato de alquiler sin contar con la bendición del ayuntamiento. Sin embargo, se quedó callada y dejó que se fuera. No tenía sentido discutir con ese tirano. Si le buscaba las cosquillas, estaba en situación de enviarle de nuevo a sus jóvenes seguidores alcohólicos a acosarla. ¿Por qué demonios los vecinos del pueblo habían escogido a esa persona como alcalde? Lanzó una mirada a la casa y de pronto se sintió sola y desvalida. ¿Qué podía hacer si la vendían? Absolutamente nada, admitió a regañadientes para sus adentros. En el mejor de los casos tendría que litigar durante muchos años para recuperar su propiedad. No le bastaría con la vida que le quedaba. Necesitaba un consejo. Apoyo jurídico. Pero solo se le ocurría el señor Wissendorfer. Metió la vajilla en la cabaña, guardó también la mesa y la silla y cerró. En esa tierra toda cautela era insuficiente. La barbacoa que compró se la robaron una noche, junto con los cubiertos y el carbón. De haber estado aún el perro, no habría ocurrido. Por supuesto, podía llamar por teléfono desde casa de los padres de Muque, los Rokowski, con quien habían entablado cierta amistad. También la familia de Elke, los Stock, y el padre de Jürgen, Christian Milk, eran buena gente. Con todo, aquel asunto había que tratarlo con discreción y en un pueblo enseguida corría la voz. Iría a Baren y utilizaría una cabina telefónica. Así por lo menos se desharía de las últimas monedas de la RDA que nadie quería tras la unión monetaria. Eran ligeras como una pluma, como el dinero de mentira que compró tiempo atrás para la tienda de juguete de su hija. De aluminio. O de hojalata. Tuvo que esperar media hora, pues no era la única que quería gastar con sensatez los peniques y marcos del Este. Tres jubilados parlanchines estaban delante de ella, charlando animadamente con sus parientes, y no terminaron la conversación hasta que no gastaron las monedas de hojalata. Tiene usted suerte, señora Ketlar, comentó el señor Wissendorfer con alegría. Estoy entrando por la puerta. ¿Qué fuego hay que apagar esta vez? La conexión era un tanto inestable, seguramente por culpa de los micrófonos ocultos que el hasta así había instalado por todas partes. Después de explicar su situación, la alegría del abogado se desvaneció. Ahí podría haber problemas, afirmó, abatido. Entonces pueden hacerlo. Venderla sin más. La mansión no les pertenece. Según la legislación vigente, sí, repuso el abogado. Por supuesto. Ya imaginaba que no la iba a ayudar. Blandengue. ¿Y qué puedo hacer ahora? Preguntó, mordaz. Comprar. Se quedó literalmente de piedra. Comprar. Preguntó, horrorizada, y se puso a toser. Yo. No lo dirá en serio. Por desgracia sí, señora Ketlar. Antes de que la propiedad acabe en manos de otra persona, como un agente inmobiliario o un oligarca ruso, debería echarle mano usted. Si la reclamación llega a buen puerto, puede contar con una compensación. Y si la reclamación es rechazada. Entonces por lo menos habrá salvado su mansión, concluyó el letrado, que luego comentó que lamentaba extraordinariamente no poder ofrecerle una mejor salida y se puso a su disposición en cualquier momento. Si llegaba a haber un contrato de compra, él mismo lo revisaría para que no se llevara ninguna sorpresa desagradable. Gracias, me pondré en contacto con usted, balbuceó Francisca, y colgó. Estuvo un rato mirando incrédula el teléfono y luego salió de la cabina. No le hacían falta más sorpresas desagradables. Al menos no ese día. Iría a hacer la compra y a continuación entraría en una de las cafeterías de reciente apertura para reflexionar con calma. Escogió una pequeña de la calle que ofrecía pastel de manzana con nata, pero no se sentó fuera, por donde pasaban los transeúntes y se quedaban mirando la taza de café, sino en la sala interior. El mobiliario parecía bastante improvisado, el mostrador de pasteles seguramente había sido adquirido de segunda mano, aunque la cafetera, un monstruo brillante con mucho cromo, parecía nueva. Las mesas y los asientos estaban muy mezclados y daban la impresión de proceder de diversas viviendas desmontadas. Pese a todo, a Francisca le gustó. La cafetería era acogedora y cómoda. Tal vez fuera por el aroma. Olía a una mezcla de café, vainilla, canela, detergente, cojines de sofá y cortinas lavadas con suavizante. Olía a algo más que le costó distinguir. Un café y un trozo de pastel de manzana con nata, por favor. Café con leche y azúcar. Preguntó la camarera, gruñona. Solo, por favor. Como quiera. Era una mujer de mediana edad, rolliza, con el cabello teñido de rojo y con permanente, que llevaba unos zapatos desgastados. No era demasiado simpática. Francisca se arrepintió de su elección, convencida de que en la otra cafetería la habrían tratado con más educación. Son tres con cincuenta. La camarera volvió de la cocina y le plantó delante un plato con pastel y la cafetera pequeña. Vaya, primero se paga y luego se disfruta. Con todo, el trozo de pastel estaba bueno, la nata era abundante, y el café también estaba bien. ¿Hace usted el pastel? Preguntó Francisca. No le gusta. Por Dios. Solo quería decir algo amable, pero tal vez por allí solo estaban acostumbrados a los gruñidos. Sí, está delicioso. Hacía tiempo que no comía un pastel de manzana tan bueno. Se oyó ladrar un perro de fondo. Por supuesto, ese era el olor que no era capaz de distinguir. Olía un poco a perro. Vaya. Exclamó la camarera pelirroja, esforzándose por asimilar el elogio inesperado. Me alegro. Se lo diré ahora mismo a mi marido. Es el quien hace los pasteles. Tiene perros. La mujer asintió. Esta vez no entendió la pregunta como una crítica, así que empezó a hacer publicidad. Criamos perros pastores. Buenas razas, sin D.C. En la RDA hace años que los hemos eliminado. Nuestros perros pastores están sanos como una manzana y son muy resistentes. D.C. Miró intrigada a la mujer. Displasia de cadera. Es bastante frecuente cuando hay una cría excesiva. Francisca. Francisca asintió, había oído hablar de ello. El perro siguió ladrando. Detrás, alguien rugió. Calla, maldita sea. El chucho no se dejó amedrentar. Tienen cachorros ahora mismo. Llegarán dentro de dos semanas. Y luego se quedan ocho semanas con la madre. Era lógico, esa gente criaba con seriedad. La displasia de cadera era una desgracia con la que se había criado a los pobres animales. Durante un tiempo, la línea del lomo descendiente estuvo muy de moda, por eso las articulaciones de la cadera quedaron fuera de control. A veces estaba tan mal colocada que había que matarlos de cachorros. ¿Puedo ver sus perros? Claro. ¿Quiere comprar uno? Tal vez. A la propia Francisca le sorprendió su respuesta, no era más que una locura. Aunque. Se sentía sola e impotente. Necesitaba un ser vivo a su lado. Un compañero. Un protector. Un amigo. De pronto la camarera se mostraba muy simpática. Se presentó como Irene Conradi, le contó que hacía ya más de 20 años que ella y su marido criaban perros pastores y que también habían proporcionados abuesos rastreadores a la policía fronteriza. Cuando Francisca se levantó, la llevó por un pasillo mohoso que pasaba junto a la cocina y las despensas hasta la parte trasera de la casa, y de ahí al jardín. Las perreras eran de madera y no muy grandes, con unas rejas de acero para cerrar las cajas. En una de ellas un perro pastor ladraba fuera de sí. ¿Qué le pasa? Se quejó Irene Conradi. Normalmente no monta semejante circo. Francisca no esperaba nada bueno de ese día, y ahora veía que estaba equivocada. En la estrecha caja de madera estaba sentado Falco, que gemía, se rascaba, mordía desesperado las barras metálicas e intentaba una y otra vez superar la reja con un potente salto. ¿Puedo tener ese? ¿Ese de ahí? Era de alguien que ya no podía tenerlo. Es un buen macho para criar. Irene Conradi tuvo que gritar para hacerse entender por qué los demás perros también empezaron a ladrar. Era difícil saber si se solidarizaban con el chucho solitario o querían reprenderlo. Falco se calmó en el acto cuando Francisca se acercó a la reja. Siéntate. Así, muy bien. Buen perro. Madre mía, murmuró Irene, asombrada. Lo ha conseguido. Falco y yo nos conocemos. ¿Cuánto quiere por él? Entretanto, su marido había salido de la cocina. ¿Para qué quiere el perro? Pregunto. Tengo una casa con un terreno grande. Necesito un perro que vigile. Su padre habría dicho que estaba haciendo castillos en el aire. Soñando. ¿Y si? ¿Dónde? Repuso Irene, intrigada. En Dranitz. El matrimonio intercambió una mirada, ella se encogió de hombros y él arrugó la nariz. El señor Conradi llevaba una camiseta sin mangas que dejaba ver unos impresionantes músculos en el antebrazo. Trescientos marcos, exigió. Francisca dudó. No llevaba tanto encima. Doscientos, dijo Irene, que le dio un codazo en el costado a su marido. ¿Por qué ya conoce al perro? Francisca sacó el monedero y empezó a contar. Falco permanecía sentado, atento, y seguía con los ojos cada uno de sus movimientos. Esperanzado. Confiado. Solo llevo ciento ochenta y cinco marcos, dijo al fin. De acuerdo. El criador cogió las monedas que le daba, empujó el pestillo y abrió la reja. El perro emitió un sonido como si fuera a estornudar, con la mirada aún clavada en Francisca. Era evidente que esperaba sus órdenes. Ven aquí, le indicó con firmeza. Falco salió despacio de su prisión, como un príncipe liberado y orgulloso, le lamió la mano y movió con fuerza la cola. Cuando le acarició la cabeza, levantó el hocico de placer y las orejas. Quiere ir con usted, aseguró Irene. Seguro que le dará muchas alegrías. Es un animal excelente. Si quiere, en primavera puede aparearse con Cora, es nueva. Podrá ganar dinero por el apareamiento y un cachorro sano. Ya veremos, contestó Francisca. Primero necesito una correa. Ahora se la damos. Ve a buscar la que dejó Uji, Paule. Paule con Radí estaba un poco de mal humor por el descuento que su media naranja había hecho por el perro, pero pese a su complexión fornida, parecía buena persona. Acarició el lomo de Falco y le rascó las orejas. Estaba muy triste. No comió nada durante tres días, pensábamos que se nos iba. Ese Uji es un canalla. Coge un perro y luego no puede quedárselo. El perro pastor habría seguido a Francisca también sin correa, pero prefería ir con cuidado. En la orilla del Muritza había patos y unos cuantos gansos, en Dranitz al perro le encantaba cazarlos. Falco subió de un salto y sin dudar al asiento trasero del coche, dio dos vueltas, tiró al suelo un paraguas y se sentó. La miró, jadeando. Estaba entusiasmado. Activo. Estoy loca, pensó mientras regresaba a Dranitz. Compró un perro para que vigile una casa que ni siquiera es mía. Pero bueno, se puede empezar la casa por el tejado. ¿Quién decía eso? Su padre. No, el inspector. Gustave Schneider se llamaba. Empezar la casa por el tejado. Primero comprar un perro, luego la casa, que de todos modos le pertenecía. Y, en algún momento, más adelante, recuperar el dinero. Tal vez. No tenían ni idea de cuál podía ser el precio. Seguramente Pospuscheit y su consejo municipal también estaban tanteando en la oscuridad. Tenía que ser rápida, hacer una buena oferta que no pudieran rechazar. Antes de que aparecieran otros interesados y subiera el precio. La cuestión era si el alcalde estaba dispuesto a venderle la mansión precisamente a ella, la sanguijuela de Altacuna, hija de un terrateniente. Suponía que incluso querría echarle mano él mismo. Ese tirano era perfectamente capaz. Tenía el mando del consejo municipal, a fin de cuentas era el primer edil. Estuvo a punto de pasarse el desvío a Dranitz, tan absorta estaba en sus oscuros presagios. Falco se puso en pie, apoyó el hocico en la ranura de la ventanilla y se puso a ladrar de contento. Por lo menos él confiaba en volver a tomar posesión de la zona. Seguramente lo primero que haría sería volver a marcar el terreno. En la carretera, a la altura de la mansión, había un coche rojo. Era un color tan descarado y llamativo que sólo podía tratarse de un coche occidental. A Francisca se le aceleró el corazón. Cielo santo, habían sido más rápidos de lo que pensaba. Algún buitre del oeste había visto la mansión y había hecho una primera oferta. A Falco le interesó poco el Opel Cadet Rojo, pasó corriendo por el lado hacia la cabaña y se quedó ahí, mirando a la derecha. Francisca abrió el maletero y cuando estaba llevando la compra oyó un grito. Falco. Gritó, asustada. Ahora no te busques problemas también por el perro, pensó, afligida. Cerró el maletero y corrió por el bosquecillo hasta su caseta. Allí había una joven, con la espalda contra la pared de la cabaña y los brazos estirados para ahuyentar al perro. No le va a hacer nada. Gritó Francisca. Sólo quiere holisquear. La chica levantó la cabeza y se la quedó mirando. La escudriñó. Abuela. Dijo por fin, vacilante. Eres mi abuela. Perpleja, Francisca observó con más atención a la chica. Estaba muy pálida, tenía ojeras como si se hubiera pasado toda la noche bailando. El cabello pelirrojo, bastante desgreñado, era el pelo de Elfrida, su hermana. Y la nariz. Dios mío. Jenny. Susurró. Eres Jenny. Exacto, dijo, y bajó los brazos. Diario de Elfrida, hija del varón von Dranitz. Prohibido leerlo. Quien lo haga perderá todo el cabello y será bizco para siempre como la vieja Coop. 3 de agosto de 1940. Arriba en mi habitación. Por la tarde, hacia las 5. Son malos conmigo. Todos. Incluso mamá. Por nada me hacen quedarme en mi cuarto hasta que la señorita Sofía me venga a buscar. Probablemente no me darán la cena. Pero me da igual. De todas formas no me apetece comer nada. Y la boda de la semana que viene me la puedo ahorrar. No voy a ir. Basta. Es mi última palabra. Que no se crean que me voy a poner ese vestido horrible que me han cosido. Un saco de color rosa. Corto como el de una niña pequeña. Y ya tengo 14 años. Franci, claro, llevará un vestido largo. Rojo con flores blancas. Con cintura y sin mangas. Además, se pondrá el bolero blanco que en realidad me dio a mí. En esta casa a nadie le interesa que ya tenga pechos. Me tratan como a una. La señorita sube la escalera, oigo sus bufidos, por lo visto tiene prisa. 5 de agosto de 1940. Ante ayer llegó Aini. Es el único motivo por el que al final bajé a cenar. Aini llevaba su uniforme nuevo con charreteras, ahora es subteniente. Todos estamos muy muy orgullosos de él porque fue condecorado en la heroica victoria contra la Francia enemiga. ¿Por qué llorabas, Elfrida? Me preguntó cuando entré en el comedor. Se ha puesto terca otra vez, contestó Franci. Eso es típico de Franci. Contesta a preguntas que no van dirigidas a ella porque me las han hecho a mí. Y, claro, ahora los tengo otra vez a todos en contra. La niña malcriada, díscola y obstinada. El diablo pelirrojo. Siéntate en tu sitio, por favor, Elfrida, dijo mamá. Y no nos arruines la alegría del reencuentro. No dije nada más. Tampoco comí nada. Solo cuando Aini me guiñó el ojo le devolví la sonrisa. Papá me miró unas cuantas veces, pero se quedó callado. Mine, que servía la sopa, hizo un gesto de desaprobación con la cabeza y me dijo que tenía que comer algo porque estaba muy delgada. Pero a mamá le da igual si peso media libra. 7 de agosto. Hoy ha sido un día bonito. He ido a remar al lago con Aini y Franci, y nos lo hemos pasado muy bien. Franci ha estado a punto de caerse al agua por querer arrancar un nenúfar. Yo la he sujetado, y Aini se ha ocupado de que el bote no volcara. Mañana viene Hobst con su novia. La tía Susan y el tío Alex ya están aquí, duermen en la habitación de invitados. Todos tenemos que apretarnos un poco porque hay muchos invitados a la boda. Yo tengo que dormir con Franci porque los Ulfert ocupan mi cuarto, y Brigitte, la que se casa con mi hermano Hobst, también dormirá conmigo y Franci hasta el sábado. Luego Hobst y ella tendrán su propio dormitorio, pero no por mucho tiempo, porque a finales de semana Hobst tiene que volver con su unidad. Brigitte es rubia y lleva los labios pintados. Me ha traído chocolate, como si fuera una niña pequeña. Esta tarde me han dejado estar con los adultos en el cuarto de caza y beber media copa de vino tinto. Estaba asqueroso, pero he dicho que estaba delicioso. Todos se han reído. Ha sido una tarde divertida, el abuelo y papá han contado historias de cazadores, y el tío Bodo ha cogido la guitarra de mamá y se ha puesto a cantar. 10 de agosto de 1940. Por la mañana, hacia las 5, en la habitación de Franci. Hoy es la boda. Estoy muy emocionada, pero Franci y Brigitte siguen dormidas. Brigitte se ha rizado el pelo con unos rulos metálicos, está ridícula. Tiene la nariz chata y los ojos pequeños, no sé qué le encuentra Hobst. Tampoco es simpática. Ayer, antes de dormir, estuvo mucho rato cuchicheando con Franci. Yo me hice la dormida, pero lo oí todo. Hablaban del compañero que ha traído Hobst. Se llama A. Iversan, y es comandante. Hobst lo ha invitado como testigo, por si acaso, porque no sabíamos si Eini tendría vacaciones, pero ya no lo necesitamos. Ayer le estuvo haciendo la corte a Franci. Fuera ya había anochecido y Liz había colocado farolillos en la terraza. Más tarde fuimos todos por el jardín con lámparas hasta el lago, y Eini repartió a todo el mundo en los botes. Al final subieron Franci y el comandante A. Iversan al bote, y yo me senté con ellos. El comandante es alto, tiene el pelo moreno y los ojos muy azules. Se iluminan como si hubiera una luz detrás de ellos. Sabe gastar buenas bromas. Cuando se ríe es cuando más me gusta. Ahora se ha despertado Franci. Se ha puesto de costado y ha gruñido. Bridget no se mueve. Luego tenemos que ayudarla a vestirse. El peinado se lo hará la señorita Sofía, y luego hay que sujetar de algún modo el velo al cabello y a los hombros. Ha dicho que mide tres metros de largo y es todo de encaje. Fuera llueve. 10 de agosto de 1940. En la guardilla, junto al baúl. Me encontraba fatal, por eso me he ido corriendo. He corrido por el jardín oscuro, mojado por la lluvia, y me he refugiado bajo un plátano, pensaba que tenía que vomitar. Sin embargo, al poco tiempo me encontraba mejor. Me he levantado despacio y me he apoyado en el tronco. Era bonito estar bajo el gran árbol, respirando el aire limpio de la noche y escuchando la lluvia. Solo se distinguía de la mansión una gran sombra angulosa, con las ventanas iluminadas brillando en medio. Al cabo de un rato cerré los ojos y volví a oír su voz, tan clara como si estuviera a mi lado. Me concede un baile, señorita. Como llovía, después del banquete apartaron la mesa larga para poder bailar en el salón. Me concede este baile, señorita. Yo miré alrededor porque no podía creer que el comandante se refiriera a mí. Pero detrás solo estaban la abuela Dranitz y el tío Alwin, y con ello seguro que no hablaba. Señorita Elfrida, cierto. Me concede ese gusto. Por favor. Me sonrió. A mí. De verdad, a mí. Justo en ese instante ocurrió. Algo sobrenatural. Un rayo desde las nubes celestiales. Todo dio vueltas alrededor, noté los oídos sordos, el piano, las voces y las risas se desvanecieron. Solo quedaban sus ojos, su boca, la mano que me tendía. Yo. Pero yo, no sé bailar. Era mentira, pues la señorita había practicado con Franci, y yo presté mucha atención. Era el vestido. Ese vestido horrible de niña que me quedaba como un trapo rosa. No me lo creo. Una chica tan guapa tiene que saber bailar. Había dicho, guapa. Completamente en serio. Sin sonreír. Y luego bailamos. Fue maravilloso. Y fue horrible. Volé como un pájaro. Y sentía un miedo terrible. Él me guió. Me dio ánimos y me dijo que era ágil. Y musical. Y me miraba de una manera. No sé cómo. Pero me daba la sensación de que todo en mi interior temblaba y se desmoronaba. Después no hubo nada más. Bailó con otras, y estuve con la abuela, esperando, pero no volvió a venir. Los milagros siempre ocurren una sola vez. Entonces salí del salón. En el comedor, los dos criados con librea que mamá había contratado para la boda estaban sirviendo champán y vino en las copas que luego llevaron al salón en bandejas de plata. Las botellas vacías estaban en un carrito de servicio. En todas quedaba un sorbito, y yo me las llevé a la boca y las vacié, incluido el licor casero. Luego me encontré mal. Escribo aquí arriba porque he escondido mi diario en el baúl. En la mansión hay demasiada gente, no se puede dejar nada importante por ahí. 15 de agosto de 1940. Ya ha terminado todo. Los invitados se han ido. Hobbs regresó ayer con su unidad, eini tuvo que irse hace ya tres días. Y él tampoco está. El comandante A. Iversan regresó a Berlín justo después de la boda. A primera hora de la mañana el cochero Leo enganchó la yegua y el macho castrado para llevar al tren a los Irausen y al comandante, a Baren. La tía Susan y el tío Alexander llevaban un montón de maletas y cajas, y mamá encima les ha dado productos ahumados y verdura en conserva. El comandante llevaba solo una maleta pequeña, la sujetaba en el regazo porque ya no quedaba sitio en el lano. Al irse alzó la vista y yo abrí la ventana para saludar. Me daba igual llevar solo el camisón. Levantó el brazo y me saludó. Luego la tía Susan le dio un codazo en el costado a su marido y miró hacia arriba. Los dos hicieron un gesto de desaprobación con la cabeza. Cuando se fue, una pena profunda se apoderó de mí. Solo podía pensar en él, daba igual dónde estuviera ni qué hiciera. Siempre veía sus ojos brillantes. Oía su voz. Señorita, concédame el honor. En la casa nadie se ocupa de mí. Papá y el inspector se pasan todo el día fuera porque el centeno ya está segado y trillado, y mamá se ha ido a gustro, a casa del tío Bodo. También Grit, la hermana pequeña del carretero Jvad que a la que mamá había contratado para que ayudara, se ha ido. Lleva unas trenzas gruesas de color cobre y tiene la piel muy blanca y pecosa. Me cae bien porque es pelirroja, como yo. Cuando se ríe inclina el torso hacia atrás y se tapa la boca con la mano. A veces jugaba con ella a pillar en el jardín. Cuando aún estaba Annie se unió al juego dos veces, y fue divertido. Ahora estoy completamente sola, abandonada por todos en la orilla del lago, mirando los insectos tejedores que corren con sus largas patas de hilo sobre la superficie del lago. La señorita Sofía está de vacaciones, de visita con su familia en Sewerín, y Francie está pegada a Brigitte. Cuando entro en la habitación a verlas paran de hablar, y Francie pregunta de manera muy desagradable que quiero sentarme en el sofá a leer un libro. Eso también puedes hacerlo arriba, en tu habitación. Sé que nadie me soporta. En el patio todo está lleno de polvo. Los trabajadores polacos han extendido unos paños grandes para trillar el cereal. Golpean las espigas con los mayales, una detrás de otra. Pim, pam, pim, pam. El ritmo es importante, porque de lo contrario se molestarían unos a otros. Papá dijo que el año que viene tendríamos una máquina de trillar. Aquí, en el lago, el ruido llega amortiguado. El agua brilla al sol, en la orilla, donde los sauces sumergen sus ramas, se esconden las crías de pato. Siento una pena horrible porque no paro de pensar en él. Creo que si ahora mismo me ahogara en el lago, ni siquiera se darían cuenta. Como mucho cuando no apareciera para la cena. 17 de agosto de 1940. En mi habitación, hacia las 11 de la noche. He cerrado la puerta. Fuera no hay nadie despierto, pero lo he hecho de todas formas. Me he dado cuenta de que funciona mejor con la puerta cerrada. Estimado comandante, empiezo a escribirle la carta. Por desgracia, mi letra parece un garabato. Antes me parecía ridículo molestarse en escribir con una letra bonita, pero ahora me gustaría haber practicado más. Estimado comandante A. Iversan. Empiezo tres veces y vuelvo a tirar la hoja. De pronto me vienen a la cabeza las novelas de mamá que no me permite leer. Están en la biblioteca, en la parte baja de la estantería. La señorita Sofía dice que esos libros pecaminosos arruinarían el ánimo infantil. Pero a mí me parecen muy prácticos, porque de pronto sé lo que quiero escribir. Ha dejado usted una impresión imborrable en mi alma, y me resulta completamente imposible olvidarle. Si volviera a venir a la mansión Dranitz sería la persona más feliz bajo el sol. Le espera impaciente. Su Elfriede von Dranitz. Suena un poco exagerado, pero las cartas de amor se escriben así. Seguro que lo entenderá. Mamá apuntó su unidad en el librito donde anota todas las direcciones. Lo vi porque ayer estaba abierto sobre su escritorio en el saloncito. Cuando termino, doblo la carta y la meto en un sobre. Mañana se la daré a Leo, el cochero, que va a Baren a recoger a la señorita Sofía de la estación. Puede llevar la carta a correos. Luego tendré que esperar. Tal vez llegue rápido. Quizá tarde mucho. Pero algo pasará. Eso seguro. 26 de septiembre de 1940. Hoy, cuando estábamos desayunando, ha llegado una carta con el correo. Papá le ha dado vueltas en las manos, y luego la ha abierto. La ha leído rápido, luego se ha dado cuenta de que mamá lo estaba mirando todo el tiempo y se ha levantado de la mesa. Se ha acercado muy despacio a mamá, le ha dejado la carta delante y luego la ha estrechado entre sus brazos. Mamá se ha llevado la mano a la boca, pero aún así se la oía llorar. Papá le ha acariciado los hombros mucho rato, como si no quisiera parar nunca. Host. Ha preguntado brillita media voz. Mamá ha negado con la cabeza, no podía hablar. Heinrich, ha dicho papá. Hace tres días. Mientras patrullaba. Con alevosía y por la espalda. Se ha desmoronado. Ha sido un momento horrible. Nunca había visto a papá tan desvalido. Ha llorado. Llorar de verdad. Y eso que siempre dice que solo las chicas lloran. Ahora tenemos que ser fuertes, Elfrida, me ha dicho Francie. Nuestro Aini no va a volver. Me ha rodeado con los brazos y se ha puesto a llorar a mares. Tenía la blusa y el pelo completamente mojados. Tú tranquila, le he susurrado al oído. Seguro que Aini vuelve. Por lo menos por Navidad. Me lo prometió. 16 de octubre de 1940. Ayer lo trajeron. El ataúd estaba en un depósito militar junto con cuatro más, que se llevaron a Malchín y Demmin. No quisieron decirnos los nombres, pero en las cajas mortuorias también había oficiales. Mamá dice que en nuestra familia varios hombres jóvenes ya sufrieron una muerte heroica porque la mayoría eligió la carrera militar. Vuelve a estar serena. No lo entendí hasta que no estuve en el pasillo junto a la escalera del servicio y vi a las mujeres abajo, en la cocina, llorando a moco tendido. Entonces comprendí de repente que Aini está muerto. De un tiro. Caído. Fallecido. Me mareé, me pareció ver un gran pájaro oscuro volando por encima de mí. Sus enormes alas, unas alas fúnebres negras, se habían posado encima de mí. Me presionaban contra el suelo y no podía ponerme en pie. Mine y la señorita Sofía me llevaron al salón verde y me tumbaron en el sofá. Entonces oí que mamá les decía a las mujeres de la cocina que estaba prohibido llorar. Hoy Aini será enterrado en el cementerio familiar, fuera, en el jardín. Me alegro de que por fin encuentre la paz y nadie más vea su rostro destrozado. Lo han dejado en el salón toda la noche para el velatorio. Sólo me han permitido verlo un momento, pero esta vez me alegré de que me echaran enseguida. Llevaba puesto el uniforme de subteniente, con las manos entrelazadas. La cara me resultaba desconocida, estaba desgarrada alrededor de la boca y muy oscura, casi negra. Han dejado flores y coronas al lado del ataúd, y en los dos grandes candelabros a derecha e izquierda ardían las velas. Cuando lo vi, todo mi interior se volvió de hielo. Me metí en la cama y soñé que Aini remaba por el lago conmigo y que jugábamos a pillar en el jardín. Que saltaba del coche de caballos en el patio y subía los escalones del porche de columnas. ¿Qué me llamaba, Elfrida? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho ahora, diablillo? Ven, cuéntamelo. El entierro de esta tarde ha sido bonito. Lucía el sol, y las hojas de los árboles del jardín brillaban. Estaban los Ulfert y los Irausen, el tío Bodo y los abuelos. Hobbs no ha conseguido vacaciones, ahora está en Noruega. Todos iban vestidos de negro. Yo llevaba un vestido heredado de Franci y un abrigo de mamá. Ha venido todo el pueblo. La que más lloraba era la pobre Grit. Iba del brazo del carretero Jwadke, su hermano, y estaba muy pálida. Jwadke también estaba afligido porque ha recibido una notificación llamándolo a filas en la Bermacht. Cuando llevaban el ataúd a la iglesia, ha llegado un invitado tardío. Ha venido en un vehículo militar gris con un conductor y el muchacho. Era el comandante. 17 de octubre de 1940. Pasada medianoche en mi habitación. No puedo dormir. Contar ovejas no me sirve de nada, ya he imaginado como mínimo 50 ovejas y las mismas cabras, pero no puedo contarlas porque se mezclan todas. Tropiezan por todas partes, igual que mis pensamientos. Tenía tantas esperanzas de que viniera, y de pronto ahí estaba. Ha venido al entierro de Aini. Me llevé un susto cuando lo reconocí. Sí, fui feliz. Se puede estar triste y feliz a la vez. Seguro que Aini lo habría entendido. No se ha quedado mucho. En la mesa larga se ha sentado entre mamá y Francie. Ha estado hablando con Brigitte y también con los abuelos. Yo he tenido que sentarme detrás, con el primo Kurt Erwin y la prima Gerlinde, que nació el mismo año que yo, pero aún es muy tonta y pueril. Ha sido bochornoso sentarme con ellos, seguro que el comandante cree que aún soy una niña tonta. Me ha mirado dos veces y me ha hecho un gesto amable con la cabeza. Nada más. Hacia las cuatro se ha despedido porque tenía que volver a Berlín. Me ha dado la mano rápidamente y me ha murmurado un, le acompaño en el sentimiento. Francie y mamá han salido cuando se iba, pero yo he tenido que jugar a la pulga saltarina con Kurt Erwin y Gerlinde porque me lo ha pedido la señorita Sofía. Cuando estaba en el baño me he percatado de que en la habitación de Francia aún había luz. Se veía por la rendija de la puerta. Probablemente tampoco puede dormir y está leyendo sus libros de poemas. Odio la poesía, porque la señorita siempre quiere que me aprenda alguno de memoria. 13 de noviembre de 1940. Ha llegado el frío. Hoy a primera hora el tejado rojo de la casa del inspector estaba blanco por la escarcha, igual que las casitas a ambos lados de la mansión, las de caballería, donde se veían hilos de hielo en las tejas. Liz ha recorrido toda la casa a primera hora para encender las estufas. Ayer mamá y papá tuvieron la misma discusión de todos los años. Papá considera que se gasta demasiada madera. Los dormitorios solo hay que calentarlos cuando hay alguien enfermo, y las estancias que la familia no utiliza tampoco necesitan estufas. Mamá, en cambio, no quiere dejar que el salón verde y la biblioteca se enfríen del todo por el papel pintado y los costosos muebles. Además, hay que pensar en el agua. Como de costumbre, papá ha cedido en la mayoría de los puntos, y mamá ha prometido dar instrucciones a las chicas para que ahorren madera. Franci quiere ir a Berlín a estudiar fotografía. Papá de momento se niega, porque a mamá le preocupa que encuentre malas compañías allí. Son artistas de dudosa moral. Toda una Francisca von Dranit no puede arruinar su reputación. Franci considera que mamá está desesperadamente anticuada. Según ella, hoy en día es normal que una mujer aprenda un oficio, solo hay que ver las películas de la genial Lenny Riffanstal. Sin embargo, no era un buen ejemplo, porque mamá había leído algo sobre esa mujer en la prensa. ¿Y qué has leído? Pregunte. ¿Eres demasiado joven para eso, Elfrida? Contestó mamá. Pero Francisca sabe perfectamente a qué me refiero. Antes he ido a la habitación de Franci. Se ha alegrado de verme y me ha dicho que soy la única que la puede entender. Bridget es una boba que repite lo que se hilde boca de mamá, y además siempre se encuentra mal porque está embarazada. He estado mucho tiempo con Franci y hemos hablado sobre Berlín. Eso es la auténtica vida, ha dicho. Aquí, en la mansión, una mujer joven solo puede marchitarse. Ha sido muy cariñosa conmigo y me ha regalado dos vestidos, con sus zapatos a juego. Ya soy casi tan alta como Franci. En febrero cumpliré 15 años. 27 de noviembre de 1940. Ha ocurrido algo horrible. La pobre Gritwad que está muerta. Esta mañana a primera hora la ha encontrado su madre sin vida en la cama. No querían decirme de qué había muerto, pero lo he oído junto a la puerta de la cocina. La cocinera Han ha dicho que la ha matado la vieja Cup. Y Liz ha comentado que Grit era preciosa. Demasiado. Y demasiado joven. Entonces Mine ha asegurado que todos deberían haber cuidado mejor de la chica. Ni siquiera sabía cómo explicárselo por carta a Carlerich. Se desesperaría del todo, le tenía mucho cariño a su hermana y aún quería más a Mine por cuidar de la chica. En ese momento la señorita Sofía me ha pillado escuchando y he tenido que subir con ella a la biblioteca, donde he tenido que escribir 20 veces, nunca volveré a escuchar detrás de una puerta porque es una insolencia y da mal ejemplo a los empleados. Sigo sin saber de qué ha muerto la pobre Grit. Si la vieja Cup la ha matado, ¿cómo lo ha hecho? Esa bruja asquerosa entró de noche en el dormitorio para matarla. Pues no me lo creo. Va coja, y ya no tiene muy buena vista. Pero, por si acaso, cerraré bien mi ventana. 2 de diciembre de 1940. Ha nevado durante la noche. Lo he sabido en cuanto me he despertado porque en el patio se oía rascar la pala sobre los adoquines. Cuando he corrido las cortinas los cristales estaban llenos de flores de escarcha. Son maravillosas, tan delicadas y transparentes, pero pronto el sol las derretirá hasta convertirlas en gotitas de agua. En el patio, Leo y dos jóvenes mozos de cuadra han abierto un camino para el coche de caballos. Mamá y Franci querían ir hoy a Berlín. Franci tiene una oferta de un estudio de fotografía y mamá quiere verlo todo bien antes de dar su permiso. Franci viviría en casa de la tía Guste y el tío Albert, unos parientes de mamá. Ya son bastante mayores, pero no los he visto ni una sola vez. Franci siempre consigue lo que se propone. La señorita Sofía se irá de la mansión después de Navidad porque se casa, así que me pondrán una señorita nueva. Será la cuarta y espero que la última educadora. No me gusta nada estudiar. Calcular es fácil, pero los dictados me parecen horribles. Aún peores son las redacciones, no paro de mordisquear el lápiz y no se me ocurre nada hasta que casi ha pasado el tiempo. Lo peor es memorizar, porque se me olvidan enseguida las palabras y frases. Por desgracia, ahora mismo la señorita Sofía se esfuerza especialmente conmigo. Tengo que sentarme con ella a hacer tareas no solo por la mañana, sino también dos horas más por la tarde. No quiere que su sucesora la culpe, así que ahora tengo que pagar yo que me haya enseñado mal. Es increíble. Me encantaría ir a Berlín. Él está allí y tal vez podría verlo. Pero mamá no quiere que vaya con ellas de ninguna manera. 12 de diciembre de 1940. Ayer volvieron. El coche de caballos estaba lleno de paquetes, Mine y Liz tuvieron que subir la escalera por lo menos cinco veces y volver a bajar hasta que todo estuvo en su sitio. Papá hizo un gesto de desaprobación y dijo que no entiende cómo habían metido todas esas cosas en el compartimiento del tren. Francis se lanzó a su cuello y le besó en las mejillas. Estaba muy relajada y no paraba de reír. Durante la cena han estado hablando de Berlín. De la pensión donde se habían alojado. Del Tiergarten. De la ópera. De una plaza Kudam por donde habían, vagado. También han ido al cine y han visto una película sobre Bismarck. A mamá el estudio de fotografía le ha parecido muy correcto, está en Charlottenburg y el dueño le ha dado una impresión muy seria. Hemos acordado que después de Navidades, para empezar, contratará de prueba cuatro semanas a Francisca. Luego ya veremos, informó, y después ha contado que en el Tiergarten se encontraron por casualidad con el comandante Iversan y las acompañó a la ópera y al cine. El comandante Iversan ya no tiene familia, dijo mamá. Cuando termine su servicio, vendrá a Dranitz unos días por Navidad. Lo he invitado. Enseguida me pareció oír campanas en la cabeza. Va a venir, grité de júbilo por dentro. Por Navidad estará aquí, con nosotros. Ha recibido mi carta y sabe que lo espero. Después de cenar estuvimos un rato juntos en el cuarto de caza. El inspector Schneider también nos acompañó y papá sirvió vino tinto francés. Dentro de unas semanas el inspector Schneider tiene que irse a la Vermacht. Papá dijo que lo iba a echar mucho de menos. Brigitte fue la primera en irse a dormir, está cada vez más delgada y pálida, pero por lo menos ya no vomita después de cada bocado. Era asqueroso, yo misma me encontraba muy mal cuando se levantaba de la mesa de un salto y se iba corriendo. Más tarde Francie y yo subimos juntas la escalera. — Tengo que hablar contigo, Elfrida. Dijo. Yo estaba demasiado contenta para notar algo. El hecho de que no se dirigiera a mí con un diminutivo tendría que haberme llamado la atención. Quiso que fuera a su habitación, y yo obedecí. Hacía un frío terrible en los dormitorios, pero Mine había cerrado las contraventanas y había puesto bolsas calientes en las camas. — El comandante Iverson me ha dado esto. Francie abrió su bolsa de viaje, con un bordado de colores, y empezó a buscar dentro. Sacó algo. Un sobre. Con mi letra. Sacó la carta del sobre, leyó por encima las escasas frases y me miró con un gesto de desaprobación. — Creo que tú misma sabes lo insensato que ha sido tu comportamiento, no. No pude contestar, estaba helada hasta los huesos. Le había dado mi carta a Francie. ¿Qué significaba eso? Al principio, el comandante pensó que tu carta era una broma, pero luego temió haber cometido una torpeza durante su estancia en Dranitz. Por eso me pidió consejo y le prometí solucionar el asunto contigo. Yo seguía callada. Despacio y sin piedad se fue rompiendo algo grande y bonito en mi interior, se desintegró y los pedacitos se fueron volando con el viento como hojas de otoño. Esta historia quedará entre nosotras, de acuerdo. Mamá se alteraría demasiado, no vale la pena. Francie me sonrió. Me clavó un puñal en el corazón con una sonrisa. Por favor, prométeme que nunca vas a volver a hacer algo tan inoportuno. Es muy bochornoso, he pasado mucha vergüenza por ti. De pronto la odiaba. Ahí delante, con esos aires de superioridad. Tan displicente. Con mi carta en la mano, gesticulando con ella. El cuerpo del delito. La prueba de mi increíble estupidez. Salté hacia ella como un rayo, le arranqué la carta de la mano y le di un golpe en el pecho con todas mis fuerzas. Eso sí que no se lo esperaba. Oí el grito, medio ahogado, entre jadeos, pero yo ya estaba en el pasillo. Me puse a salvo en mi cuarto, di un portazo y cerré por dentro. Apoyé la espalda en la puerta y escuché. Nada. Sólo mi estúpido corazón, que latía como un martillo de forja. Más tarde me senté en el suelo y rompí la carta en mil minúsculos trocitos. Paré cuando fueron tan pequeños que ya no podía manejarlos, ni siquiera con las uñas. Aún abrumada por la vergüenza y la decepción, lo recogí todo, abrí la ventana y lo solté en la noche. 19 de diciembre de 1940. Todas las mañanas, antes del desayuno, camino hasta el cementerio para hablar con Amy. Nuestro sepulcro familiar está rodeado de un muro bajo de ladrillo, con una pequeña capilla en el medio, y alrededor están situadas las lápidas. Algunas son muy antiguas y están tan cubiertas de moho y manchas grises que apenas se leen los nombres y las fechas. La tumba de Amy es un montículo bajo con coronas de hoja de pino y yedra, aún no hay lápida, sólo una cruz de madera. Subteniente Heinrich Ernst von Dranitz. Nacido el 15 de marzo de 1917. Caído por la patria el 23 de septiembre de 1940. En primavera tendrá una lápida como Dios manda, papá ya la ha encargado. A Amy puedo contarle todas mis penas. Igual que antes, cuando aún estaba vivo. Me escucha y me da consejos. Nunca me reprocha nada. A veces se ríe de mis historias, otras me dice que se alegra cuando voy a verlo. Se siente muy solo en el cementerio. Le he prometido visitarlo todos los días. Mientras viva. Me ha aconsejado que no pierda el tiempo en pensar más en él. Es un traidor. No te merece, pequeña Elfrida, oigo que dice. Déjalo. Vendrán otros. Vendrá el adecuado. Un día. Estoy seguro. Sí. Contesto. Tienes razón, Amy. Entonces busco grava y la coloco en su montículo de manera que parezca un corazón. No le digo a Amy que para mí no hay otro. Solo él. Y un día será mío. Estoy segura. 26 de diciembre de 1940. Casi me muero. Fue horrible. Jamás volveré a hacerlo. Me duele todo un horror. Los brazos, las piernas, la cabeza, la barriga. Sobre todo, el pecho. Como si me ardiera un fuego dentro. Papá se sienta en mi cama y me acaricia la cabeza. ¿Por qué lo has hecho, Elfrida? ¿Por qué? No sabía que me quisiera tanto. Todos los demás en esta casa me odian. Sobre todo, Franci. Me dijo a gritos que soy un maldito bicho y que solo lo había hecho para estropeárselo todo. Se equivoca. Lo he hecho porque me ha mentido y engañado. ¿Y por qué no puede hacerme eso? Él llegó ayer con Hobst, que tiene dos días de vacaciones por Navidad. Fuimos todos juntos a la misa de Nochebuena en la iglesia del pueblo, luego mamá y Franci obsequiaron a nuestro pueblo. Como todos los años. Pero apenas había hombres, casi todos estaban con la Bermacht. Las mujeres y las niñas recitaron poemas de agradecimiento y, mientras las escuchábamos, vi como él ponía un brazo con mucho cuidado alrededor del hombro de Franci. Entonces entendí lo tonta que había sido. Más tonta que un arado. Hice como si no viera nada, pero ahora sabía que mi hermana Franci era una traidora cruel. Por eso no me sorprendió en absoluto lo que ocurrió por la noche. Esperaron hasta que Mine y Lis llevaron los postres, buñuelos de harina con ciruelas pasas, además de vino dulce húngaro. Mamá no quería baile porque Amy ha caído, por eso llevaba también un vestido negro. Papá ha pronunciado un discurso. Ha dicho que su hijo menor tuvo una muerte heroica y que la vida debe continuar, pese a todo. Luego ha anunciado el compromiso. El comandante y Franci han recibido las felicitaciones de todo el mundo, y Hobst quería ser testigo a toda costa. Brigitte le ha dado un abrazo a Franci y la ha llamado, hermana, y mamá tenía lágrimas en los ojos. Nadie me prestaba atención. He salido corriendo al jardín, he cruzado el gran prado y luego he corrido entre los árboles. La hierba estaba blanca de escarcha, y las hojas de pino tenían puntas de hielo plateadas. Cuando ya estaba casi en la orilla del lago, he oído que alguien me llamaba. Creo que era mine. Las luces de la mansión se reflejaban mortecinas en el lago helado, vi la casa guardabotes y subí a la pasarela. Entonces me di cuenta del frío que hacía. El hielo crujió un poco, pensé en el agua oscura y fría que había debajo y me entró miedo. Me dieron ganas de dar media vuelta y volver corriendo a la casa, si no hubiera sido porque oí de pronto una voz. Elfrida. Vuelve ahora mismo. Era mi hermano Hobst. Mine debía de haberlos alertado a todos. Vi luces entre los árboles, antorchas, linternas. Francie estaba con ellos, la oía gritar, y también a él. Señorita Elfrida. Me llegó su voz. No haga ninguna tontería, se lo ruego. Entonces supe que tenía que hacerlo. Me senté en el borde de la pasarela y coloqué los pies en la superficie de hielo. Luego me puse en pie. El hielo aguantó unos cuantos pasos, luego crujió y se rompió a mi alrededor, y de pronto todo fue muy rápido. El agua negra me engulló. Fue bonito estar muerta. Solo que el despertar fue horrible. Jenny. Julio de 1990. Pues sí que empezaba bien. En vez de vivir en la mansión que pertenecía a su familia, la abuela se alojaba en una caseta del jardín. Dentro tenía un perro pastor. A Jenny no le gustaban los perros. En uno de los pisos compartidos había uno de mezcla que se llamaba Timo, un chucho repugnante. Robaba como un cuervo y ladraba cuando a alguien se le ocurría acariciarle. Jenny aún tenía cicatrices de sus dientes afilados. Dos en la rodilla derecha, una en la muñeca y una encima del ojo. Por suerte solo le dio en la ceja. Se sentó con cuidado en la tumbona del jardín. ¡Puaj! Ese saco de dormir apestaba a guardilla y ropa usada. Hacía un tiempo que se había vuelto muy sensible a los olores. Necesitaba ir al lavabo, pero allí no había retrete. Ni ducha. Ni electricidad. Ni siquiera un televisor. He aterrizado en la Edad Media, pensó, irritada. Por lo menos había reconocido a su abuela al instante. Estaba exactamente igual que en su recuerdo, de estatura media, delgada, el pelo rizado gris. Se movía rápido y con seguridad, no como una anciana. Se oyó un rasguño en la puerta. Una pata amarilla con las garras oscuras apareció entre la puerta y el marco y un hocico puntiagudo la abrió a empujones. Por lo menos era tan hábil como Timo, que también abría todas las puertas en el piso compartido. Incluso la de la nevera. ¿Te encuentras mejor? Preguntó la abuela. Dejó una taza con una bolsita de té en la caja de madera que tenía al lado. Jenny notó un olor desagradable en la nariz. Mucho mejor, gracias, contestó, vacilante. Aún así, bebe un poco de manzanilla. Calma el estómago. Esperaba poder escabullirse, pero la abuela señaló la taza y le hizo un gesto exigente. Jenny bebió por obligación esa cosa caliente, se quemó la lengua y de pronto recordó viejos tiempos. Una cama ancha en un edificio antiguo de la que Tenofbeg, las sábanas revueltas, su madre quitando una almohada. Había estado enferma, había vomitado y tenía que beber infusión de manzanilla. También entonces se quemó la lengua. ¿Qué has comido? Preguntó la abuela. Jenny arrugó la frente. Una pizza. Con champiñones. Al pensar en el trozo de pizza en el área de servicio de pronto le volvieron las náuseas. Estaba blanda y tibia, pero tenía tanta hambre que se la había tragado. Aquí no saben hacer pizza decente, afirmó Francisca, y le quitó la taza medio vacía. Tendrían que aprender. El perro se había sentado junto a la puerta, con las orejas puntiagudas rectas hacia arriba. Observaba con atención y jadeaba. ¿Cornelia te ha enviado? Preguntó la abuela. ¿Qué idea tan absurda? Si no se encontrara tan mal, habría soltado una carcajada. Su madre antes se habría dejado arrancar el dedo meñique que enviara Jenny a ver a su abuela. A Francisca, su madre nunca llamaba mamá a su madre, y odiaba también que Jenny la llamara a ella así. Hasta para su propia hija era Cornelia. No. Solo quería volver a verte. La abuela la escudriñó con sus ojos de color gris verdoso. ¿Y cómo sabías dónde encontrarme? Se lo pregunté a mi madre, gruñó Jenny, consciente de que sonaba poco convincente. Por suerte, la abuela no ahondó más en el tema. Anunció que tenía que ir a buscar las compras del coche y desapareció, seguida del perro. Jenny respiró hondo. Ese olor a perro era horrible, sobre todo cuando hacía tanto calor y encima jadeaba. Una cosa estaba clara, no iba a pasar la noche allí bajo ningún concepto. Prefería dormir en el coche o intentar alquilar una habitación en la zona. Visitar a su abuela no había sido la mejor idea. Parecía una mujer peculiar. En todo caso, no parecía nada burguesa, como siempre había asegurado su madre. No encajaba en absoluto con la preciosa casa con el sofá de fieltro de Konigstein. Pero en una caseta del jardín. Francisca regresó con dos bolsas y con Falco pisándole los talones, y empezó a guardar en la estantería la coliflor, las patatas, las manzanas, las zanahorias, la mantequilla y un paquete de queso suizo envasado al vacío. — ¿Tienes pensando quedarte mucho tiempo? — Preguntó por encima del hombro. No sonó desagradable, más bien objetiva. Aunque tampoco era exactamente una invitación. La alegría de la abuela por verla se mantenía discreta. Jenny se sentía decepcionada, pero ¿qué esperaba? Que la recibiera con los brazos abiertos. Que su abuela le preguntara con interés por sus planes y preocupaciones y le ofreciera consuelo y cariño. Bueno, sí, en el fondo esperaba justo eso. Se aclaró la garganta. Aún no lo sé. Vengo en mal momento, ¿verdad? La abuela levantó un tablón. Debajo había un hoyo con ladrillos que usaba de nevera. Metió el queso y las zanahorias y volvió a colocar el tablón. Como decía, pura edad media. Es cierto, contestó su abuela, y se incorporó. Pero aún así me alegro de verte. Si quieres quedarte una temporada, encontraremos una solución. Jenny asintió. La abuela no era persona de grandes aspavientos ni arrebatos sentimentales. Era pragmática y pensaba con claridad. ¿Por qué no? Mejor que el teatro que le montaba su madre por cualquier tontería. Quería ver la casa, explicó, y se dirigió a la ventana, donde se veía una parte de la antigua mansión. La vi aquel día en la fotografía, ¿sabes? En el entierro del abuelo. La expresión de la abuela, neutral en el mejor de los casos, se transformó en una sonrisa. ¿Aún te acuerdas? Jenny asintió. Se cayó el enfado de su madre cuando ella le preguntó por la fotografía. Pero seguramente por eso esa imagen se le había grabado tan bien en la memoria, porque Cornelia no la soportaba. A tu madre no le gustaba. Su abuela se inmiscuyó en sus pensamientos, al tiempo que acariciaba la cabeza de Falco. Tal vez fuera culpa mía. Hablaba demasiado de la mansión Dranitz. No podía olvidarla, es la casa de mis padres. Los ojos de la señora mayor que tan decidida parecía en su caseta cobraron un brillo de ensueño. A Jenny le pareció fascinante, su abuela albergaba dos almas en su interior. Una fría y objetiva y otra apasionada y romántica. ¿Tú y tus padres vivíais solos ahí? Pregunto. Es bastante grande. Claro que no, no vivíamos solo nosotros. Coge la mesa. Vamos a sentarnos fuera, siempre y cuando te encuentres mejor de verdad. Jenny asintió. Su abuela agarró las dos sillas y empujó la puerta con el pie. El perro salió corriendo tras ella. Jenny se peleó con la mesa, que no paraba de desplegarse y costaba hacerla pasar por la estrecha puerta, hasta que por fin lo consiguió. Fuera se estaba mucho mejor. Los árboles altos tras la cabaña arrojaban suficiente sombra, y a Jenny le sentó bien el aire fresco. La abuela le puso delante de las narices el resto de la infusión de manzanilla, que ya estaba tibia, además de una botella de limonada y un cuenco con pan tostado. A Jenny le rugió el estómago. Cogió con resolución dos tostadas y se las comió mientras la abuela le hablaba del pasado. La joven estaba asombrada. No se lo imaginaba así. La noble familia Bondranit tenía muchos empleados, dos criadas, una institutriz, dos cocheros, un carretero y un inspector, además de mozos y muchachas para el trabajo en el campo. Vivían en el pueblo, en la casa de los campesinos, que también pertenecía a los señores. Aparte de la abuela, en la casa vivían sus dos hermanos mayores, su hermana pequeña, sus padres y sus abuelos. La casa del inspector está justo detrás de nosotras, le explicó la abuela, y señaló los árboles altos que daban sombra a la cabaña y a sus asientos. Jenny vio unos restos de paredes quebradizas mientras su abuela le describía una preciosa casa con revoque blanco, voladizos y terraza. Bueno, aquello ya era historia. ¿Y tus hermanos? Preguntó con cautela. ¿Dónde están? Quiero decir. Siguen vivos. La mirada de la abuela se endureció. Jenny comprendió que se había equivocado con la pregunta. Se apresuró a cambiar de tema, pero su abuela se le adelantó. Tu madre no te ha hablado mucho de la familia, no es cierto. Al ver que su nieta desviaba la mirada, cohibida, continuó, mis dos hermanos cayeron en la guerra. Y mi hermana menor murió durante la ocupación rusa. Por un momento se hizo el silencio. Ninguna de las dos mujeres dijo una palabra, solo los pájaros seguían gorjeando incansables, el perro jadeaba y en el cielo un avión emitía un leve zumbido. La guerra. Por supuesto, en el colegio habían hablado de la Segunda Guerra Mundial. También de la primera. La guerra de los 30 años. Las guerras napoleónicas. Habían visto imágenes y fotografías, películas y documentales. Las guerras eran terribles, crueles, inhumanas. Millones de soldados muertos. Aún más civiles. Jenny siempre había sacado buena nota en historia porque le interesaba y se le daba bien. Pero lo que le estaba contando la abuela era distinto. Le afectaba de cerca. Se trataba de los hermanos de la abuela, su hermana pequeña. Jenny se aclaró la garganta. ¿Y cómo murió? Tu hermana pequeña, me refiero. La abuela lanzó una mirada a la mansión y se quedó callada tanto tiempo que Jenny ya creía que no iba a contestar a su pregunta. No lo sé exactamente, dijo por fin a media voz, con la mirada aún fija en la gran casa señorial. Yo ya estaba en Occidente cuando me enteré de la muerte de Elfrida. A Jenny le pasaron por la cabeza mil preguntas a la vez. ¿Por qué estaba la abuela en Occidente cuando su hermana pequeña perdió la vida en el este? Había podido huir y tuvo que dejar atrás a Elfrida. ¿Y qué pasó con los abuelos? Con los empleados. Con la mansión. Parece que, necesita unas cuantas reparaciones, comentó con precaución, al tiempo que señalaba la mansión. En realidad le parecía que tenía un aspecto muy destartalado, pero no deseaba herir los sentimientos de la abuela. Sí, hay mucho que hacer. La anciana asintió. Pero me alegro de que la casa al menos siga en pie. Por aquel entonces los rusos prendieron fuego a muchos edificios. Y durante la época de la RDA numerosas mansiones y bonitos castillos acabaron en ruinas. Jenny había oído hablar de ello. Su madre sentía muchas simpatías por la RDA. El socialismo era la única forma justa de convivencia humana, decía siempre Cornelia. Con el socialismo no hacían falta castillos ni palacios. Toda esa porquería capitalista se podía derribar y construir viviendas en su lugar. Jenny no era de la misma opinión. Durante la época escolar había desarrollado el gusto por la historia, le atraían las casas señoriales y los jardines de la princesa Sofía, y una vez fue con la clase de excursión al castillo de Ulsov, donde nació no sé qué poetisa. Aquello le entusiasmó. Un castillo rodeado de agua donde se reflejaban los viejos árboles y las paredes. No, eso no se podía derribar. Solo unos idiotas arrasarían con semejante edificio. Con todo, la mansión Dranitz era otra cosa. Parecía bastante desguazada. El porche ya no existía. El revoque se caía de las paredes y en la entrada colgaba ese horrible letrero. Consum, decía. Con una flecha que indicaba la esquina. Pintado, sin más. En el socialismo los letreros luminosos se consideraban un desperdicio de electricidad. Y ahora te pertenece de nuevo a ti. Preguntó, un tanto insegura. A la abuela se le ensombreció el semblante, pero asintió. ¿Volverá a ser mía? Sí. Jenny lo entendió en dos sentidos. En primer lugar, la mansión Dranitz de momento aún no era propiedad de la abuela. En segundo lugar, estaba decidida a recuperarla. Firmemente convencida. Por lo visto había problemas, de lo contrario no se mostraría tan obstinada. Podemos entrar. La abuela vació en la hierba el resto de su botella de limonada junto con una abeja que nadaba en ella. La abeja zumbó entusiasmada y se salvó sobre una hoja de diente de león. El perro se acercó, intrigado, e intentó atrapar la abeja. ¡Qué bobo! Fuera, Falco, le conminó la abuela, y luego se volvió hacia su nieta, ¿por qué no? Volvieron a guardar juntas las cosas en la cabaña y Jenny miró con cierta congoja como su abuela cerraba la puerta con cuidado. Es que aquí roban. Como si fueran cuervos. Madre mía. Los del este robaban muebles de jardín, coliflor y sacos de dormir mohosos. ¿Cómo estaban entonces ellos? Jenny se quedó horrorizada con el estado de desmoronamiento de la casa, aunque la abuela le hablara de los maravillosos techos estucados y las puertas de dos hojas que aún se conservaban. Hay mucho que hacer, no paraba de decir mientras iba de estancia en estancia. Pero me ilusiona. ¿Tú lo entiendes, Jenny? Ella solo entendía una cosa, la abuela quería borrar cuarenta años de historia. Volver a levantarlo todo tal y como era antes. Retroceder en el tiempo. Volver a su juventud, a su infancia. Pero eso era una locura. Sabía por su trabajo en el despacho de arquitectura lo que costaba una reforma así. Una fortuna. Mucho más de lo que valía la preciosa casa de Konigstein. La abuela se excedería en lo económico, por no hablar del esfuerzo físico y de los nervios que le esperaba. Lo más sensato era quitarle la idea de la cabeza. Algo que no resultaría fácil. De vuelta en la cabaña, volvieron a sacar la mesa y las sillas y la abuela empezó a manipular la coliflor. Ten. Dijo, y le puso a Jenny un cuenco en el regazo. Puedes pelar patatas. Y luego me hablas de ti. De mí. Exacto. Tu abuela es muy curiosa. Quiere saberlo todo sobre ti. La abuela sabía escuchar. Coció patatas con verduras sobre el fuego y escuchó. No interrumpió a su nieta ni una sola vez. Le sentó bien soltarlo todo por fin. Mine. Finales de agosto de 1990. Karlerich volvía a tomar demasiado café. Astuto como era, se había aliado con Uji, que le cambiaba las tazas a la velocidad de un rayo cuando Mine le había servido. Como si fuera tan tonta como para no darse cuenta. A Mine le gustaba cuando se mostraba tan descarado. Siempre le había gustado. Pero con la tensión alta no era divertido. Solo hoy, como excepción, le aseguró Uji, que tenía mala conciencia. ¿Puedes ponerle más agua caliente, abuela? No, no, se opuso Karlerich, que tapó la taza con la mano. Entonces ya te ha escrito. Preguntó Mine. Ha llamado. Está bien. El tío y la tía se han llevado una alegría. Ya era hora de la segunda siega. En eso ha podido ayudar. Hablaban de Angela, la esposa de Uji. Había descubierto a unos parientes en Austria. Un tío por parte de su madre con el que antes no podía tener contacto. Llamó a Stladmin, y enseguida le preguntaron si quería ir. Ahora solo tienen unas cuantas vacas. Para los turistas. Alquilan habitaciones e incluso varias casas de vacaciones, siguió explicando Uji. Angela había ido sola. Uji no podía coger vacaciones, la situación en el astillero era demasiado tensa. Se habían producido más despidos, y eso significaba que había que aguantar en el puesto de trabajo, hacerse imprescindible. La empresa necesitaba, sanearse. No podían arrastrar mano de obra que sobraba. Antes no existía nada de eso, gruñó Karlerich con gesto huraño. Ni en la RDA ni antes con el varón. A cambio, ahora podemos viajar a donde queramos, repuso Uji. Ángela puede hacerlo, replicó Mine. Tú no. Yo también, insistió él, malhumorado. Cuando esté todo arreglado en el astillero, yo también volveré a tener vacaciones. Por ahora aún hay que construir en Stralsund los 25 barcos de arrastre que van a la Unión Soviética. Y tal vez uno o dos de pasajeros para Noruega. Y, en el peor de los casos, Uji aún podía ir a Rostock. O a Breman. A Papenburg. Como ingeniero de construcción naval cualificado tenía buenas oportunidades en todas partes. Tampoco es que Ángela esté ahí de vacaciones, aclaró. Está ayudando. Prepara el bufé de desayuno para los turistas. Y luego lleva el heno. Me ha contado por carta que también quieren pagarle algo. Bueno, entonces. Intervino Mine, como si con eso estuviera todo arreglado. En realidad tenía sus dudas sobre el altruismo de los nuevos parientes. Podría ser que solo buscaran mano de obra barata. Cogió las pinzas de la cocina y quiso servirle a Uji otro trozo de pastel de molde, pero él lo rechazó. Mejor abre la ventana para que el abuelo y yo podamos fumar un cigarrillo. Siempre el maldito pitillo, gruñó Mine, pero se levantó y apartó el cactus que estaba al sol sobre el alféizar. Dejó las hojas de la ventana entreabiertas. Pensó en la conversación que tendrían Uji y Carlerich a continuación, y no hacía falta que los Cruz, que vivían abajo, la oyeran. Pues es su nieta, dijo Uji, en efecto. Debería haberme lo imaginado. Igual de caprichosa que la vieja. Carlerich sacó un cigarrillo de la cajetilla que le ofrecía Uji. Un diablo pelirrojo, según Anna Loop, informó con una sonrisa. Se colocó el cigarrillo entre los labios y sujetó el otro extremo hacia la llamita del mechero de Uji. Le dio una placentera calada y expulsó el humo hacia la ventana. Me imagino que aquí se ve enseguida, continuó el joven, y se encendió su cigarrillo. Carlerich asintió mientras tosía. Uji lo miró con preocupación. Pospuscheit, dijo Carl, con la cara roja, ese habla muy mal de ella. Explícaselo, Mine. La anciana había presenciado la escena y se la había imaginado ya varias veces de colores luminosos. Durante tres días no se hablaba de otro tema en el pueblo. Pospuscheit había pretendido prohibirle el acceso al consum a la chica. Se había plantado en la puerta, con los brazos cruzados en el pecho y las piernas separadas. A cualquier otra le habría dado miedo, pero no a la nieta de la varonesa. Se acercó a él y le clavó el dedo índice en la barriga. Pospuscheit se tambaleó hacia atrás por la sorpresa y, cosas del destino, había tres cajas con sardinas en aceite para llevar al almacén. Detrás de las sardinas en aceite estaba la estantería con harina, azúcar y fideos, y en la parte superior los botecitos con las hierbas para la sopa. Fue una locura ordenarlo después de que Pospuscheit lo volcara todo como si fuera un dominó y volviera a incorporarse sin dejar de soltar palabrotas. Y la pelirroja Jenny, con todo el desastre de objetos rotos, se limitó a mirarlo con calma y preguntarle con inocencia si se había hecho daño. Luego hizo su compra con tranquilidad y la llevó a la caja. Karim Pospuscheit estaba tan estupefacta que no dijo nada. Uji hizo un gesto de incredulidad con la cabeza mientras reía al oír la historia. Seguro que no le ha hecho ningún daño a Pospuscheit, ese viejo descarado. Le dio una calada a su cigarrillo y luego preguntó, intrigado, vive con su abuela en la caseta del jardín. No, contestó Karlerich. Vive en casa de los padres de Muque. Aún tienen una habitación libre en la buhardilla desde que Klaus está en Rostock. Se lleva bien con Muque. Se asombró Uji. Muy bien. Son muy amigas. Uji hizo una mueca de asombro. A Mine le parecía que Uji había adelgazado. Tal vez fuera por el corte de pelo que se había hecho. Al estilo occidental. Como un erizo, para el gusto de Mine. Seguro que él tampoco trabajaba mucho. Bueno, comentó el joven un instante después, y expulsó el humo por la ventana. Muque tiene buen corazón. Luego quiso saber si había novedades en Dranitz. Karlerich hizo un gesto elocuente y dio una calada ansiosa. Expulsó el humo antes de hablar. Bueno, sí, una cosa. A nosotros no nos va mejor que en vuestro astillero de Stralzund. Lo que antes servía para algo ahora ya no tiene valor, y lo que antes estaba mal visto y prohibido, ahora se anuncia a los cuatro vientos. La cooperativa de producción agrícola se ha terminado. Se disolverá y se convertirá en una cooperativa agraria según el modelo occidental. Ha sido una propuesta de Pospuscheid, y como está tan preocupado por todos nosotros, quiere ser también el presidente. De lo contrario, todos perderíamos pronto nuestro trabajo, según él. La cooperativa no es rentable, no podría seguir el ritmo de Occidente. Ugi escuchaba con la cabeza gacha. Cuando Karlerich terminó, soltó un fuerte bufido. Pero la cooperativa según el modelo occidental sí podrá seguir el ritmo. —Precisamente Pospuscheid quiere conservar los puestos de trabajo aquí. —Pues mucha suerte. Karlerich explicó que había habido tres votos en contra. Fueron él, Christian Milk, el padre de Jürgen, y Valentín Rokowski, el padre de Muque. Pero los otros seis estaban a favor, así que estaba decidido. —Entonces ya se sabe a quién echarán primero, murmuró Ugi. —Pospuscheid es un rencoroso. No olvida nada. —A nosotros nos da igual, comentó Mine. —Estamos jubilados y ya nadie nos puede echar. Pero a los jóvenes les espera una época difícil. Ugi arrugó la frente y Mine se arrepintió al instante de haber pronunciado esa frase. —Los jóvenes encontrarán su camino. Aunque sea duro. A fin de cuentas, ellos mismos habían sobrevivido a la guerra y a los años de escasez de la posguerra, y de algún modo siempre habían salido adelante. —¿Y la mansión? —preguntó Ugi. —¿Qué pasa con ella? —La recuperará la señora varonesa. —De momento no está nada resuelto. Karlerich aplastó el cigarrillo en el cenicero. Hace poco se celebró una larga sesión en el Consejo Municipal, hubo muchas disputas por la renovación de las calles y la iluminación, demasiado cara. Luego ya nadie tenía ganas de pelearse además por la mansión. Si fuera por Pospuscheid, la convertiría en un supermercado. Pero no lo va a conseguir. Aunque nos cuenta que el consum se perderá y todos tendremos que ir a comprar a Baren. —Quiere poner ahí un supermercado, cabiló Ugi. Pero necesita un aparcamiento enorme. No solo tendrían que derribar la mansión, también medio bosque. Y habría que ensanchar las calles. Por los proveedores, coincidió Karlerich. Pero, claro, así habría puestos de trabajo para los vecinos de Dranitz. La madre de calle, Gerda, ya sueña con abrir un kiosco. Con prensa, licores y salchichas al curry. Ugi se encogió de hombros. Mine recordó que antes él jugaba con sus amigos en el lago. En el antiguo jardín de la mansión, ahora convertido en bosque. Un supermercado con un enorme aparcamiento asfaltado acabaría con el reino de su infancia. Pero así era la vida. Nadie podía retroceder en el tiempo. —¡Ah, hay algo aún mejor! exclamó Karlerich, y golpeó en la mesa con la mano agarrotada por el reuma. También hay un ruso que quiere comprar el terreno. Incluso restauraría la vieja mansión. Ese tipo tiene dinero a expuertas, se ha enriquecido con la glasnost. —No. exclamó Ugi, y se pasó la mano por su nuevo peinado de erizo. No me digas que quiere poner aquí una de esas tienduchas de porno. Se interrumpió y se disculpó con una mirada a su abuela. —Tienes toda la razón. Mine asintió. —Quiere abrir aquí un centro erótico. Con cine y bar. Y un, como se llamaba, Karlerich. Club de intercambio, murmuró él. —Ni idea de que intercambian. Seguramente los billetes, y en dirección a la caja. Ugi soltó un leve silbido entre dientes. —Bueno, esos son puestos de trabajo, dijo con sarcasmo. Los vecinos de Dranitz podrían hacerse ricos. Ya veo a Gerda Pechstein con su licor y las salchichas con curry. Solo que supongo que el jefe se traerá a sus chicas de Rusia. —No saldrá adelante, afirmó Karlerich, convencido. —Ya puede ofrecer lo que sea, aquí nadie quiere algo así. —Para eso prefiero el supermercado. —¿Y qué pasa con la señora varonesa? —preguntó Ugi. —Ya ha comunicado sus intereses. Karlerich asintió y miró con cautela a Mine. Sabía que en el fondo su mujer estaba de parte de la varonesa, aunque no lo demostrara abiertamente. En cuanto a él, no le hacían falta ni terratenientes ni varones. —Ya no. Esa época había pasado. —Sí, contestó a su nieto, prudente. —Pero cree que le van a dar la casa y todo lo que depende de ella por cuatro duros. —Francisca Bondranitz se va a llevar una sorpresa. —Por veinte mil marcos no le van a dar ni siquiera la casa del inspector. —¿Qué dices de la casa del inspector? —El muchacho se levantó para abrir más la ventana. —Pero si no es más que un montón de piedras viejas. —No la querría ni regalada. Karlerich alcanzó de nuevo la cajetilla de cigarrillos y estuvo hurgando en ella hasta que por fin logró sujetar entre los dedos reumáticos uno de sus queridos pitillos. Pasó por alto la cara de preocupación de Mine hasta que tuvo problemas con el mechero de Uyí y le lanzó una mirada suplicante. La mujer suspiró, pero le hizo el favor. —La señora varonesa sí, continuó Karlerich, que echó el humo hacia Uyí. De hecho, preferiría que se lo regalaran todo. —El lago, el antiguo terreno del parque, la mansión y a ser posible también el terreno de la cooperativa de producción agrícola. —Se inventa que tiene derecho a ello. Mine guardó silencio. Costaba decidir quién tenía derecho y quién no. A quién pertenecían la casa y el jardín. Los rusos se lo quitaron al varón y lo entregaron al municipio y los campesinos. Era su derecho como vencedores. —La tierra de los nobles en manos de los campesinos, decían. El municipio no le había quitado la mansión al varón, así que tampoco tenían por qué devolvérsela a la varonesa. Por lo menos, no a cambio de nada. Podía pagar, Francisca von Dranit no era una mujer pobre. O cómo se llamaba ahora. —Ah, sí, Francisca Ketlar. Uyí había abierto del todo las hojas de la ventana, apoyó las manos en el alféizar y observó la mansión. Tampoco se veía mucho desde ahí. En invierno, cuando las hojas habían caído, se veía más. La varonesa antes también era pelirroja. —Pregunto. A Mine le sorprendió la pregunta. —¿Qué cosas se planteaba el chico? —No, Francisca no. Su madre, Margarit von Dranitz, era una von Ulfert de nacimiento. De ahí viene el pelo rojo. Uyí se inclinó mucho hacia delante, parecía que había descubierto algo. Su nieto tenía buena vista. —Ese es su coche, ¿verdad? —El cadet rojo. —No. —Ese es el de la nieta, Jenny, le informó Carlerich. —Te gusta. —Tonterías. Uyí retrocedió al tiempo que lo negaba con la cabeza. —Tenía que irse a casa, dijo, y rechazó la ensalada de patata que Mine había hecho especialmente para él. —Aún tengo que ver a unos colegas. —Siempre hay algo que comentar, pero eso ya lo sabéis. Su abuela le llenó un cuenco de ensalada de patata y añadió unas cuantas salchichas. Puso un plato encima y lo metió todo en una bolsa de plástico. Así podría comer algo cuando saliera del bar. Antes casi nunca salía de noche, ahora lo hacía solo porque Angela no estaba. —Saluda a Muque de mi parte, dijo cuando le dio un abrazo de despedida. —Que tenga cuidado con Jenny. —Díselo. —Se lo diré, prometió Mine, aunque pensó para sus adentros que era más bien Uyí el que debería andarse con cuidado. Carlerich esperó hasta que su mujer recogió la mesa y lavó los platos. Luego sacó con una sonrisa pícara una cajetilla del bolsillo de los pantalones y la dejó sobre la mesa. —¡Anda, mira! —exclamó con falsa sorpresa. —Uyí se ha olvidado sus cigarrillos. —Francisca. Septiembre de 1990. La noche había sido fría, se había helado pese al saco de dormir y la manta de lana. Ahora, al amanecer, Francisca veía una fina niebla entre los árboles. La mansión también estaba envuelta en un vaho lechoso, lo que le confería al edificio un aire atemporal, casi irreal. Tal vez fuera porque los daños en el revoque y las ventanas destrozadas de la planta baja ya no se veían con tanta claridad. Con un poco de imaginación podía ver el porche con columnas y las terrazas cubiertas de yedra. Pero había yedra. O era parra salvaje. Lástima que su memoria fallara a menudo en esos detalles. Hacía casi dos semanas que volvía a estar sola en Dranitz. Jenny, la nieta que había aparecido por sorpresa, había regresado a Berlín. Por lo visto quería dejar su piso y luego volver. Francisca no estaba segura de si Jenny lo decía en serio. Esperaba que sí. Mucho, incluso. Pero algo que le decía que no. Por desgracia, ella tampoco había dado muy buena impresión a su nieta. Sobre todo al principio. Cielo santo, esa chica era una reproducción perfecta de su hermana menor, Elfrida, tanto que al principio tuvo que sobreponerse al susto. En vez de estrechar a su nieta entre sus brazos con alegría, se quedó ahí quieta, lidiando con los recuerdos que la asaltaban. Pero luego mejoró, se acercaron, y la chica incluso habló mucho. Le había dolido en el alma que Cornelia hubiera tenido tan poca influencia maternal en su hija. La chica dejó las prácticas en el banco para lanzarse al cuello de un tipo casado, que encima era su jefe. No podía ser cierto. No expresó su opinión al respecto, había aprendido del pasado y se quedó callada. De todos modos, ya no tenía sentido regañarla, Jenny era una bondraniz, aprendería de las experiencias amargas y en un futuro sería más lista. O eso esperaba. En muchos aspectos le había parecido muy sensata, aunque un poco testaruda. Al menos en lo que decía sobre las reformas pendientes parecía tener la cabeza en su sitio. Por suerte, en el carácter era muy distinta de la lastimosa Elfrida. A Francisca le alegraba que se llevara tan bien con Muque. Las dos chicas pasaron un domingo entero fuera con Falco, dieron la vuelta al lago y se bañaron. Al día siguiente Jenny le contó que quería ocupar una habitación en casa de los padres de Muque. Eso también había sido una decisión sensata, porque en la cabaña no había espacio para las dos. Sí, tenía muchas esperanzas de que Jenny volviera. Sin duda, aún era muy joven, tenía poco más de 20 años. Pero su energía, su alegría, su talante natural, era todo lo que Francisca echaba de menos ahora mismo. Con Jenny a su lado, la ingente tarea que le había impuesto la vida le resultaba mucho más fácil de asumir. Un bonito sueño, pensó, y se llamó al orden. A fin de cuentas no tenía derecho a pasarle a su nieta semejante carga. Era sólo tarea suya. El día anterior había recibido la amable visita de Gregor Pospuscheit. Aporreó la puerta de su cabaña cuando ella estaba echando una siesta. Falco, que estaba tumbado en el suelo, a su lado, se levantó de un salto ladrando furioso. Francisca se llevó tal susto que por un momento se encontró fatal. ¿Qué tal?, saludó el alcalde cuando abrió. Miró con desconfianza a Falco, que gruñía, y dio un paso con cautela. Buenos días, contestó Francisca con hostilidad. ¿Qué desea? Falco gruñó más fuerte y levantó los belfos, enseñando los colmillos. Sujete al perro. Le reprendió Pospuscheit, que se quedó en el umbral. He venido en calidad de alcalde y representante del municipio. Francisca lo observó con suspicacia. No hace nada. Pospuscheit estaba convencido de lo contrario. Tres años antes le había dado una patada al perro en la barriga porque le había saltado encima, desde entonces Falco demostraba una aversión extrema hacia él. Solo quería comunicarle algo rápidamente, empezó. ¿Para qué pueda prepararse, señora varonesa? Que cínica sonaba semejante afirmación en su boca, pensó Francisca, pero no contestó nada, solo lo miró, a la espera. Hemos. Continuó Pospuscheit, pero luego se interrumpió porque Gerda Pechstein y Anna Lupp se dirigían al Consum y los miraron intrigadas. La saludó con la cabeza, esbozó una sonrisa ambigua y luego siguió hablando a media voz, hemos recibido una oferta del supermercado. Hizo una pausa para comprobar el efecto de sus palabras. Francisca procuró conservar la calma. Un supermercado así disponía de los medios suficientes para desbancar a un interés privado, como había sido clasificada ella, por desgracia. Sí, y... Preguntó por fin, al ver que él no continuaba. Pospuscheit se retiró la gorra de la frente con una amplia sonrisa. 800.000 marcos. Eso sí que era mucho dinero. Ese importe superaba con creces sus posibilidades, aunque vendiera su casa. Y tenía que guardar dinero para pagar las reformas necesarias. Pese a todo, estaba muy lejos de darse por vencida. Solo por la casa. Él hizo un gesto altivo. Seguramente se había llevado una decepción al ver que ella mantenía la compostura en vez de ponerse hecha una furia o quejarse. No. Por la casa y el terreno juntos. También por el lago. Preguntó ella. ¿Cómo se le ocurre? Por supuesto que no. ¿Para qué quiere un lago un supermercado? Era lógico. El lago seguía siendo propiedad del municipio. Iban a derribar la casa sin más. Acabar con los árboles del antiguo recinto del parque y aplanarlo todo. El que habían creado y cuidado varias generaciones de su familia, enterrar el jardín de su infancia bajo una capa gris de asfalto. Seguramente también el lugar del sepulcro familiar donde yacían sus antepasados. Solo había estado una vez allí y había comprobado que ni las paredes ni la capilla habían resistido a la RDA. Todo había sido destrozado a propósito, y lo que no había conseguido el ser humano lo había hecho la naturaleza. Las lápidas estaban invadidas por zarcillo y maleza, crecían pinos y abedules donde antes los arbustos bajos y el césped rodeaban las tumbas de los Bondranitz. — ¿Y por qué me lo cuenta, señor Pospuscheit? Preguntó con más aspereza de la que pretendía. Esperaba que no viera lo afectada que estaba en realidad. Sin embargo, el alcalde se encogió de hombros y puso cara de inocente. — Podría ser que usted sopesara la situación y decidiera participar. En todo caso, quería darle la oportunidad. — No soy rencoroso, señora varonesa. — Los mismos derechos para todos, así es aquí, en el Este. No sé si sabe a lo que me refiero. Increíble. Ese usurero jugaba al póker al mejor estilo occidental y tenía la desfachatez de hablar de derechos. ¿A qué derechos se refería? Si se tratara de justicia, le devolverían su propiedad familiar y además le darían una indemnización. Si la comunidad quiere tener aquí un supermercado, estupendo, contestó, con falsa indiferencia. Pero no crea que aportará muchos puestos de trabajo. ¿Ha visto alguna vez cuántos empleados trabajan en esas grandes superficies? Se cuentan con los dedos de una mano. Es lógico, muchos productos, precios bajos y ahorrar costes por donde se pueda. No parecía muy convencido. Consideraba que sus palabras eran pesimistas para aguarle la fiesta del supermercado. En efecto, esa era su intención, ya que sabía por Muque que había un tercer interesado en juego. Si lo que la chica le había contado era cierto, ese ruso podía pujar mucho más que cualquier gigante de los supermercados. Entonces no se enfade, señora varonesa. Pospuscheid se dio un golpecito en la gorra y dio media vuelta, dispuesto a irse. Si cambia de opinión, hágamelo saber. Pero no espere demasiado. La siguiente sesión del Consejo Municipal tendrá lugar dentro de dos semanas, y entonces todas las ofertas tendrán que estar sobre la mesa. Dio media vuelta y se dirigió a la calle. Con las piernas separadas y paso firme, ese pospuscheid pisaba fuerte. Además de contar con una buena dosis de ingenio. Se trataba de un soborno. Pequeñas ayudas en la toma de decisiones, lo llamaban. Ese era el motivo de la visita del alcalde. ¿Acaso esperaba que ella le ofreciera un soborno? Podía esperar sentado, ese estafador. Así que aún disponía de dos semanas. Tenía que volver a hablar con Muque y Elke. Sus padres estaban en el Consejo Municipal y, por suerte, el alcalde no tomaba el solo la decisión de quién se llevaba la adjudicación. En eso todos tenían algo que decir. Tal vez Muque pudiera poner a calle de su parte. Su madre también estaba en el Consejo Municipal. Eso ya serían cuatro votos. Casi la mitad. En total había nueve votos. O eran diez. El voto de Pospuscheid tenía más peso por ser el alcalde. Bueno, de todos modos sabía cómo influir en su gente. Estaba muy ajustado, pero lucharía y jamás se daría por vencida. A fin de cuentas se trataba de la herencia de la familia Bondranitz. Francisca ató al perro y salió de la cabaña. A los dos le sentaría bien un poco de movimiento. La niebla matutina empezó a levantarse, ya rodeaba las copas de los árboles y se disipaba en un fino velo. Caminó entre los árboles y encontró los restos de un antiguo camino que recorría a menudo de pequeña. Por aquel entonces toda una red de esos senderos de arena atravesaba el gran parque, se cruzaban, se bifurcaban, rodeaban el lago y regresaban a la mansión dibujando arcos y lazos. Cuarenta años después la mayoría de esas vías trilladas habían desaparecido, la hierba y los matorrales los habían cubierto y por todas partes crecían pinos y chopos. Ese camino también se conservaba solo en parte, y se perdía una y otra vez entre las raíces de los árboles y el moho, pero consiguió seguirlo durante un buen tramo. Sabía a dónde conducía, pero solía regresar antes de que se vieran los tristes restos entre los árboles. Ese día continuó. Solo era una sensación. Tal vez sentimentalismo. Un arrebato romántico que se había apoderado de ella como salido de la nada. Se subió a los restos de los muros del cementerio y caminó entre las viejas lápidas. Algunas estaban tumbadas, con la inscripción hacia abajo, pero la mayoría seguían en pie, legibles. Libusa María von Dranitz. Nacida von Maltzan. 1868 a 1944. Era su abuela. Recordaba muy bien a esa anciana bajita y vivaracha. En la misma lápida había otra inscripción. Otto von Dranitz. 1863 a 1945. Su abuelo. Un hombre espigado, apenas encorvado por la edad, con el cabello espeso y oscuro que los años no habían blanqueado. Solo la barba y el bigote lucían canas. Se negó a abandonar la mansión, se quedó cuando ella y su madre cargaron el coche de caballos con las pertenencias más importantes y emprendieron la huida con dos criadas y el cochero. Cuando regresaron a la mansión, arrollados por el frente ruso, desvalijados y medio muertos de hambre, se enteraron de que los rusos lo habían matado de un disparo. Fueron los empleados leales los que lo enterraron en el cementerio. Pero ¿quién encargó grabar la inscripción en la lápida? Por entonces ella tenía otras preocupaciones. Advirtió que Falco miraba algo fijamente y le ordenó que se acercara a sus pies. El perro lo hizo con desgana, pero obedeció y se sentó a su lado. Francisca siguió su mirada y vio a una mujer en el borde del viejo cementerio. Era menuda y llevaba una chaqueta oscura sobre el vestido, además de un pañuelo atado a la cabeza. Del brazo colgaba una cesta con asas. Seguramente iba a buscar setas. Estaba quieta, parecía indecisa sobre si debía continuar o era mejor dar media vuelta. Mine. Le salió a Francisca sin querer, luego se corrigió enseguida. Señor Ajvacke. Falco se levantó de un salto y salió corriendo hacia la anciana. Usmeó entusiasmado en su cesta, estornudó y se frotó la cabeza en la cadera de Mine, que le rascó con cariño detrás de las orejas puntiagudas. Luego empujó al perro a un lado y se acercó a Francisca cojeando, con pasos pequeños y lentos. Ya debe de tener más de 80 años, calculó Francisca, y aún va a buscar setas. Se conserva bien, nuestra Mine. Pasó por encima de dos lápidas para acercarse a ella y se detuvo delante de los restos del amurallado. El rostro de Mine seguía siendo redondo, pero lleno de arrugas, la boca estrecha, sin labios y completamente arrugada. Sólo los ojos conservaban el mismo color azul claro y la viveza de antes. Buenos días, señora baronesa, la saludó con una voz más grave que antes, pero aún potente. Buenos días, señor Ajvadke, respondió Francisca. Sonaba muy formal. No era esa su querida Mine, la que siempre había servido con lealtad a su familia. Francisca superó el resto del muro y tendió la mano a Mine. Ella pareció alegrarse y la aceptó. Notó una mano firme y dura en la suya, la mano de una campesina, llena de callos y durezas. Y eso que entonces Mine creyó haber escapado del campo como criada en la mansión. El azar nos ha unido, murmuró Mine, cohibida. Quería ver si ya había rebozuelos. Tal vez también boletus comestible. Y ha encontrado algo. Mine negó con la cabeza. Sus ojos vagaron por el viejo cementerio. Lo destrozaron, señora baronesa. Entonces me dolió en el alma. Eran chicos jóvenes, estaban furiosos con todo. Se desfogaron con las lápidas y desmontaron todo lo que pudieron hacer pedazos. Los rusos. Preguntó Francisca, con la voz tomada. No, señora baronesa. Mine hizo un gesto apesadumbrado con la cabeza. Esos hacía tiempo que se habían ido. Francisca decidió aclarar la situación de una vez por todas. Lo de, señora baronesa, se ha acabado ya. Esa época ha pasado. Soy la señora Ketlar. Y usted es para mí, Minejvadke. Lo hacemos así. No, repuso Mine con calma. Para mí usted era antes la hija del varón. Ahora es la señora baronesa. Eso es así y tampoco va a cambiar. Y cómo se dirija usted a mí, es asunto suyo. Pero no me molestaría que me llamara, Mine. Francisca estaba conmovida y enfadada al mismo tiempo. Era típico de Mine. Pese a toda su lealtad, siempre conseguía salirse con la suya. Si no quería de ninguna manera, no había otra. Por suerte, Mine le ahorró tener que responder al seguir hablando. Hacía tiempo que quería hablar con usted. Siempre lo aplazaba, porque hay unas cuantas cosas que no son tan fáciles de decir. Y también porque Karlerich no está del todo a favor. Miró a Francisca y se colocó bien el pañuelo de la cabeza. A Francisca le daba la impresión de que se sentía cohibida, pero en todo caso sonreía. Era una sonrisa amplia que ocupaba toda la cara y añadía infinidad de arrugas a las ya existentes. Karlerich, dijo Francisca, nostálgica. Así que volvió a casa tras la guerra. Y se convirtió en un buen socialista. Se mordió los labios. En realidad no quería decirlo de socialista. Por supuesto, los habían, reeducado, a todos, pero no se le podía reprochar a nadie. Sin embargo, no parecía que Mine hubiera oído siquiera sus palabras. Vino en 1949, explicó. Entonces yo servía en la finca de Genar Cruz como criada porque tenía a los tres niños y no podía permitir que pasaran hambre. Cuando llegó la cooperativa de producción agrícola, nos fue bien. Karlerich trabajó como carretero y reparaba los tractores y las cosechadoras. Y yo era ordeñadora. La preciosa y vivaracha Mine ordeñaba vacas, ella que tan orgullosa estaba de trabajar de sirvienta en la mansión. En las ocasiones especiales incluso se ponía un vestido negro y un fino delantal blanco de encaje, además de una cofia de lino blanco a juego. — Sí, la guerra lo cambió todo, reconoció Francisca. — Pero tú y yo hemos tomado las riendas de nuestras vidas pese a todo, ¿verdad? Y ahora he vuelto a la vieja patria. Mine no perdió la sonrisa. — Sí, señora varonesa. Ha vuelto aquí, y está bien. Ya no queda nadie más en Dranitz que recuerde los viejos tiempos. — El viejo Genard, tal vez, pero ya chochea mucho. Solo Karlerich y yo sabemos aún cómo eran aquellos tiempos. Francisca dudó un momento si plantear la pregunta que le quemaba en la lengua, si bien temía la respuesta, pero la formuló de todas formas. — No me gusta abordarte con esto de buenas a primeras, Mine, pero es que me quema en el alma. Mi madre y yo nunca descubrimos qué le ocurrió a Elfrida. Mine asintió, luego se apartó y alzó la vista al cielo. — Enseguida empezará a llover, murmuró, sin entrar en la pregunta de Francisca. — Será mejor que me dé prisa si no quiero llegar a casa calada hasta los huesos. — Que le vaya bien, señora varonesa. Hasta pronto. Antes de que Francisca pudiera decir nada, se escabulló bajo las ramas bajas de los pinos y desapareció en la maleza. — Hasta pronto, Mine. Le gritó Francisca. — Me ha gustado volver a verte. Iré a visitarte. — Si puedo. — No obtuvo respuesta. — Se quedó un rato quieta, escuchando el leve murmullo de la lluvia incipiente. — Mine. Había sido la alegría de la casa. Siempre disponible. Siempre servicial. Cariñosa. Paciente. — Dios mío, ¿cómo la había cambiado la edad? ¿O había sido el socialismo? Tal vez. Necesitarían tiempo para recuperar la antigua relación de confianza. ¡Ay, la guerra! Esa guerra cruel y sin sentido. Lo había destruido y aniquilado todo. Se curarían algún día las heridas que había abierto. Jenny. Octubre de 1990. 1990. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Se acabó el pasado. Nada de reliquias. Todo fuera. Fuera los trastos. Espacio para algo nuevo. Lo que sea que venga. Había pegado varias hojas a los postes de las farolas de la zona para invitar a un mercadillo en su casa esa misma mañana. El éxito fue abrumador, en unas horas el piso estaba vacío. No tenía que pensar en otro inquilino, su antigua compañera de trabajo, Angelica, se había ofrecido por sorpresa a alquilar el piso. Quería mudarse al día siguiente, pero eso a Jenny no le importaba, porque a cambio podía alojarse temporalmente en el piso de Angelica, cuyo contrato de alquiler vencía a finales de mes. Con el monedero abarrotado en la mano tras el éxito del mercadillo, Jenny miró pensativa a los espacios vacíos. Ahora tenía otras preocupaciones. Ya sabía a qué se debían las náuseas matutinas y por qué no paraba de vomitar. Pero si tomaba la píldora. Bueno, por lo visto esas nuevas microcosas que estaban en el mercado desde hacía uno o dos años no eran tan de fiar. ¿Qué iba a hacer? De verdad debía seguir el consejo del ginecólogo, que el día anterior había confirmado sus sospechas, y buscar un hospital lo antes posible. Sí, no había más tela que cortar, Jenny Ketlar estaba embarazada. De su exjefe, Simon Strassner. Bueno, te ha salido realmente genial, pensó, y de pronto se sintió bastante sola. El contestador parpadeó. Jenny oyó el mensaje y comprobó que era de Cacpar. Había intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones y había grabado dos veces un mensaje breve. Decía que lo llamara, por favor, que estaba preocupado por su repentina desaparición. Además de Cacpar, le habían dejado un mensaje a Angelica, la abuela, su madre, Muque y Simon. Sí, Simon había reunido el valor para llamarla y dejarle unas frases en el contestador, palabras vacías que sólo reforzaban su decisión de no volver a verlo. Que nuestra relación tuviera que acabar así, se quejaba en tono lastimero. Tu arrebato de histeria, completamente injustificado y por sorpresa, me hirió en lo más profundo, decantó mi decisión, que al principio había recaído en ti, en otra dirección. Te deseo para tu futuro. No te guardo rencor por nada. Si nuestros caminos se vuelven a cruzar. Espero que no, susurró, y apretó el botón de parar. Siempre he salido adelante sola, a fin de cuentas mamá ya tenía suficiente consigo misma y sus compañeros de piso, y ahora voy a tener un bebé. O debería abortar. Iba a sacar el cable del enchufe cuando sonó el teléfono. Fue un tono agudo que resonó en las paredes vacías. Jenny estiró el brazo hacia el auricular en un gesto automático y contestó. Diga. Jenny. Tía, por fin te encuentro. Tengo un montonazo de novedades. Muque. Debería haberle devuelto la llamada hacía tiempo, pero no estaba de humor para hacerlo. Ahora se alegraba de oír la voz alegre y exaltada de su nueva amiga. Hola. Siento no haber dado señales de vida. Tenía mucho que hacer, he vendido todos mis muebles y también ropa y otros trastos. Todo fuera. Entonces ahora eres rica, ¿no? Típico de Muque. Siempre veía solo el lado positivo de la vida. Muque sería un buen motivo para volver a Dranitz. Y la abuela, claro. Pero Muque aún más. Lástima que en la tierra de los del este no hubiera trabajo para ella. Ser rica es otra cosa. Dijo entre risas. Pero ahora mismo prefiero tener la pasta en el monedero que todos los cachivaches que había por el piso. Por Simon, ¿verdad? Chica lista. Muque había dado en el clavo sin dudar. Jenny no había querido conservar nada que le recordara a Simon. Tampoco sus estúpidos ositos de peluche. Por mucho que lo echara de menos. Ahora cuéntame, le exigió a Muque. No puedes tenerme más en vilo. Primero mejor siéntate o te caerás. Me gustaría, pero no tengo sillas. Espera, que voy al dormitorio y me siento en la cama, se la llevan mañana a primera hora. Pues agárrate, Jenny, tu abuela ha comprado la mansión y el bosque, junto con el lago, y todo por unos míseros setenta mil marcos. Por la casa destartalada era mucho dinero. El bosque, el antiguo parque y el lago, eso era harina de otro costal. Ahí sí que podría haber hecho la abuela un buen negocio. No está mal, contestó Jenny, a la expectativa. Y lo consiguió así, sin más. ¿Qué va? Exclamó Muque. En la sesión del Consejo Municipal volaron cuchillos. Pospuscheit y unos cuantos más preferían vender al supermercado, pero Ann, que es la secretaria de la oficina municipal, se enteró de que le habían prometido a Pospi una mordida. Y mi padre lo expuso en la sesión. Imagínate la que se armó. Jenny se rió entusiasmada. Se lo merecía, ese asqueroso del alcalde. Le había prohibido a su mujer venderles alimentos a ella y a su abuela en el consumo. Fue fantástico verlo caer hacia atrás en las cajas de sardinas en aceite y topar con la estantería de los botecitos de especias. Se armó una buena. Seguro que luego Karin se llevó lo suyo por no haber ordenado las cajas. Parece que se llenaba los bolsillos a la chita callando, comentó. Va. Le contestó Muque. Los demás no son mejores. Solo se enfadaron porque no compartió con ellos el dinero del soborno. Por eso votaron a favor de tu abuela. Por pura rabia. Cuando dos se pelean, un tercero se ir ganando, citó Jenny un viejo dicho. Seguro que la abuela está contenta. Claro. Ahora se muda al piso del Dr. Mainhard, y Calle se queda con la cabaña. Calle. La va a instalar en su jardín. Muque se alegraba en secreto, porque ahora podía atacar con la segunda sorpresa. Ah, no te lo he contado. La madre de Calle, Gerda Pechstein, ha comprado la casa del inspector. Bueno, las ruinas y el parque que la rodea. Fue la venganza de Pospi. Aportó un plano del terreno bastante dudoso y probó que la casa del inspector y el parque no pertenecían al jardín de la mansión. Por eso la comunidad podía venderlo por separado. Gerda fue la más rápida en poner el dinero necesario en el banco. ¡Ay! ¿Y para qué quiere la casa del inspector? Creo que la quiere para Calle. Las dos se echaron a reír. Calle era un buen chico, iba detrás de Muque, pero ella no le hacía mucho caso. Había otro en juego, pero Muque no le había dicho quién. Aunque Jenny tenía sus sospechas. Si era cierto, tendría que hablar seriamente con Muque. No servía de nada enamorarse de un hombre casado, lo sabía por experiencia propia. ¿Y tú qué tal? Preguntó Muque. ¿Has hecho algo? Muque era la única persona, aparte del ginecólogo, que sabía lo de su embarazo. Sus pensamientos se desviaron hacia los numerosos folletos informativos sobre las opciones de interrumpir el embarazo que aún llevaba en el bolso grande. El médico le había dejado claro que un aborto era un paso serio que había que sopesar con cuidado. Jenny se aclaró la garganta. Sí, pero no es tan fácil. Aquí se llama, indicación. Debo tener una enfermedad incurable o algún otro problema físico o mental importante. Una violación también es un motivo para abortar. Otra posibilidad es demostrar que no puedo tener el niño por motivos sociales. Es lo que más se adapta a mí, ni marido, ni trabajo ni piso. Con eso debería bastar. Vaya. Muque sonaba sorprendida. Es complicado. Aquí puedes interrumpir el embarazo hasta el tercer mes incluido. Da igual el motivo. Solo hay problemas cuando se ha superado el plazo. Opinamos que la mujer debe decidir si quiere tener un niño o no. Jenny lo había oído. Era evidente que no todo en la RDA era peor que en el Oeste. En todo caso, las leyes sobre el aborto eran más avanzadas, aunque seguramente se habían perdido en el acuerdo de unificación que firmaron los políticos en octubre. —Sí, murmuró. —Es como es. Es bastante asqueroso, tanto teatro. Muque se aclaró la garganta y luego dijo a media voz. —Procura buscar un médico decente y una buena clínica, vale. Es muy importante. Lo sé. Jenny subió una rodilla y se la rodeó con el brazo que le quedaba libre. —¿Y cuándo sería? —Eso me gustaría saber, pensó Jenny, pero no quería decepcionar a su amiga. —Si me decido hacerlo, en algún momento de la semana que viene, supongo. Le explicó que a partir de ese día ya no estaría localizable por teléfono porque se alojaría temporalmente en casa de una antigua compañera de trabajo. —Entonces la semana que viene. La voz de Muque sonó entusiasmada en el auricular. —Vaya, Jenny, tengo muchas ganas de que vuelvas. —¿Y tu abuela más? —Está ansiosa de tenerte de regreso en Dranitz. —Madre mía. Ahora le pesaba en la conciencia también la abuela. —Yo también me alegro, dijo, con la sensación de ser una cobarde embustera. Hasta entonces. Jenny acababa de colgar cuando el teléfono sonó de nuevo. —¿Cuántas veces había deseado oír ese timbre, esperando que Simon llamara para anunciar que iría corriendo a buscarla? —Llevo todo el día pensando en ti. —¿Puedo pasar a verte un momento? —No, no puedes, contestaría, y se acercó a su maleta. —Nunca más. —Y adiós. Levantó la maleta y comprobó que pesaba mucho. —El teléfono no paraba de sonar. Simon no era, eso seguro, siempre colgaba después del tercer tono. —¿Por qué no paraba de pensar en Simon? —Tenía que salir de allí, eso era. Sin embargo, tal vez fuera Angélica que quería decirle algo importante sobre el piso. Lo mejor sería contestar, o de lo contrario se pondría en contacto con media ciudad. —Genny. —Ya iba a colgar. —Pues haberlo hecho, gruñó para sus adentros, enfadada. —Hola, Kakpar, saludó con poco entusiasmo. —He pensando mucho en ti. —Se te echa de menos en el despacho. —Mucho. —Angélica también lo dice. —Qué raro. —Mientras trabajó en el despacho de Simon, Angélica no le había demostrado mucho afecto, y ahora le alquilaba su casita y le ofrecía vivir hasta finales de mes en su piso medio amueblado. —Ya, dijo con desgana. —Seguro que pronto Simon contratará a una becaria. —Como se suele decir, nadie es irreemplazable. —Una becaria no podría sustituirte. —Por cierto, me gustaría invitarte a cenar esta noche, Jenny. El día anterior le habría dado las gracias y habría rechazado la invitación porque no se fiaba de su estómago removido, pero ahora volvía a tener un hambre de lobos. Lo pensó un momento. Estaba claro que quería algo de ella. Por otro lado, era un buen tipo y no merecía ser descartado sin más. Podía concederle una cena de despedida. —¿Por qué no? —Esta noche no tengo plan. —Vamos a un italiano. —Me apetece un plato de espaguetis a la boloñesa y antes una gran ensalada. —Dios mío, ¿pero qué estaba diciendo? —Con suerte le saldría bien. —Te recojo. —A las siete estoy en tu casa. —De acuerdo. —Vivo en. —Sé dónde vives. —Hasta luego. —Hasta luego, Kakpar, se despidió Jenny y colgó. Miró pensativa el cable de teléfono tenso, que ya llegaba a la cama. —Por supuesto que lo sabía. Solo tenía que consultar los expedientes del personal. —Estupendo. —Tal vez podría ayudarla con la maleta. Fue puntual, justo como esperaba. Kakpar era de fiar, sincero y un buen arquitecto. Lástima que no fuera su tipo. Como sonrió cuando ella le abrió la puerta. Le dio la mano, feliz y un tanto cohibido, una mano firme y cálida, que agarraba con cuidado. Colocó la pesada maleta en el coche y subieron a un Ford para ir juntos a un italiano. Había escogido un pequeño local en un callejón que, atrapado entre un bar y un cine, no llamaba mucho la atención. Cuando entraron entendió por qué la había llevado allí. El dueño lo saludó con grandes aspavientos, la hija se acercó corriendo, los llevó a una mesa libre y les entregó las cartas. —¿Quieres echar un vistazo o te mantienes en tu elección? Preguntó Kakpar con una sonrisa. —Por supuesto. Contestó Jenny también sonriendo. Espaguetis a la boloñesa y antes una ensalada grande. Con atún. Tengo un hambre de lobos. Pidieron una botella de Chianti y agua, el jefe les llevó pan de pizza y un plato de aceitunas como entrante. Jenny se sirvió con gusto. Era increíble lo que le estaban provocando las hormonas, podría estar todo el día comiendo. Daba igual. En unos días habría solucionado el tema. —¿Va todo bien en el despacho? Preguntó con indiferencia. —¿De verdad te divierte el trabajo? Él bebió a su salud y le sonrió ensimismado. —Claro. Esta profesión siempre me ha divertido, por eso me hice arquitecto. Pero creo que mis días con Simon Strassner están contados. No encajamos. Eso no era nada nuevo. Simon se había aprovechado de Kakpar de una manera impúdica, había presentado sus ideas como propias y ganado mucho dinero con los esbozos del joven. Eso significa que estás buscando algo mejor. Kakpar asintió. Sirvieron la ensalada. Tenía una pinta deliciosa, y solo el olor podía elevar a las más altas esferas a un cliente hambriento. Jenny engulló a paladas jamón, queso, atún, aceitunas y hojas de lechuga y escuchó lo que Kakpar le contaba sobre sus planes de futuro. Quería abrir un despacho propio y ya había hablado de ello con Simon, que estaba dispuesto a proporcionarle encargos al principio. Sonaba muy generoso, pero Jenny sabía muy bien que Simon Strassner descargaría en Kakpar lo que a él le costara tiempo y nervios y le procurara pocos beneficios. Mientras Kakpar le hablaba de su esperanza de ganar el concurso de no sé qué terminal, Jenny dejó caer los cubiertos, los dejó junto al plato de ensalada vacío y se concentró en su estómago. Todo bien. Se encontraba estupendamente. Satisfecha y aún así. ¡Ay! ¿Qué era eso? No serían gases. Podría ser, con tanta ensalada y la cebolla. Las aceitunas tampoco le habían sentado bien nunca. ¡Ay! Otra vez. Una fuerte presión en la barriga, casi como si le dieran una patada por dentro. ¿Y si perdía el bebé? No podían ser movimientos del bebé, como mucho estaba al final del primer trimestre. Se recompuso y centró de nuevo su atención en su acompañante. ¿Y tú? Kakpar no había pedido ninguna ensalada y se concentraba en el Chianti. Yo. Sí, bueno. Balbuceo Jenny, he decidido terminar el bachillerato. Y luego quiero estudiar. Kakpar le dedicó una sonrisa de aprobación y comentó que era una buena decisión. Le preguntó si ya había pensando cómo quería hacerlo, tal vez ir a un instituto nocturno para poder trabajar de día. Sería duro, pero lo conseguiría. De eso estaba seguro. Jenny asintió, sonrió ante el enorme plato de espaguetis a la boloñesa que le plantó delante la hija del dueño y agarró los cubiertos. Aunque tema de Samecklemburgo-Pomerania Occidental. De pronto Jenny dejó caer la cuchara y el tenedor y lo miró perpleja. ¿Cómo lo sabía? Nunca le había hablado de la abuela ni de Dranitz. Ni siquiera Simon lo sabía. No me mires así, le dijo, un tanto avergonzado. Angélica me contó que tu abuela había heredado una mansión allí. Típico de Angélica. Era incapaz de cerrar la boca. Jenny se arrepintió de haber mencionado a su abuela y la mansión delante de su antigua colega. Heredado no, murmuró, ha tenido que comprarla. Espolvoreó parmesano con generosidad por encima de sus espaguetis y empezó a comer. Estaba delicioso. Ese fino aroma a albahaca y una pizca de ajo. Rara vez había disfrutado así de una comida. Entre bocado y bocado le habló de la mansión Dranitz, de su abuela, valiente y un poco loca, de la casa destartalada, el lago, el antiguo parque. Suena genial, exclamó Kakpar cuando ella hizo una pausa para tomar un gran sorbo de vino. Él había pedido un escalope con patatas. Para eso no hacía falta ir a un italiano. Pinchaba sus patatas, masticaba, bebía vino y no paraba de hacerle preguntas. Cuando se había construido la casa. ¿Qué uso se le había dado? ¿Qué intenciones tenía su abuela para la casa? Mi familia también tuvo una mansión en una época, explicó. Hace mucho tiempo. Tras la Segunda Guerra Mundial los rusos se adjudicaron el terreno. Y eso no va a cambiar. Sí. Jenny lo miró sorprendida. Kakpar Boronsky, propietario de una mansión. No le pegaba nada, no era un tipo arraigado, parecía más bien un artista. Un artista sensible y fiable con mucha alma, pero sin habilidad para los negocios. Entiendo muy bien a tu abuela, continuó, y por eso. No llegó a terminar la frase porque, de pronto, Jenny se sintió mal. El malestar la acogió por sorpresa. Ahora mismo vuelvo. Se levantó de un salto y corrió al lavabo. Cuando abrió la puerta vio que Kakpar la miraba con una expresión de intriga en el rostro. En el baño, Jenny dejó correr agua fría sobre sus muñecas. Al poco tiempo se encontró mejor. Vaya. Por lo visto la circulación se le estaba volviendo loca. Tal vez no debería haber bebido dos copas de Chianti. El alcohol no era bueno para las embarazadas. Aunque si de todos modos no quería quedarse con el niño, daba igual, no. Se peinó y se estudió en el espejo. Un rostro pálido le devolvió la mirada, un poco tenso, pero por lo demás volvía a estar bien. De regreso en la mesa, Jenny vació su plato y bebió otra copa de vino. ¿Sabes, Jenny? Me parece muy valiente lo que está haciendo tu abuela. Me gustaría ofrecerle mi ayuda. Como arquitecto. Por puro interés personal, no pediría nada a cambio. Ya. Jenny lo miró con escepticismo. Quería ofrecerle su apoyo. Así, sin compensación ninguna. O tal vez creía que de ese modo se ganaría a Jenny. Cacpar la miró expectante. Puedo preguntárselo, contestó ella, vacilante. Sí, por favor. De verdad que me darías una alegría. Lanzó una mirada al plato vacío de Jenny. Tienes buen apetito. Puedo invitarte a un postre. Aquí tienen un tiramisú delicioso. Jenny lo pensó. La presión en la barriga había cedido, pero no quería sobrecargar el estómago. Echó un vistazo a la carta de postres. ¿Tiramisú, helado de vainilla con cerezas al marrasquino, sapa inglés y? ¿Te vas a mudar allí? Preguntó de repente. Jenny levantó la mirada de la tentadora oferta. No lo sé. Creo que tu abuela se alegraría. Y para ti también sería una buena solución. Temporal. Esbozó una sonrisa de oreja a oreja y reprimió el hipo. ¿Cuántas copas de Chianti se había tomado? Había pedido una segunda botella cuando ella estaba en el lavabo. ¿A qué te refieres? Preguntó ella con cautela. Bueno, estás embarazada, eso es maravilloso. Un niño en el campo, en una vieja mansión, tal vez con animales. Jenny no daba crédito. Como sabía lo de su embarazo. Como si le hubiera leído la pregunta en los ojos, Cacpar continuó. Angélica me contó que habías preguntado por una clínica. Sea lo que sea lo que estés pensando, no lo hagas. Seguro que luego te arrepentirás. Un niño es una gran suerte. Angélica. Es que no podía callarse nada. En efecto, había preguntado por una buena clínica, pero con la excusa de una inflamación del apéndice. Por lo visto, su antigua compañera de trabajo había sumado dos más dos. Jenny hizo un gesto al dueño del restaurante y pidió la cuenta, que luego le dio a Cacpar. De pronto, solo quería estar sola y no había nada que se adecuara mejor a ese fin que su piso vacío, sin muebles, que pisaría por última vez esa noche. Franci. Franci. No había lo que le afligía el alma. ¿Por qué? De modo que no se podía contar con él en esas fechas. A esas alturas Kurt Erwin también era soldado de la Bermacht y había vivido su bautismo de fuego en las batallas de los alrededores de Moscú, según les había contado el tío Alwin. Me alegro de que por lo menos Walter celebre con nosotros la Navidad, dijo el abuelo. De lo contrario, solo nos reuniríamos mujeres y vegestorios en torno al árbol. Durante el invierno había tenido muchos problemas con su reuma, y en ese momento estaba sentado en la butaca muy cerca de la estufa, con una manta de lana sobre las rodillas hinchadas. ¿Qué no te oiga Heinrich? le amenazó la madre en broma. El anciano cayó y se quedó mirando afligido la estufa de varios pisos y hierro fundido decorada con ángeles barrocos y todo tipo de ornamentos y arabescos. Tras sus comentarios cínicos se escondía la pena por su nieto preferido, Amy, en el que tantas esperanzas había depositado, caído un año antes. Brigitte había sufrido un aborto natural que a punto estuvo de costarle la vida, y el doctor Albertus les dijo que un segundo embarazo podría significar su muerte. Ahora todos esperaban que el comandante Walter A. Iverson por fin se casara con su prometida para que surgiera una nueva generación de herederos. Sin embargo, el señor comandante se tomaba su tiempo, aplazaba la fecha de la boda una y otra vez con la excusa de no estar disponible. Nadie entendía su extraña actitud. —¡Va a venir! —Ya te digo yo que ya no te quiere, soltó Elfrida con malicia. —Quiere a otra y no se atreve a confesártelo. —Cierra la boca. —Rugió Francie, furiosa. —Claro que es así. —Sé que tengo razón. Elfrida se levantó de un salto, salió corriendo del salón y subió la escalera que llevaba a su habitación. Los demás oyeron cómo cerraba la puerta de un golpe. Su madre hizo un gesto de desesperación con la cabeza. —No se lo tengas en cuenta. Aún es una niña y no dice más que tonterías. Bueno, eso Francisca lo sabía muy bien, pero no dijo nada. Ella tampoco creía lo que decía su hermana menor. Conocía muy bien a Walter y sabía que no era un hipócrita. En sus cartas le aseguraba una y otra vez que la quería mucho, que siempre la llevaba en sus pensamientos, pero. —Eres la piedra angular de mi existencia, Francisca, le escribió en su última carta. Sin ti, sin la esperanza de tener un futuro feliz, esta pena me resultaría insoportable. Era por la guerra. El lado cruel del heroísmo. O a qué se refería con, pena. Esa palabra no encajaba en absoluto con el joven alegre y seguro que le había confesado su amor un año antes de forma tan tempestuosa en el cuarto de caza. Pero, claro, desde entonces habían pasado muchas cosas. Por desgracia, no le faltaba razón, la guerra continuaba, ahora la Bermacht avanzaba hacia Rusia y luchaba en los alrededores de Moscú. No lo había intentado ya Napoleón. Aunque corran tiempos difíciles, padre, le dijo su madre al anciano junto a la chimenea, celebraremos la Navidad como exige la tradición. Nos lo debemos a nosotros mismos y a todos los que confían en nosotros. Volvió a esconder una horquilla que se le había soltado en el peinado. El cabello, antes de un color cobre brillante, ahora se veía apagado y atravesado por mechones blancos, pero la energía que desbordaba por toda la casa permanecía intacta pese al dolor por el hijo menor. «Mamá es el alma de Dranitz», pensó Francisca, al tiempo que miraba con admiración su figura esbelta y erguida. Daba ánimos, apoyaba, cuidaba y pensaba en todo. En la familia, los parientes y el servicio. «Ve a ver a Elfrida, por favor, Franci. No me gusta que esté enfurruñada sola en su habitación, no le sienta bien». Francisca se levantó, obediente, recorrió el frío pasillo y subió la escalera. En la mansión había muchas corrientes en invierno, y solo algunas estancias estaban calientes, mientras los pasillos y dormitorios seguían fríos. Su madre siempre les advertía a todos que cerraran las puertas para mantener el calor en las habitaciones. De todos modos, tras el horneado de Navidad siempre olía de maravilla en el pasillo, abajo, en la cocina, ya estarían preparando los koyatschen, unas pastas rellenas de mermelada o frutas azucaradas. También había galletas de frutos secos y kingés, las típicas en forma de niño, que la cocinera metía en latas para poder repartirlas en Nochebuena y el día de Navidad entre el servicio y los invitados. No, las costumbres navideñas ya no eran iguales que antes de la guerra. Los hombres jóvenes habían sido llamados a filas en la Bermacht, y solo unos cuantos muchachos se habían disfrazado para hacer travesuras en el pueblo. Sin embargo, con sus voces chillonas enseguida eran descubiertos, y las chicas a las que querían asustarnos se los tomaban en serio. Dos años antes, el carretero Jvad que se había envuelto en una sábana para hacer de niño Jesús, y cuando los muchachos fueron a por mine se produjo una fuerte pelea. El viejo cura Hansen entonces echó pestes de esas, costumbres paganas, y los chicos apaleados acabaron sentados el segundo domingo de Adviento, compungidos y magullados, en los bancos traseros de la iglesia. Bueno, pensó con un suspiro, y se detuvo vacilante frente a la puerta de la habitación de Elfrida. La guerra no podía durar eternamente. Seguro que el año siguiente los jóvenes estarían de vuelta en casa, y los trabajadores forzosos de Francia que estaban alojados en el pueblo, en la casa de los campesinos, regresarían a su país. Eran muchachos simpáticos, los franceses, trabajaban mucho y les entusiasmaba que su padre hablara con ellos en francés. Lo que no les contó es que lo había aprendido durante la Primera Guerra Mundial, porque estaba destinado con su regimiento en Francia. Elfrida estaba acurrucada en su cama, se había puesto el abrigado edredón sobre los hombros y escribía en su diario. Cuando entró Francisca, alzó la vista, enojada, y cerró el librito. «Tienes que llamar a la puerta». Rugió. «Perdona. Mamá cree que tienes que bajar de nuevo con nosotros». Elfrida la miró distraída. Como tantas veces, parecía que no estaba escuchando. Y bien, ¿va a venir o no? Francisca abrió las cortinas y contempló el melancólico día de diciembre. El jardín le parecía desangelado, los caminos mugrientos, en los prados había charcos por todas partes que reflejaban las ramas desnudas de los árboles. «¿Te refieres al comandante A. Iversan?» Preguntó por encima del hombro. «Sí, en el telegrama anunciaba que iba a venir. Ya tienes ganas de que llegue Navidad. Mamá nos ha comprado regalos en Baren. ¿Crees que mi vestido de color azul marino estará listo pasado mañana?» Eso era nochebuena. Su hermana menor era una chica muy rara. Los regalos le eran indiferentes, su única preocupación era el vestido nuevo que le estaba cosiendo Mine siguiendo un patrón que le había enviado desde Berlín la tía Guste. Muy moderno, con la falda por debajo de las rodillas. Como si fuera una mujer adulta. «Seguro que sí», contestó Francisca con una sonrisa. «Y estarás preciosa. Lo sé». Repuso Elfrida, con la mirada perdida clavada en el armario ropero, pintado de blanco, con un gran espejo en el medio. «Vamos, no hagamos esperar demasiado a mamá y al abuelo. Abajo hace calor, aquí arriba vas a pillar una pulmonía con este frío tan húmedo». Elfrida se levantó a regañadientes y siguió a su hermana mayor hasta la puerta. «Estoy siendo injusta», se dijo Francisca mientras bajaba la escalera con Elfrida hacia el Salón Verde. «Ya tiene 16 años y no es una niña. ¿Por qué siempre la tratamos como a una niña pequeña?» Ese año, el 24 de diciembre fue frío y gris, y cuando Francisca regresó de su paseo matutino a caballo, los primeros copos de nieve se arremolinaban alrededor de la mansión. Los perros hacía tiempo que habían olido la nieve y estaban muy excitados. Los caballos, que también habían intuido el esplendor blanco, sacudían la crin entrebufidos y no querían entrar en el establo, preferían quedarse fuera en el prado. En la mansión olía a todo tipo de hierbas y especias. La cocinera Han ya estaba mechando el lomo de corzo y lo preparaba para el horno. Además, habían hecho café y en el pasillo había cuencos con galletas de frutos secos. De vez en cuando llegaba alguien del pueblo para desear unas felices fiestas, y el cartero, la señora que ayudaba con la colada y la vieja Lupe, que siempre echaba las cartas, recogieron sus regalos y se tomaron un café con una pasta de Navidad y, por supuesto, un licor. En el salón ya se erguía el gran abeto que Mine y Liz habían decorado el día anterior con estrellas de papel, manzanitas rojas y velas blancas para la celebración con el servicio. El árbol de Navidad de verdad, el que lucía bolas plateadas, pajaritos y tiras de colores, estaba en el cuarto de caza, donde más tarde celebraría la noche buena a la familia más cercana. Francisca echó un vistazo rápido al guardarropa, pero no vio un abrigo de uniforme ni unas botas, aún no había llegado. Su madre estaba en el salón con Mine y Liz, y su padre con los abuelos en el cuarto de caza, donde ya ardía la chimenea. En la escalera se le acercó Elfrida con el vestido aún sin coser. «¿Dónde está Mine? Tiene que coser el dobladillo. Está ayudando a mamá en el salón. ¿Por qué no te lo coses tú misma?» Preguntó Francisca. «No sé hacerlo». Se lamentó la joven al borde de las lágrimas. «Lleva el vestido a mi habitación, te lo acabaré yo», le ofreció a su desesperada hermana. «De verdad. ¡Ay, Francie, eres la mejor hermana, la más bonita, la más querida!» Exclamó Elfrida, y se lanzó de pronto al cuello de Francisca, agradecida. Tuvo que zafarse del abrazo exaltado o de lo contrario se habrían caído las dos por la escalera. Francisca tenía prisa, aún tenía que envolver los regalos. Para la abuela había tejido una chaquetita suave de lana rosa, para Elfrida, un amplio pañuelo para los hombros que quedaría perfecto con su vestido azul. El abuelo recibiría unos calcetines de lana tejidos a mano, y su madre unos preciosos gemelos para el teatro que había comprado en Siverin. Para su padre había ampliado la fotografía de la mansión y la había enmarcado, quedaría bien con los muebles del cuarto de caza. Además, envolvería en papel navideño un volumen de poemas de Olderlin y lo decoraría con un lazo rojo. Era el regalo de Walter. ¿Qué le entregaría él ese año? Otro volumen de poemas de Rilke. Una pulsera de plata de Rusia. O una cajita con dos alianzas de oro. ¡Ay! Estaba exultante solo con su llegada. Ansiaba que la estrechara entre los brazos, oír el latido de su corazón cuando la arrimara contra el pecho. Jamás podría confesarle todos los sueños locos y pecaminosos que la asaltaban antes de quedarse dormida. Ni siquiera cuando estuvieran casados y fueran el uno del otro. Cosió volando con la aguja y consiguió envolver sus regalos en preciosos paquetes y ponerles cartelitos antes del mediodía. El almuerzo de ese día era escaso por tradición, sopa de gallina con arroz, pan y un ligero vino del Mosela. Su padre había vuelto de la finca vecina, a la que había ido a caballo tras el desayuno para llegar a un acuerdo amistoso sobre una disputa de límites del terreno. Saltaba a la vista que lo había conseguido, le brillaba la cara de satisfacción. Si sigue nevando así, mañana podremos ir con los esquís a la iglesia. Exclamó, y señaló la ventana con la cuchara sopera. Ojalá las calles estuvieran transitables, suspiró en cambio la abuela. Francisca no pudo disimular su preocupación ante el comentario. Seguro que pronto llegará el comandante, intervino su madre, y puso una mano a modo de consuelo sobre la de su hija mayor. Una fina capa blanca cubría ya el adoquinado, la grava y los arbustos de enebro del jardín estaban manchados de blanco y en los charcos nadaba una nieve medio derretida gris y viscosa. Dos o tres camiones pasaron por la carretera a ritmo lento, además de algunos vehículos tirados por caballos que transportaban barriles de cerveza y madera. Francisca vio a un grupo de lugareños que trasladaban dos abetos pequeños. Para Navidad existía una ley no escrita según la cual tenían que ir a buscar sus árboles de Navidad al bosque de la mansión. Daos prisa, chicas, las apremió su madre. Heinemann ya ha enganchado los caballos. El inspector Heinemann sustituía a Schneider, que estaba luchando con la Bermacht. Ahora empezaba la «parte agotadora» del día, como siempre decía Elfrida. Hacia las dos se interpretaba en la escuela del pueblo un auto de Navidad, al que también estaban invitados el cura y la señora varonesa y su familia. Antes, cuando eran pequeñas, podían participar. Mientras los chicos preferían el papel del posadero malvado, las chicas, por supuesto, querían encarnar a la Virgen María. Casi siempre los niños de las fincas señoriales iban disfrazados de ángeles o pastores, solo Hobbes pudo interpretar una vez al posadero. «Antes nosotras llevábamos las alas de plumas de ganso», afirmó Elfrida entre risitas cuando ocuparon las sillas que habían preparado para ellas en la abarrotada escuela. «Chist», le conminó su madre. Era de una belleza tan increíble y al mismo tiempo tan triste que a Francisca se le llenaron los ojos de lágrimas. Conocía de memoria cada palabra, sabía perfectamente cuando un niño se quedaba encallado, quién iba a perder el ala y por qué por detrás, junto con los angelitos, se cuchicheaba tanto. Seguro que justo en ese momento uno de los pequeños necesitaba ir con urgencia al lavabo. El coro entonó, «De lo alto del cielo vengo yo», y Francisca cantó a pleno pulmón mientras a su lado Elfrida se sorbía los mocos. Una vez más, no llevaba pañuelo de bolsillo y se limpiaba la nariz con la manga del abrigo en un gesto muy poco distinguido. Más tarde, cuando la actuación llegó a su final feliz, niños y profesores se arremolinaron en torno a la varonesa. Su madre elogió la actuación y agradeció la invitación, luego entregó al profesor o en un regalo para la escuela, que casi siempre eran lápices, cuadernos y gomas de borrar de colores, tizas o un mapa nuevo para colgar. A continuación, todos los niños podían meter la mano en la gran bolsa que Elfrida les ofrecía. Dentro estaban las galletas de frutos secos y los quingees que había hecho la cocinera, pero también caramelos envueltos de colores y las ansiadas piruletas con sabor a cereza. No estaba permitido escoger, había que agarrar lo primero que cayera en las manos. El discurso de agradecimiento del profesor Wen solía verse interrumpido por agudos chillidos. Sonaba horrible, los pequeños se tapaban los oídos y los niños mayores corrían a las ventanas. Tened cuidado con las alas. Se quejó el profesor Wen. El año que viene las volveremos a necesitar. Fuera se habían reunido los pastores de la comunidad para dar la bienvenida a la Navidad. Entraban en todas las granjas, donde les servían licor y les pagaban el sueldo de todo el año. Las trompetillas de metal pasaban de generación en generación, se guardaban todo el año en los graneros y guardillas, empañadas y abolladas, pero daba igual, su sonido seguía siendo igual de horrible. Pese a que no era su obligación, las señoras nobles también daban un donativo a los pastores y a cambio recibían un concierto ensordecedor. Luego, por fin podían subir al coche de caballos y regresar a la mansión. Era un milagro que los caballos no huyeran con semejante escándalo. Debía de ser por la magia de la Navidad, que, como todo el mundo sabe, también sienten los animales. En cuanto volvían a sus establos decorados con ramas de pino y muérdago, recibían una ración adicional de comida. En el patio no había ningún vehículo de la Vermacht cuando el inspector Heinemann detuvo el carruaje frente al porche de columnas. Francisca oyó el suspiro de decepción de Elfrida. Su madre también parecía un poco preocupada, pero no dijo nada. Ella cayó y procuró que no se le notara la angustia. Mil miedos asaltaron el corazón de Francisca. Ya las estaban esperando. Liz les recogió los abrigos y les llevó calzado limpio. Llevaba escritas en el rostro la ilusión y la feliz tensión ante el gran acontecimiento. En el salón donde el servicio ya se había reunido para el festivo reparto de regalos se oían murmullos, y por todas partes olía agujas de abeto y repostería. Su padre, con el traje de cazador, esperaba en la puerta entornada. A su lado estaba la abuela, vestida de negro ceremonioso y, pese al dolor infernal que sufría en las rodillas hinchadas, el abuelo, recto como un palo y sin bastón. Ahí vamos, querida. Exclamó su padre cuando las damas llegaron, y le indicó a Liz con la cabeza que abriera la puerta del salón. El año anterior estaba también Walter, pensó Francisca con tristeza, mientras entraba en el salón al lado de Elfrida. Encendieron las velas del gran abeto, apagaron el resto de las luces, y todos admiraron absortos el árbol de Navidad y su decoración de colores. El viejo cura, Hansen, leyó la historia de Navidad con el mismo patetismo que en la iglesia, luego su padre dirigió unas palabras a los empleados, les agradeció su lealtad, el duro trabajo, habló de la época que vivían, que era como una prueba, y expresó su esperanza de que todas las víctimas del pueblo alemán no fueran en vano. Alrededor, a todo el mundo se le ensombreció el semblante y rodaron algunas lágrimas. También en las familias de los empleados habían caído hombres. Y, aun así, nuestro Señor nos regala todos los años la estrella de Belén, concluyó su padre el discurso. La luz que anuncia el nacimiento del Salvador. Pongamos nuestras esperanzas en él, os guiará y llevará la lucha del pueblo alemán a un fin pacífico. El año pasado el discurso de papá sonó mucho más pomposo, recordó Francisca, pero entonces aún esperábamos que esta maldita guerra terminara pronto. Volvieron a encender las lámparas del salón y todos se sentaron a la larga mesa para disfrutar de la comida de Navidad con los señores y su familia. Consistía en una sopa de gallina con nata y huevo, luego había cabeza de cerdo con col rizada y bolas de patata y para terminar pudín de nata agria con arándanos en conserva. Además, el Señor les obsequió con un barril de cerveza y dos botellas de licor. Antes, cuando había más hombres en la mesa, había un gran barril de cerveza y uno pequeño con aguardiente de trigo casero, pero ahora los únicos hombres adultos que quedaban eran el viejo mozo de cuadra, Yosca, y el inspector Heinemann, que era cojo de una pierna, además del abuelo y el varón. ¿Crees que aún va a venir? Susurró Elfrida, abatida. Creo que sí, contestó Francisca sin mucho convencimiento mientras comía sin apetito la col rizada. No quería comer demasiado, porque después la celebración continuaba en el cuarto de caza. Allí le esperaban las auténticas delicias que había preparado la cocinera. La tradición mandaba que los empleados no trabajaban después de la celebración de Navidad, y que la familia de los señores se las arreglaba sola en Nochebuena. Tras la comida, el servicio se despidió y regresó a sus dependencias, mientras la familia Bondranitz se sentaba a la mesa en el cuarto de caza. Fuera, al otro lado de la ventana, ya era noche cerrada. Bajo el brillo de la lámpara eléctrica del patio Francisca vio a remolinarse los copos de nieve. Eran gruesos y, cuando el viento los arrojaba contra los cristales de la ventana, se quedaban pegados. Brigitte bajó con ellos. Tras el aborto se sentía muy débil y casi siempre estaba tumbada en la cama, pero quería pasar la Nochebuena con la familia. El teléfono, dijo Elfrida en cuanto tomó asiento en el cuarto de caza. Tenía el oído muy fino, pero hasta ese momento Francisca no percibió el sonido que llegaba del salón rojo, donde estaba el aparato. Su padre, que ya había empezado a encender las luces del árbol de Navidad, le dio las velas al abuelo y salió. Durante unos horribles minutos Francisca imaginó infinidad de situaciones, el vehículo del ejército volcado, con las ruedas todavía girando y sus ocupantes tirados en la nieve, bañados en sangre. El cuerpo inerte de Walter, su rostro pálido y desfigurado, el abrigo en llamas. Su padre regresó y cerró la puerta. Fue breve. El comandante a Eiversan ruega que le disculpemos. Un ataque inesperado. Se pondrá en contacto en cuanto le sea posible. Sólo su madre comentó la noticia. Elfrida enterró los dientes en el labio inferior y cayó, y Francisca casi sintió alivio. Por lo menos no era un accidente, estaba sano y salvo. Y ante una orden de entrada en acción no podía hacer nada. Hasta pasado un rato no sintió una profunda decepción. No iba a llegar. No iba a verlo, a sentirlo. Toda la añoranza, las ilusiones, habían sido en vano. No nos dejemos doblegar, continuó su padre y animó con la mirada al grupo. Tengamos una fiesta alegre, queridos. Dios se llevó a nuestro Eini a su reino, pero protegerá a nuestro Hobst y seguro que nos lo devolverá. Ven a mis brazos, Margarit, te agradezco todo tu amor y lealtad, no hay en el mundo mejor esposa que tú. Estrechó a su mujer entre sus brazos y luego se volvió hacia sus hijas. Ahora os toca a vosotras, mis chicas. Se abrazaron todos, se desearon una feliz Navidad, y se controlaron para no apesadumbrar a los demás. Hacía dos años que ni Hobst ni Eini se sentaban con ellos bajo el árbol de Navidad. Sus sitios permanecían vacíos. El futuro de Dranitz estaba en manos de Dios. Francisca. Finales de octubre de 1990. El holandés Van der Bus miraba preocupado la puerta de la bodega de la mansión, tras la cual se encontraba su amplio almacén de muebles. Se quitó las gafas y las limpió a conciencia. No, no había contrato de alquiler con el municipio. Es una lástima. Es un almacén realmente fantástico, con mucho espacio y encima seco. ¿Está usted segura, señora varonesa? Francisca se impacientó. ¿Qué manía era esa de dirigirse a ella continuamente como, señora varonesa? Detrás estaba de nuevo Pospuscheit, que no perdía ocasión de incordiarla. Me apellido Ketlar, le corrigió con aspereza. Pretendo renovar a fondo el edificio. No me sirve para nada un almacén de muebles en el sótano. Tardó un tiempo en encontrarlo, porque solo iba a Dranitz de vez en cuando. Muque, que era amiga de Anyang Kars, la secretaria del alcalde, le había ayudado a buscarlo. Muque valía un imperio, Francisca no sabía que habría hecho sin esa criatura alegre y encantadora. Señora Ketlar, insistió con obstinación el holandés, me resulta imposible vaciar el almacén en tan poco tiempo. ¿Cómo voy a encontrar algo adecuado tan rápido? Tal vez le gustaría echar un vistazo. La puerta del sótano era de acero, Francisca la conocía bien. Antes, en el espacio que se encontraba detrás, se cortaba la carne de los animales cazados, la dejaban colgada y la conservaban. Bajo el sótano había otra estancia, pequeña y alicatada hasta el techo, donde se despellejaba y despedazaba a los animales. El abuelo había sido un gran cazador en sus tiempos, su padre menos, pero sus hermanos Hobbs y Any estaban a la altura del abuelo. A Francisca solo le gustaba la caza por los perros, la muerte no le atraía. La puerta de acero chirrió. Probablemente el marco estaba deformado por culpa de la mampostería. Los recibió un olor mohoso al ignito. A Van Der Busch le costó encontrar el interruptor anticuado, marrón oscuro y redondo, con una rebaba en el medio que había que girar. La iluminación era la típica de la RDA, una lámpara de sótano atornillada al techo que arrojaba una luz mortecina y amarillenta. Francisca vio un caos de mesas y sillas apiladas unas encima de otras, armarios junto a la pared, bufés, cómodas, arcones, cuadros y dibujos enmarcados. — ¡Dios mío, qué hace usted con todos esos muebles! — exclamó. El holandés acarició el respaldo de una silla con la mano en un gesto profesional y le explicó que llevaría la mayoría de los objetos a un restaurador. Otros los vendería. Tenía que calcular muy bien para no perder dinero. A Francisca no le parecía que fuera a perder dinero. Al contrario, se iba a forrar. Seguramente había comprado todos esos preciosos muebles antiguos por unas migajas, tal vez incluso los había rescatado de la basura. La gente de aquí estaba loca por las baratijas de las empresas occidentales de venta por catálogo. Los padres de él que, por ejemplo, habían comprado un nuevo tresillo con tapizado de tejido vaquero. Esto es madera de roble, del período de los fundadores, afirmó ella con conocimiento. Y esto, vié de Meyer, y detrás veo estilo imperial e incluso modernismo. En medio de la sala, oculta debajo de todo tipo de sillas y muebles pequeños, había una imponente mesa de roble. En el salón grande había tres de ese tipo. En las reuniones de cazadores o grandes celebraciones familiares ponían las tres mesas juntas, y podían sentarse hasta cincuenta personas. Me interesaría esa mesa de ahí, continuó Francisca, tras un repaso exhaustivo. ¿Tiene las sillas a juego? Sí, claro, señora Barr, eh, señora Ketlar, justo ahí detrás, espere, que se las enseño. Mientras buscaba las sillas con esmero, Francisca estudió los armarios y cómodas y vio varias estructuras de cama de madera tallada. Pintadas de negro, tenebrosas, al gusto de principios del siglo XX. Tal vez podría lacar la madera de blanco. Oiga, señor Van der Bus, dijo Francisca al holandés, le propongo un negocio. Yo le dejo este espacio del sótano durante medio año sin alquiler y a cambio escojo algunos de sus muebles. El hombre estaba entusiasmado, elogiaba alguna que otra pieza, y cuando comprendió que Francisca entendía de muebles y seleccionaba con determinación los mejores, negoció un año entero. Ella accedió. El espacio del sótano carecía de interés de momento para las reformas. Había espacio de sobra en otros lugares para guardar cubos de pintura, utensilios y materiales. El sótano de la mansión era enorme, y había estancias que, aparte de ella, solo conocían Mine y Carlerich. En su momento habían escondido allí la plata de la familia y las joyas de su madre, pero aún así los rusos lo encontraron todo. Hacía una semana que la mansión, el parque y el lago volvían a ser de su propiedad. Había convocado a su abogado en Dranitzi, para que todo fuera correcto, llevaron a un notario de Baren que había aceptado su caso pese a la ingente sobrecarga de trabajo, de modo que la entrada en el registro de la propiedad también estaba hecha. Ella, Francisca Ketlar, era de nuevo señora de la mansión Dranitz, aunque las tierras que antes pertenecían a la mansión estuvieran en manos de otros. ¿De qué le servían campos, bosques y prados? Su sueño era la mansión, el parque y el lago, los lugares donde había pasado su infancia y juventud. Tras la larga y descorazonadora espera en condiciones deplorables, ahora se sentía liberada. Sumida en una actividad frenética, de noche apenas dormía unas horas, se pasaba todo el día en pie, solucionaba un montón de asuntos, recorría la zona, encargaba materiales de construcción, reclutaba obreros, hacía planes y cálculos aproximados de los costes. Estaba como embriagada. Iba a recuperar lo que se había destrozado, reconstruir lo que se había desmoronado. Ojalá su madre hubiera vivido. Con lo que deseaba poder regresar a Dranitz. Ahora era ella, Francisca, la que llevaba a cabo lo que a su madre le había sido negado. Las primeras noches en la mansión las pasó en el antiguo cuarto de las criadas, en el jardín. Cuando empezaron las reformas se mudó a la antigua lavandería, donde instaló una cama y un colchón que compró en unos grandes almacenes. Nada caro, pero bastante más cómodo que el tambaleante catre donde había dormido durante varios meses y que le había destrozado la espalda. Falco observaba a su dueña junto al almacén, decidido a ahuyentar a todos los intrusos. Durante el día tenía que vigilar que no se fuera al consum a saquear el mostrador de salchichas. A petición de los vecinos del pueblo, había accedido a permitir que la tienda siguiera de momento en la mansión. De todos modos, aún no estaba claro qué iba a ocurrir con los supermercados de la RDA, pero mientras existiera el consum los habitantes de Dranitz no tenían que ir a comprar en coche, algo que les iba muy bien, sobre todo a la gente mayor que no estaba motorizada. Era importante estar a buenas con la gente, demostrarles que no había regresado como varonesa engreída, sino como una buena vecina. Por supuesto, las relaciones eran distintas que antes, cuando el varón von Dranitz se sentía responsable del bienestar de los vecinos del pueblo. Muchos trabajaban directamente en la finca, pero los demás, operarios y pequeños campesinos, tenían estrechos vínculos con la mansión. La familia von Dranitz celebraba las fiestas de pueblo con ellos, los niños de la mansión iban a la escuela del pueblo y todos los domingos y festivos el varón acudía con su esposa y sus hijos a la iglesia a escuchar el sermón. Francisca se despidió del comerciante holandés de muebles, del que recibió una llave del almacén y el permiso de sacar algunos muebles seleccionados en caso de necesidad. Subió exultante la escalera, que ya estaba cubierta con un plástico. Arriba, las reformas ya estaban en marcha. Habían arrancado el papel de la pared y los suelos, y Francisca había comprobado encantada que bajo el linoleo aparecía el viejo parqué de madera casi intacto. Solo en algunos puntos se veía negro por la humedad y habría que sustituir la madera. Lo primero que yo encargaría arreglar sería el techo, le propuso Karl Pechstein, al que todos llamaban, calle. Hasta que no sea impermeable, es una tontería que empecemos, porque en menos que canta un gallo tendrá toda la casa llena de moho. No resultó fácil encontrar una empresa de techadores decente en la zona. Al final, Francisca llamó a una empresa de Frankfurt que iba a enviar a un empleado para hacer una inspección, pero de momento no había aparecido nadie. Tendría que insistir. Lo malo era que por la mañana cada llamada de teléfono era una pelea. El único aparato que funcionaba se encontraba en la oficina del alcalde, y cuando Gregor Pospuscheit estaba presente era imposible llamar. Había acordado con las autoridades locales que la oficina podía seguir en la mansión hasta diciembre, pero por el bien de todo sería mejor que no permanecieran más tiempo bajo el mismo techo. Y las ventanas, tiene que ponerlas todas nuevas, señora varonesa. No sirve de nada que el techo sea impermeable si luego la humedad penetra por las ventanas, le había dicho Calle. Desvió la mirada hacia los grandes ventanales, que, en efecto, necesitaban un saneamiento urgente. Calle se había erigido en director de la pequeña tropa de reforma y se tomaba su función muy en serio. No solo porque quisiera impresionar a Muque. Pospuscheit, el nuevo director comercial de la nueva cooperativa agraria, lo había despedido a él y a unos cuantos más. Por motivos empresariales, dijo, pero en realidad el señor presidente estaba enfadado porque Gerda Pechstein, la madre de Calle, le había arrebatado la casa del inspector delante de las narices. Francisca estaba resuelta a ofrecer trabajo a Calle y sus amigos. Los jóvenes eran los que más merecían su dinero por las reformas de la mansión. Casi como era antes, pensó con una sonrisa, solo que pronto me quedaré sin dinero y tendré que vender la casa de Königstein. Tiritó de frío. No era de extrañar, llevaba lloviendo desde primera hora de la mañana, y por las ventanas de la primera planta, que no cerraban bien, entraba una desagradable humedad. En el pasillo había una fila de sacos de plástico azul, llenos hasta los topes de papel de pared viejo y linoleo destrozado, que Falco olisqueaba con desconfianza. Calle había prometido llevarlos a un vertedero cercano en los días siguientes. Francisca prefería no saber si se trataba de un vertedero oficial de la RDA o de una escombrera ilegal. Calle se había limitado a comentar que allí lo hacía todo el mundo. Francisca pasó junto a las paredes sin papel, de las que se caía el revoque en grandes pedazos, y por detrás aparecieron los ladrillos de color rojo claro con un aspecto sorprendentemente nuevo. Sólo las juntas se desmoronaban, tendrían que rascar la vieja argamasa y volver a pegar las piedras, una tarea ardua pero necesaria. Suspiró. De momento, el aspecto de los antiguos dormitorios de la familia era realmente desalentador. Se dirigió a la ventana con otro suspiro e intentó distinguir en el horizonte los pueblos que le enseñaba su padre cuando aún era pequeña, pero con la intensa lluvia apenas se distinguía nada. El otoño se acercaba a pasos agigantados, pensó angustiada, y cuando llegara el invierno todo resultaría mucho más difícil. Por primera vez desde que Dranit volvía a pertenecerle se sintió agotada y dudó de poder superar las tareas pendientes. No era de extrañar. Necesitaba con urgencia unas horas de sueño. Y algo caliente. Si por lo menos pudiera encender una de esas estufas de madera. No eran las mismas que antes. Eran más pequeñas y contaban con unas placas de tierra refractaria que conservaban el calor. Los ocupantes de esas habitaciones en tiempos de la RDA debían de haberlas usado mucho, porque alrededor de ellas las paredes y los suelos estaban cubiertos de hollín. Falco, que seguía a Francisca como una sombra, se separó de su lado y corrió al baño. De allí llegaban voces exaltadas hasta el pasillo, calle y sus compañeros discutían de nuevo sobre un problema que acababa de surgir. Francisca se obligó a mirar hacia adelante. Tenía que aguantar unas semanas más, y luego al menos habría dos estancias habitables. Después todo sería más fácil, porque tendría un lugar al que retirarse. El agua busca su camino, oyó la voz potente de calle. Puede ser perfectamente que venga de fuera. O de arriba. Chorradas. Eso es una cañería rota. Está muy claro. Mira eso, es cardenillo. La tubería del latón se ha ido al traste. Ese era Wolf Cotisque, el mejor amigo de calle. Solo ayudaba a última hora de la tarde en las reformas porque trabajaba como tractorista en la cooperativa. Los buenos conductores de tractor eran importantes, pues Puscheik no iba a despedirlo tan rápido, aunque tuviera esa intención. ¿Hay algún problema? Preguntó Francisca, y pasó por encima de un cubo lleno de baldosas descartadas que estaba en el umbral de la puerta. La pared está húmeda, le comunicó calle, y le enseñó una gran mancha en el muro que quedaba al descubierto. Seguramente una cañería rota. Francisca asintió. Las cañerías de agua eran del siglo anterior. No recordaba que su padre hubiera ordenado cambiarlas, y en tiempos de la RDA, y en eso coincidían todos los ayudantes de las obras, no se había renovado casi nada. Podríamos remendar la tubería, continuó calle con gesto escéptico, pero puede que mañana salga el agua por cualquier otro sitio. Francisca asintió. Calle tenía razón, necesitaban un instalador. No tenía sentido reparar la tubería y alicatar de nuevo para luego tener que arrancarlo todo otra vez. Calle prometió encontrar un buen instalador. Hasta entonces quería dedicarse a las paredes y techos de las habitaciones. Retirar el revoque antiguo, rascarlas juntas, llevarse los escombros. ¿Cuándo podré vivir aquí? Preguntó Francisca. Calle se rascó la nuca de exuberantes rizos y contestó, pensativo. E. Como pronto dentro de tres semanas, diría, siempre y cuando el clima ayude. Si sigue como ahora, no conseguiremos que el yeso se seque. Tres semanas más. Gimió ella. Pero cuando venga mi nieta necesitará una habitación decente. No puede vivir eternamente en casa de los Rokovsky. No puede ser antes. Los hombres se miraron y se encogieron de hombros. Claro, murmuró Wolf. Todo puede ser si uno quiere. Estupendo. Francisca sonrió aliviada. Confío plenamente en usted. Seguida de su perro, salió del baño y echó un vistazo al reloj, ya eran las cinco y media. Con suerte aún localizaría a alguien en la empresa de techadores. Pospuschet ya se habría ido de la oficina, así que podría hablar por teléfono con calma. Le habían dado una llave del vestíbulo, donde Anjang Kars tenía su lugar de trabajo y donde estaba el teléfono. Además, le habían permitido usar el retrete y el lavabo mientras su baño no estuviera listo. Aquel día el pasillo estaba especialmente oscuro por culpa de las pesadas nubes de lluvia que cubrían el cielo como un edredón gris. La oficina municipal, con sus austeros muebles de madera y las paredes sin decorar, poco antes le había parecido fea y triste, pero ahora casi le daban ganas de mudarse allí. Estaba limpio y caliente, tenía baño y retrete e incluso una mesita de té con un fogón. Muy distinto de la habitación húmeda y fría en la que se alojaba en esos momentos. Bueno, masculló, y dejó a un lado la angustia. Déjate de comedias. Hubo una época en la que no sabía si ibas a sobrevivir a la siguiente noche. Que son unas cuantas molestias en comparación con la guerra. En la empresa de techadores contestó una mujer joven que le comunicó que en ese momento estaban muy ocupados, pero que la semana siguiente enviaría a alguien. Puede darme una fecha más concreta. Insistió Francisca. Me gustaría estar presente para enseñárselo todo a su empleado. Además corre prisa, el techo tiene goteras en varios puntos y llueve a mares desde ayer. La joven prometió ocuparse de ello y colgó. Francisca también colgó el auricular del gancho, pero en vez de subir de nuevo se quedó un ratito más sentada en la silla del despacho, acariciando la cabeza de Falco. Le gustó que le pusiera el caliente en la rodilla. Debería también renovar el cableado eléctrico. Se suponía que no podían ser los originales, los que hizo poner su abuelo. Bueno, se lo preguntaría a calle. Fuera, por fin la lluvia había parado, pero a cambio unos espesos velos de niebla rodeaban la casa. Al día siguiente llamaría a un agente inmobiliario de Königstein, un conocido que antes iba como invitado a su casa de vez en cuando. Cuando Ernst Wilhelm seguía vivo. Conocía la propiedad, sabría apreciar que valía la pena vender. Necesitaba el dinero para seguir allí, solo cubrir de nuevo el tejado exigiría una suma de cinco cifras. Tampoco iría mal una calefacción de gasoil. Ojalá Ernst Wilhelm estuviera a su lado, él sabía de esas cosas. Aunque seguramente ni siquiera habría estado de acuerdo en vender la casa de Königstein. Habían trabajado mucho durante todos esos años, apenas habían disfrutado de tiempo libre. Ernst Wilhelm estaba muy orgulloso de la casa, había dibujado él mismo los planos y luchado mucho con los arquitectos por cada detalle. Lo siento, pero Dranitz es más importante. No solo para mí, sino para toda mi familia. Esta casa nos unirá de nuevo a todos. Soy una Bondranitz y cargo con esa obligación, la misión que me ha encomendado mi familia, pensó afligida. De pronto le dio la sensación de que se le congelaban los pensamientos. Debía de ser por el frío. Estaba helada, necesitaba con urgencia la chaqueta de punto gruesa que se había comprado en Baren. En la primera planta se oían golpes cada vez más fuertes, lo que en realidad era una buena señal, pues los obreros parecían avanzar. De todos modos, en ese momento solo deseaba que los chicos se fueran a casa para poder meterse en la cama, bajo el edredón calentito. Dormir, suspiró, y se levantó, cansada, de la silla de Anyangkars. Necesito sin falta dormir unas horas seguidas. De lo contrario no aguantaré. Que sigan con sus martilleos y golpes, voy a sacar el perro un rato y luego me acostaré. Que cierre calle con llave, para eso le di la copia. Mientras Falco hacía sus necesidades fuera, ella esperaba impaciente en la puerta. ¿Qué hacía el perro tanto tiempo en la niebla? Otra vez estaba cazando una Marta fisgona. Sintió un vacío en su interior que no auguraba nada bueno. No se estaría resfriando. Tenía la garganta un poco irritada y le dolía al tragar. No te pongas enferma ahora, se reprendió, tienes que aguantar. Por lo menos las próximas semanas. Falco apareció en la oscuridad, se sacudió, pasó corriendo por su lado y subió a la primera planta. Odiaba el plástico que cubría la escalera, había tardado un tiempo en sentirse preparado para pisarlo. Arriba, los obreros habían terminado el trabajo del día y se cruzaron con ella en la escalera, le dieron las buenas noches y calle le ofreció por enésima vez una habitación en casa de sus padres. Aquí no se puede vivir, señora varonesa. Se va a poner enferma en medio de las obras. Soy dura de pelar, joven, repuso ella, y agradeció con educación la oferta. No, no iba a abandonar la propiedad. Estaba comprometida con esa casa, la iba a vigilar y proteger. Allí quería pasar los últimos años de su existencia, y allí quería morir. Pero no tan pronto, pensó afligida cuando cerró la puerta de la casa detrás de los obreros. El temblor interior dio paso a los escalofríos, el corazón le palpitaba con fuerza y tenía frío y calor a la vez. Así que era un resfriado, por lo visto con fiebre. A los setenta, una no era tan resistente como a los veinticinco. Subió a rastras los peldaños, agotada, acarició el pellejo húmedo del lomo de falco, que la esperaba arriba, y estuvo sopesando qué hacer. Anjang Kars, la amable secretaria del alcalde, no tenía un paquete de aspirinas guardado en el cajón del escritorio. Por supuesto, la semana anterior se quejó de su sensibilidad al tiempo, por eso siempre tenía a mano unas cuantas pastillas para el dolor de cabeza. Francisca regresó al vestíbulo de Pospuscheit y abrió el cajón del escritorio de Anne, donde, en efecto, había una cajita de aspirinas con diez unidades dentro. Francisca tragó con cuidado dos a la vez y se metió el paquete en el bolsillo de los pantalones. Sería ridículo que no lograra controlar un resfriado tan tonto. Su dormitorio provisional estaba helado. Francisca se envolvió en una chaqueta gruesa de lana y luego se metió bajo el edredón. Ya tiritaba de frío, notaba manos y pies helados y, pese a la aspirina, empezó a dolerle la cabeza. Mañana me encontraré mejor. Solo necesito dormir una noche entera, decidió. En efecto, pronto cayó en un sueño inquieto y febril, no paraba de dar vueltas entre gemidos, atormentada por sueños salvajes. Veía infinidad de cubos negros llenos de escombros, ordenados en filas, que rodaban sobre sí mismos como un enorme ejército. Que vienen los rusos, oyó que gritaba alguien. Tenemos que huir. Los cubos rodaban sobre las colinas, dibujaban profundos surcos negros en las brillantes ondas color violeta plateado de la barcea, se acercaban a la mansión. Francisca se despertó gritando asustada y se tomó dos pastillas más. La fiebre y la jaqueca remitieron durante un rato, y en su lugar apareció un intenso dolor de estómago. Hacia el amanecer volvió a dormirse, completamente agotada, y soñó con un prado lleno de vacas mugiendo. Señora baronesa. Oyó de pronto que la llamaba de lejos una voz masculina que le resultaba familiar. Hola. Está usted despierta. Aún está durmiendo, contestó una voz de mujer. Voy a ir a verla un momento. Muque. No era esa Muque. Francisca abrió los ojos y comprobó que fuera ya volvía a haber luz. Un ataque de tos se ocupó de despertarla del todo. Se sentía fatal, le dolía todo el cuerpo, notaba la cabeza pesada y espesa. Se sentó con mucho esfuerzo, se puso los zapatos y se acercó con paso tambaleante a la ventana. Abajo, en el patio, estaba calle en medio de un rebaño de vacas de color blanco y negro. Eran unas grandes vacas lecheras Holstein con las ubres a rebosar. Los delirios no cesaron ni cuando Francisca se frotó los ojos varias veces y parpadeó.